¡Suscríbete al canal! Radio de la Sierra Tandil. Somos acelerando a fondo en nuestra temporada decimocuarta de vida. Nos aprestamos para vivir una jornada formidable desde lo climático. Si usted nos está siguiendo vía streaming por el canal de YouTube de los amigos de Mvisión, una jornada maravillosa, plenamente soleada. Si no te lo contamos, si estás prendido por AM 1180, Radio de la Sierra y la gran cadena del Zonal. Un gran día ideal para vivir, para disfrutar del automovilismo deportivo zonal. Y aquí estamos para llevarte las alternativas de la segunda fecha del apasionante campeonato 2021. Cortito y picante, el campeonato de las mayores del sudeste. Marisierras A, Marisierras B y la categoría minicross se dan cita aquí en el trazado de la ciudad de Tresarrollo sin el TC del 40. El que lamentablemente ayer ya desistió de estar arrancando, al menos en esta parada, su temporada, al igual que lo hizo en San Cayetano, la ausencia del 40, más allá de que ayer se dieron cita un par de protagonistas, es el tema que seguramente tiene sin dormir a la dirigencia de la asociación de corredores, pero que trabajará y que no bajarán los brazos para intentar estar mil hacia adelante el 19 de septiembre en La Prida, por qué no, arrancando un torneo que veremos cómo lo van acomodando. Aquí se ha corrido ya actividad de series de Super 5, tenemos mucho para contarte y para transmitirte. Gerardo Rodríguez, buen día, bienvenido. ¿Cómo te va, Leo? Buen día para vos, para los compañeros, para la audiencia. Como bien decías, se llevó a cabo el Super 5 de Marisierras A, donde la primera tanda la corría Rodolfo Aldazoro y Manuel García. La ganó Rodito Aldazoro. La segunda tanda, el mataco Sebastián López Islas con Juan Francisco Escala, ganaba el tandilense López Islas. La tercera tanda, la semifinal entre Aldazoro y López Islas, ganaba Rodito Aldazoro y se rompía la planta impulsora. Algún problema en el auto del mataco López Islas, que le puso punto final a la actividad del día domingo. Y la final entre Baños y Aldazoro la ganó Rodito Aldazoro. Se corrió en las tres series de Minicross. La primera la ganó Federico Pedone con auto de seguridad. La segunda la ganó Felipe Llané. Y la tercera serie de Minicross la ganó Lionel Reynosa, que fue la más rápida. Lo que tiene que ver con Marisierras B, también se llevaron a cabo las tres series. La primera la ganó Marcos Costas, que fue la serie más rápida. La segunda la ganó Juan María Álvarez. Y la tercera serie que acaba de finalizar la ganó Eugenio Dormechea. Muy bien, esa es la noticia. Lamentablemente hoy, después de pasar a la semifinal del Super 5, López Islas tienen un problemita con los balancines. Igual que en la jornada de día sábado decidieron levantar y no romper el motor, pero había hecho un buen entre en la categoría y una gran segunda fecha. El otro era campeón de APAC. Ya tendrá revancha, seguramente a corto plazo. Señores, tenemos actividad de la más potente en instantes. Aquí estamos en Tres Arroyos. Le damos la bienvenida a las firmas comerciales. En la voz del negro Martín Ferrari y del gran Gustavo Schiflé. Esto es Acelerando a Fondo, temporada 14. En De La Garma, Agroberna, contratista rural, junto al automovilismo deportivo. Avenida Barrera 106, De La Garma. Amortiguadores Gabriel, estándar y competición. Repuestos de tren delantero y traseros, nacionales e importados. Casa Central, RON265, WhatsApp 2983, 46003, Tres Arroyos. En Chávez, Rodolfo Aldazoro, consignatario de Hacienda. Invernada, cría y gordo, servicio de transporte. Rodolfo Aldazoro, consignatario de Hacienda. Mi 355, celular 02-983-1546-4242. Adolfo González Chávez. Le doy la bienvenida al resto del equipo en el sector de la Zona Baja. Presenta... Presenta Farmacia Gali, junto a Mauricio Gali, en la B de Mar y Sierras. Farmacia Gali, informa su nueva dirección. Rodríguez 1491, teléfono 444-8509, Tandil. Luciano Bustamante, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido, viejo. Buen día. Luchito. Muy bien, ya lo vamos a tener a Luciano Bustamante en la Zona Baja. Adrián Torres, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen día para vos y para toda la audiencia. Ya desde el sector de Parque Cerrado. En breve empezamos a charlar con protagonistas y te invito a llamar. Se va a alargar la primera serie de la más potente, señores. Tenemos a Escala y a Aldazoro. Aldazoro y Escala en ese orden. Se pone en marcha cuando el semáforo cambiaba de rojo a verde. Rodito toma la punta, seguido por Escala rápidamente. La máquina de Carlos Garmendia se va acomodando en la tercera posición por delante de Fabián Latorre. Uno que vuelve. Juan Villa Mayor Competición. Motores y Yasis. Atención en pista. Mar y Sierra. Este es el 40. APAC TSS. Juan Villa Mayor Competición. Tacuarí 1407. Celular 02284. 1561-2201. Hola Barría. Gana Rodito Aldazoro. Una buena largada de Rodito. Lo sacó dos, tres autos de ventaja a Juan Francisco Escala. Va a cumplir la primera vuelta Rodito Aldazoro. El segundo es Escala. El tercero, el rojo que pasa recién, es el auto de Garmendia. Cuarto está Fabián Latorre. Quinto, Miguel Ayelo. Sexto, Juan Manuel Pascuali. Un segundo, 35. La diferencia entre el puntero Rodito Aldazoro y Juan Francisco Escala. A ver, Lucho, si te tengo en la zona baja. Luciano Gustamante. Taller Integral de Luis Gómez, junto a Mar y Sierras B. Roca 700, María Ignacia Vila. Carlos Daniel Cebrián e hijos contratista rural. Trabajos de cosecha, junto al automovilismo zonal. Celular 02262-1556-4453. Sección Chacras, Clarás. Sí, el chavo de Villa Cacique, Barquer. Los escucho desde la radio. Ojalá podamos ir a la prida. Y me manda una foto de la noble Karina, ¿eh? Qué grande, qué linda radio para escuchar AM, señores. Estamos en Radio de la Sierra, AM 1180. Y en la gran cadena del zonal, ya te vamos a contar por dónde nos podés escuchar también, Gana Aldazoro. Tenemos dos vueltas y fracción de carrera cumplidas para Rodito, líder de esta serie clasificatoria. Detrás está la máquina de escala y Carlos Garmendia. Van buscando la zona baja. A ver, Lucho, si te tengo. Manuel Arnau de Ganadería Pastoril. Asesoramiento en el manejo del pasto. Desarrollo de sistemas ganaderos. Talleres de pastoreo. Búscanos en www.manuelarnaude.com El equipo de Acelerando a Fondo está asegurado en Río Uruguay Seguros. La aseguradora oficial del turismo de carretera. En Tandil, su productor asesor amigo es Luis Marini. Río Uruguay Seguros. Transita la tercera vuelta y lo vemos a Rodito Aldazoro. El auto número dos, el negro y verde, le gana con buena diferencia. Juan Francisco Escala, el auto rosa que está en segundo lugar, le gana por dos segundos. Ahí lo vemos en primer plano a Rosas. Ahí lo vemos al rojo de Garmendia, el amarillo de la torre. Y ahí pasa el tandilense Miguel Ángel. Ahí él lo cierra el pelotón Juan Manuel Pascuali. Una vuelta más para Rodolfo Aldazoro. 38.97, más de tres segundos. Un segundo por vuelta el hacer Rodito. Aldazoro le gana la final del Super 5 a Matías Baños. Por eso se encuentra alargando adelante la primera de las baterías clasificatorias. Ayer Baños era el bicampeón, el dueño de la Pol. Hay que marcar que ya no lo tendremos, Gerardo. A Emanuel Pérez Bravo en competencia, el Tiki. Así es, estaba todo plasmado para que minutos después de las 11 larga su final del turismo 4000 argentino en La Plata. Un amigo lo esperaba, lo traía en avión hacia Tres Arroyos. Sí, escuchó bien, en avión lo traían al Tiki para que forme parte de la competencia. Bueno, una neblina intensa en La Plata hizo que el cronograma sea modificado y la final sea a las 2 de la tarde. Muy bien, estamos en la última vuelta de competencia. Rodolfo Aldazoro ya entró en el último giro de carrera. Aquí viene Rodito con buena distancia por sobre sus rivales. Segundo está Juan Francisco Escala, tercero Garmendia, cuarto La Torre. Va Aldazoro para la victoria. Con mucha diferencia gana Rodito, Aldazoro, más de 3 segundos y medio con Juan Francisco Escala. Va a ganar Rodolfo. Sí, señor, aquí viene, lo espera la bandera, cuadros a Aldazoro con la mecánica del Charo Álvarez. Va a ganar Rodolfo, Aldazoro en el escenario de Tres Arroyos. Va a ganar, ganó. Victoria, victoria para Rodito. Se queda el de Gustavo Pérez, maquinarias, con el triunfo en la primera serie clasificatoria de la categoría Marisierrasá. Estás escuchando Acelerando a Fondo con todo el automovilismo zonal. Presenta Gustavo Pérez, maquinarias, agrícolas, concesionario oficial en San Cayetano y la zona de Apache, Sociedad Anónima y Tansi, Sociedad Anónima. Tu próxima sembradora es de Gustavo Pérez, maquinarias, agrícolas, independencia 993, teléfono 2983, 508989, San Cayetano. Ganó Rodito Aldazoro, le ganó por 4 segundos 30 a Juan Francisco Escala, que fue segundo. El tercero, Carlos Garmendia, a 5 segundos 28, cuarto, Fabián Lartorre, a más de 6 segundos, quinto, Miguel Ángel Ayelo, a 10 segundos, sexto, Juan Manuel Pascuali. A 21 segundos ganó Rodolfo Aldazoro la primera serie de Marisierrasá. Agro Sierras de Tandil, una larga trayectoria en la venta de máquinas agrícolas, representante oficial de Mainero, Apache, Sestani, Giorgi y más, junto a sus pilotos Carlos y Daniel Sebrián. Agro Sierras de Tandil, Ruta 226 y Falucho. Metalúrgica El Volcán, 55 años fabricando tinglados, galpones, hilos, autoconsumo y semilleros de calidad. El Volcán de La Prida para todo el país. Avenida Pereira, 1990, teléfono 2284 496325, La Prida. Hola muchachos, obviamente se darán cuenta que está lleno de gente, ¿no? Totalmente. No vamos a andar disfrazando algo... Que se ve por las cámaras. Que se ve por las cámaras, ¿no? Está. Nosotros, o sea, nos encargamos de informar lo que nos piden, que sea sin público la carrera. Creo que hubo algún cambio ayer en cuanto al tema municipal y la gente a través de Motoclub, a través de Facebook, dio cita a que vinieran. La verdad que hay muchísima cantidad de gente. Algunos nos marcan, dicen que impotencia, no va a poder ir, no poder haber ido a la carrera. Claro, ayer por las redes sociales del club informaron que iba a haber un remanente de entradas. Pero por la tarde. Pero por la tarde, exactamente. Lo informaron en... Si se meten en la cuenta de Facebook del Motoclub de Tres Arroyos, lo van a encontrar. El saludo para Aldo Capdevile, también prendido. Tu paso obligado por Chávez es GNC Chávez, abierto las 24 horas. Agua Caliente, Minishop, carbón, leña, hielo y gas envasado. GNC Chávez, abierto las 24 horas. Reconquista 1085 y Ruta Nacional 3. Tomás Moli agradece el apoyo de... Bazar El Arca, Carnecería El Torito, Cepeda Construcciones, Gonet Hijos, Contratista Rural, Electra 2M, Rutas y Hortalizas Clark, Gomaría El Cholo, Grupo Asegurador La Segunda, Hernández y a la mentirosa SRL. Heriberto Mena, Repuestos y Herramientas, 40 años a su servicio. Somos agente oficial de Total Energy y Lubricantes V7. General Paz, 565, teléfono 02983, 482002, González Chávez. Alan Chafraix, transporte de cereales y explotación agrícola, junto al automovilismo zonal. Teléfono 2262-505270, Juan N. Fernández. Transporte Fernando Suar, cargas generales, cereal, arcilla, piedra, absolutamente todo. Celular 2281-565211, Belgrano 257, Villa Cacique. Repasamos algo de lo que se ha corrido, Rodríguez, hasta el momento aquí en el escenario de la ciudad de Tres Arroyos presenta. Presenta, Gomería El Vasquito, líder en reparaciones del Vasco Acuña. Junto a sus pilotos, Ariel López, Gustavo Coldeira, Daniel Cebrián, Martín Araquistáin y Emiliano Grazun en el automovilismo. Calle 713, Manzana 41, teléfono 022-64-492028, Clarás. La primera serie de minicross la ganó Federico Pedone. Entró el auto de seguridad por un toque entre Miguel de Marco y Marco Guisi. El hombre de la Madrid quedó a la vera del camino, luego se lo vio culpable. Por ese toque fue excluido. Ganó Fede Pedone, le ganó por tres décimas a Justo Ibarili. Tercero, Taraborili. Cuarto, Sebastián Fernández. Quinto, Ramiro Augusto. Sexto, Luca Ferrini. Séptimo, Brian Ussidinger. Como decíamos, abandonó Miguel de Marco, excluido Guisi. La segunda serie la ganó Felipe Genés. Segundo, Arguello. Tercero, Berti. Cuarto, Pereira Matías. Quinto, El Picante. Pereira, su hermano. Sexto, Da Chile. Séptimo, Tomás Moli. Octavo, Rubén Larriú. Noveno, Alberto Bardín. Y la tercera serie de minicross, la más rápida, la ganó Leonel Reynosa. Segundo, Emilio Pedone. Tercero, Maxi Santiago. Cuarto, Franco Terucci. Quinto, Rodolfo Díez Donofrio. Sexto, Gonzalo Ábrego. Séptimo, Diego Rubio. Octavo, Ayrton Egli. Noveno, Emiliano Huisi. La pre-final más rápida fue la ganada por Leonel Reynosa, la tercera serie. En Chávez, Esperra, Servicios y Repuestos. Mecánica en general. Venta de repuestos SKF, INA, Lux, Bosch. Aceites Total, YPF, Petronas y Valvoline. 25 de mayo, 125. Adolfo González Chávez. Usted me dice, Adrián, si tiene protagonistas en el sector de boxes. Allí, antes le doy la bienvenida a Luciano Gustamante. Lucho, ahora sí, buen mediodía, viejo, bienvenido. ¿Cómo te va, Leo? Un buen mediodía para vos, para los compañeros, para toda la audiencia. Bueno, aquí estamos, ya listos para comenzar a comentarles todo lo que vaya pasando con esta nueva fecha, la segunda del año de las mayores. A ver, Adrián, en el sector de boxes, dale, te tengo, presenta la información. Presenta Car Service La Prida, Lubricentro, Mecánica Integral. Car Service La Prida, de Juan y la Raza, y Joaquín de la Águila. J.A. Martínez, 1763, camino al balneario. Contacto, 2284-5836-72. Con el ganador, en este caso, de la primera batería, de Maricier Raza, Rodito. Buena victoria, excelente, y también arrancate bien con el Super 5. Felicitaciones. Buen día, muchas gracias. Como te decía, hacíamos que un sabor amargo, porque tenemos el auto, bueno, una, son las funciones mangas traseras, la encontramos la noche. Así que, bueno, pudimos ilusionar, y hoy tenemos volviendo el auto que teníamos ayer, así que estamos contentos por eso. Aprendimos a alargar también, eso también es importante. Teníamos una cosita en el auto, y que Chino y Pichi nos funcionaban realmente gracias a ellos. Así que, bueno, agradecerle a todo el equipo que ha hecho el esfuerzo muy grande para estar en esta carrera acá. A mis familias que están todos mirando el cháver, a mi vieja, a mi hermana que hace siempre la torta. A todos, a todos, realmente, bueno, nos quedan varios días para, varias notas para saludarlas, así que, bueno, de poco lo vamos a ver a todos. Felicitaciones, gracias. Gracias a todos. A todos, Juan Lázaro. Muy bien, señores, cuando se pone en marcha la segunda serie, se quedó parado. Manuel García, como le pasó en San Cayetano, por afuera Baosa, por adentro Matías Baños, llegan a la variante número uno, hacia la derecha tienen que doblar, adelante el bicampeón de la categoría, el de la Madrid, marca distancia, Rodríguez. Mala largada de Manuel García, que quedó anteúltimo en la fila india, gran largada de Bernabé Osa, lo emparejó en la largada por afuera Matías Baños, al momento de frenar en la curva número uno, Bernabé se tuvo que guardar, por eso Matías Baños, el que estamos viendo en primer plano, es el que gana en la segunda serie, la más potente. Manuel Arias, consignatario de Hacienda, compra y venta de ganado, junto a la Peña Auto Club La Prida. Agradecen a clientes y sponsors que nos acompañan durante tantos años de automovilismo. Se cumple la primera vuelta con Matías Baños, de general a Madrid como líder de la contienda, tercero se va acomodando por detrás de Bernabé Osa, Manuel Arias, el múltiple campeón de La Prida, cuando bloquea va solo para ingresar a la curva número uno, Baños gana con comodidad y autoridad. Con EIT, ventas y servicios, tenemos la maquinaria que necesitas para tu campo, nuevos, usados, tinglados, alimentación y forraje, contáctanos al 2284 55 98 68 La Prida. Gana Matías Baños, señores, gana la carrera, el piloto de la Madrid, a ver Lucho si te tengo en la zona baja. Con buena diferencia ahora Matías Baños, por sobre Bernabé Osa, después del sobresalto de la primera curva, hace diferencia este campeón. Acondicionamiento Quequen SRL, secado, zarandeo, acondicionamiento de granos, lavado de cereal, junto al automovilismo deportivo. Avenida Circunvalación entre 550 y 554, teléfono 022 62 15 51 70 68 Quequen. Adelante, adelante Matías Baños de la Madrid, Rodríguez. Buena diferencia hizo Matías Baños, dos segundos 24, le sacó a Bernabé Osa. Lo lindo, lo interesante, está por el tercer lugar entre Manuel Arias, Carlos Santiago, Manu García. También se quiere sumar a ese pelotón, en otra historia está Baños, en otra historia está el segundo Bernabé Osa. Cierra el pelotón en el sexto lugar, Juan Manuel Basolo. Termina, tiene, girando por el 38 89, tremenda vuelta de Matías Baños, señores, tremenda vuelta de Matías Baños. El piloto de General La Madrid mete un vueltón aquí para cerrar la mitad de la competencia, tremenda vuelta de Mario. En repuestos de Paoli, disponemos de kit completos de platos de freno y patines. Pulmones bloqueador de aire para adaptar a unidades Mercedes-Benz 11 14 y 15 17. Ford, Dodge, Chevrolet, para reemplazar sistema de freno hidráulico. Lisandro de la Torre 833, teléfono 445 0578. Matías Baños viene para cerrar una nueva vuelta de carrera, es la segunda serie de Marisierra Sala, que se corre aquí entre Cerroyos, se zambulle en la curva inicial hacia la derecha, detrás el resto a un mundo. Bernabé Osa, lejos del líder de la contienda, los propios Arias, también Bernabé Osa. Ahora, distancias que me parece ya son que de sentenciar la batería. Exactamente, gran diferencia, acá hace 6 segundos en 4 vueltas. Le hizo Matías Baños al segundo Bernabé Osa, que lo tiene cada vez más cerca. Al tercero, hablamos de Manuel Arias, que se alejó del cuarto, Carlos Santiago, que lo tiene cerca. Al quinto, Manuel García, que se alejó del sexto. Juan Manuel va solo, va a ser en la última vuelta a Baños, Leo. Entra en la última vuelta Matías Baños, señores, en la segunda de tres baterías clasificatorias para la más potente. Tendrá cajón vacío la tercera porque no estará López Islas. Adelante Baños, última vuelta. Adelante Baños, el de la Madrid, señores. Aquí viene el joven cartista, múltiple campeón del karting de APPK y el regional, buscando la zona baja, Luciano Bustamante. Y con mucha diferencia, corriendo contra el reloj, viene Matías Baños, que se va a encarar la última curva. Gana Matías Baños, va a entrar en la recta principal. Buena diferencia, veremos quién es la serie más rápida, va a ganar Baños. Sí, señor, aquí viene en la matritense, ve la cuadriculada, va a ganar Matías Baños. Se queda con la victoria, triunfo, triunfo para el joven de la Madrid. Segunda serie adentro para Matías Baños. Buen rendimiento, con mucha autoridad, gana esta segunda batería de tres de la clase A de Marisierra. Esto es Acelerando a Fondo, temporada 14. Presenta Carnicería y Fábrica de Chacinados Villa Mañe, junto a su piloto Bernabéosa. Avenida San Martín, esquina Francia, celular 02983 1555 3477 Adolfo González Chávez. Fue más rápida la primera serie, la ganada por Rodito el Danzoro. Esta la ganó Matías Baños, tardó 4 segundos, 3 milésimas, 4 minutos, 3 segundos, 313 milésimas para el total de las 6 vueltas. Le ganó por 9 segundos, 11. A Bernabéosa, que fue segundo, el tercero Manuel Arias, a más de 10 segundos. Carlos Carpi Santiago fue cuarto, a 10 segundos, 75. Quinto Manuel García, a más de 12 segundos. Sexto Juan Manuel va solo, a más de 18. Matías Baños, las 6 vueltas, tardó 4 minutos, 3 segundos, 313 milésimas. La primera serie, la ganada por Rodito el Danzoro, las 6 vueltas, las dio en 4 minutos, 2 segundos, 778 milésimas. En la dulce, Angeli Maquinaria, representante en todo el sudoeste bonaerense de Sembradoras. Fabi Mat, junto a sus pilotos, Mauricio Gali, Damián Daza y Andrés Angeli. Angeli Maquinaria está en calle 26, número 1240, de la dulce, 2262-5149-22. El contacto, somos representantes de Fabi Mat. Cebolla Motores, de Marcelo Sinali. Preparación y alquiler de motores, especialidad Renault. Celular, 02983-155-6622, San Cayetano. Aquí estamos siguiendo las mayores, un buen fin de que habiliten el público de una buena vez. Nos dicen los amigos con el 2262, cómo se ve en directo, me preguntan. Ahora se los mandamos. Seguimos la transmisión desde Pihuey, también prendidos los muchachos de la cena de los jueves, que esperan poder estar pronto en los boxes de Marisier Razajos, Ignacio Furth, ¿no? Esperando que le termine el auto Walter Alifraco para incorporarse a la clase A de Marisierra. En Rauch, repuestos Alfa. Prenos, embrague, suspensión. Stock permanente, tenemos absolutamente todo. San Martín 956, teléfono 154-58-3207, Rauch. Repasamos cómo quedaron las series de Marisierras B. La primera serie de Marisierra Sá, que fue la más rápida y la ganó Marcos Costas. Tardó 4 minutos, 12 segundos, 765 milésimas. Para dar el total de las seis vueltas, fue segundo Matías Erpeldin a 380 milésimas. Tercero Andrés Ángeli a 1 segundo, 34. Cuarto Fabio Pedersen a 2 segundos, 84. Cuarto Damiandaza a 13 segundos. Sexto Agustín Caparrosa, más de 7. Séptimo Mauro Rollo. Octavo Mauricio Gali. Noveno Cristian Juárez. Décimo Armando Rubio. El ganador fue Marcos Costas. Justo Vivarelli saluda a Pérez Hogar, Héctor Juan Zabalza, Cooperativa Agropecuaria de Tandil, Carnicería La Criolla, YPF Los Cerros, Agencia Oficial Pachela y Agomaría El Hornero. Muy bien, me reclaman del sector de boxeos, así me voy, presenta. Presenta MC Implantes, junto al automovilismo zonal y a los pilotos de la peña Autoclub La Prida. MC Implantes, Alem 268 Tandil. Te escucho. Con el ganador de la segunda batería, Matías Baños, el campeón. Matías, buen rendimiento, te quedaste con una buena victoria. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, contento de lograr la victoria. Por ahí el auto no está como ayer, pero bueno, seguiremos trabajando para lograr el rendimiento que tuvimos el sábado. Así que contento, y bueno, seguir por esta línea, y bueno, va a ser bastante difícil el fin de semana, el domingo, así que contento porque el auto funciona bien. ¿Pasa por una condición de pista o se hizo algún cambio en el auto para hoy? Hicimos un cambio en el auto y no le gustó, así que bueno, veremos qué decisión tomamos para la semifinal. A trabajar, gracias. Gracias a vos, agradecer a mi familia, a mi viejo, a Pevete, a Ferán Noli, a Oscar Chacina, a la familia Armachea, a Néstor, a mucha gente de la Madrid y de la zona que nos está ayudando, a Chino Wallsville y Uranga, y bueno, queremos seguir por esta línea el fin de semana. Matías Baños. IM Competición de Mauricio Islas, construcción de autos de competición. Atención en pista, celular 2284-667620, Parque Industrial La Prida. Estamos por AM1180, Radio de la Sierra, por el canal de YouTube de EM Visión, con Ezequiel Bustos a la cabeza y todo un gran equipo de tarea, Nelson Andrioli, Federico Corti, Viviana Darrochi y Ailén Andrioli. Nos podés escuchar en 107.3 Valcarce, 97.1 La Z en San Cayetano, estamos en 93.1 en Chávez, 100.3 en De La Garma, ya te digo dónde estamos en Fernández, te escucho, dale. Estoy con Bernabé, o sea, el segundo en este caso en esta batería. Buena serie, Bernabé, buena largada sobre todo. Bueno, sí, la verdad que sí. Buenas tardes para todos. La verdad que linda, linda largadita, dice, y bueno, intentamos por afuera con Baños, pero bueno, él venía por la cuerda y no nos vio. Así que nada, esperar con muchas ganas la próxima carrera para, bueno, para seguir para adelante. ¿Difícil correr con más tía? Bueno, sí, sí, creo que tiene un muy buen auto él. Nosotros estamos trabajando un poquito en lo que es el chanxi que recién arrancamos con Hanson. Y bueno, la verdad que, nada, salimos con unas pruebas que no pudimos probarlas el sábado. Las estábamos probando ahora, así que lo estamos usando para un poco de prueba también. Felicitaciones. A seguir así. Bueno, gracias. Dejame agradecer a toda la familia, a todos los niños que viven el día del niño, a toda la gente que me acompaña acá, a mi equipo, a todos los chicos. Y bueno, esperemos tener una linda carrera. Bernabéu. 101.1 en Fernández. Varios cajones vacíos. Por eso quedaron cuatro para esta serie. No está el Mataco López Islas, que tendría que haber largado la competencia. Y el Tiki pero es bravo, el otro que tendría que haber largado. Exactamente, señores. Y adelanta Alonso en una buena movida. Miral Gallego, como ave Fénix, se recupera, aprovecha. Bueno, hay cajones vacíos, hermanos. Alguien los tiene que ocupar por afuera. Lo pasa Araquistán en el momento de la partida. Se va acomodando de traje a Ancaterino y el Puma, Sebastián Signali. Hay tres campeones de la más potente en pista. Pelean por las tres posiciones de vanguardia. Le quedó el huequito al gallego Raúl Alonso, porque el que estaba delante suyo no largaba. Era el Mataco López Islas, por eso largó mejor. Por el lado más limpio, si se quiere. Por el lado del tránsito está en primer lugar el gallego Raúl Alonso. Ahora da la sensación que Martín Araquistán lo empieza a buscar. Se empiezan a alejar y va a la maniobra de superación. O no, veremos qué pasa acá, Leo. De Chávez a toda la zona. Servicio de pulverización de Ignacio Codagnone. Contactos al 2983 50 72 75 González Chávez. Gana el gallego Alonso, señores. Segundo Araquistán y tercero Giancaterino. Cuarto es Sebastián Signali en esta primera vuelta de carrera. ¿Qué pasa en la zona baja? ¿Cómo van llegando, Lucho? Lo comienza a apretar un poco ahora Martín Araquistán. Se sube un poquito el piano también Juan Carlos Giancaterino. Se viene de lucha por la punta de la carrera. Veremos qué pasa en los relojes Amén propiamente de la batalla individual que tengan por la posición de vanguardia. Atención zona, Ariel Ahumada, auxilio las 24 horas. Remolque y traslado de livianos y pesados a cualquier punto del país. Agenda 011 38 88 26 15. 011 38 88 26 15. Vamos a resolver tu problema. ¿Cómo es en la comparativa, Gerardo, esta primera vuelta de velocidad lanzada? Es más lenta que la primera vuelta, tanto de Rodito como también la de ganada por Matías Baños. Le gana por cuatro décimas Alonso a Araquistán. Tercero Juan Carlos Giancaterino a un segundo 44. Cuarto Sebastián Signali a más de dos segundos tres. Gana Raúl Alonso. Va a cerrar la tercera vuelta. Confía en la producción de su campo a la consultora. El mejor lugar para vender sus granos y haciendas. El mejor lugar para comprar los insumos que su campo necesita. Damos servicio de pulverización y realización de rollos. Consultora Agropecuaria Juárez. Teléfono 022 92 45 42 42 Benito Juárez. Adelante señores. Está Raúl Alonso. Segundo Araquistán. Tercero Giancaterino. Cuarto. La máquina que le corresponde a Signali. Cruzaremos el meridiano de carrera. Ya lo hicimos. Pero parece que lo busca por todos lados. Dale Lucho abajo. Está realmente entretenida. Está serio. Araquistán no se va por vencida. A la parte por suelo Alonso. Exactamente. Lo va a buscar Araquistán. Veremos por qué van a quedar menos vueltas. Pero lo busca ahora Martín por adentro. Pero por afuera Raúl Alonso frena con tranquilidad en la uno, Leo. Sí. Es un intento de sacar de los espejos. Veremos si tiene alguna maniobra un poco más clara Araquistán con respecto a Alonso. ¿Qué dice la ampolleta en comparativa con las demás baterías clasificatorias? Es más lenta. La mejor vuelta de Raúl Alonso fue 39.7. Mientras tanto que la de Baños y la del Dasolo, que fue la más rápida, giraban en 38 y moneditas. Viene siendo más lenta esta tercera serie. Cuando se va quedando, lamentablemente, Sebastián Sinali a la vera del camino. Venimos para la última vuelta de la contienda. Aquí viene Alonso. Señores, ahí está. Sinali tirado. Alonso encara la principal. Comienza la trepada. Aplica toda la potencia. Última vuelta. Última vuelta para Alonso. También para Araquistán. El Caimán 2 intentará buscar un hueco en los metros finales de carrera. Gana Alonso por ahora el de Juárez. Gran largada de Raúl. Alonso lo pudo superar a Martín Araquistán. Y después empezó a cerrar su ritmo. Martín lo busca. Le saca el auto de los espejos. Pero todavía no tiene ninguna maniobra libre para superar. Veremos cómo transita en el curvón por última vez. Ahí va Alonso. El azul. El rojo. El segundo, el de Araquistán, que bloquea. Muy bien, señores. A ver si puede salir mejor armado. Pero Alonso a la defensiva intentará volver a ganar una batería después de mucho tiempo. Aquí viene, señores, el gallego para ganar la serie. Va a ganar. Ganó. Victoria para Alonso. Para el otro ahora campeón de la más potente de la monomarca de Apse. Gana Alonso el de Juárez después de mucho tiempo. Encontró, sí, los huecos. Aprovechó las ausencias. Y en una buena partida, Alonso vuelve a saborear las mieles del éxito en la más potente. Esto es Acelerando a Fondo por la 1180, Radio de la Sierra Tandil. Presenta Eduardo César Celuce. Caños de escape estándar y de competición. Eduardo César Celuce. Avenida Hernán Apesteguía. 1027. Teléfono 02983-471540. San Cayetano. Fue la serie más lenta de las tres. Esta, la de Raúl Alonso, tardó 4 minutos, 9 segundos, 800 milésimas para el total de las 6 vueltas. Fue segundo Martín Araquistáy a 472 milésimas. Tercero Juan Quencaterino a 2 segundos 28. Abandonó a 2 vueltas Sebastián Zinali. En esta serie faltaban, ¿qué? Tendría que estar largando. En el primer lugar Sebastián López Isla. Pero como el problema que comentaba Leo por el cual no pudo seguir participando. Y estaba también para participar en esta serie el tiki Emanuel Pérez Bravo. Pero ya confirmamos que no va a estar presente este fin de semana. Marcos Arguello saluda a... Lubricentro Fico. Carpintería en aluminio de Iván Huerta. Dorinci Materiales. Carnicería Belio. Madecons. Lodechairo Comidas para Llevar. Transporte Dilema. La Herrería. Panadería El Deleite. Federico San Martín Veterinario. Cecilia Gallardo Esteticista. Roberto Heredia, productor de seguro. Y a Textil Fe y C. El saludo para Pati Florencio desde Fernández. Está prendido. Estamos también en activa. Me dice Lucho Menéndez. 97.9 en Adolfo González Chávez. Buena transmisión. Se ve bárbaro. Nos dicen aquí los amigos. Fírmenos. No, no los tenemos a todos agendados. Andamos con amigos por Mendoza. Se escucha perfecto. Buena transmisión. La próxima de Rauch. Creo que no estamos. Pero en Tandil seguro dice Marcelo Zarzaba. El piloto de APAC. El saludo para él. Aire de campo. Donde se fusiona lo campestre con lo urbano. Lago Marcino. La Josefina. Morrison Cueros. Y las mejores marcas del país. Aire de campo. Acompaniendo a sus pilotos. Juan Francisco Escala. Manuel García. Y Benicio Reynosa. Casa Central. 25 de mayo. 365 San Cayetano. Nueva dirección en Benito Juárez. Avenida Libertad. Y Rivadavia. En De La Garma. Marivet SRL. De Juan Pedro Fuch. Pulverizaciones aéreas terrestres. Siembra aérea. Apoyando el automovilismo deportivo. 2-9-8-3. 51-25-30 De La Garma. Muy bien señores. Aquí estamos. ¿Qué nos queda por repasar de lo que se ha ocurrido en el comienzo de la mañana rápido? La segunda y tercera serie de Marisierras B Moreno. Presenta Más de Marcelo Zarzabal. Mecánica integral de nacionales importados. Venta de aceites, baterías, kit de distribución. Incorporamos tecnología Bosch para un mejor diagnóstico computarizado de tu auto. Más de Marcelo Zarzabal. Nueva dirección. La Prida 961. Celular 2494-64-34-19. Habíamos repasado la primera serie que había sido la más rápida. De las tres la ganaba por el tandilense Marcos Costas. La segunda serie la ganó Juan María Álvarez. Tardó 4 minutos, 13 segundos, 620 milésimas para el total de las seis vueltas. Fue segundo Pablo Zabelli. A un segundo 57. Tercero Daniel Fernández. A más de seis segundos. Cuarto Damián Colón. Quinto Carlos Ebrían. Sexto Pablito Prieto. Séptimo Erickson Caglini. Octavo Nacho Codagnone. Noveno Alan Chafray. Se recargó con cinco segundos al auto de Nacho Codagnone. Por un toque al auto 39 de Erickson Caglini. Tienda Tecno. Representante oficial de Recapados Guerra y Vanda Vipal. Recapados Premium con garantía. Financiación y el mejor precio del mercado. Tienda Tecno. Tecnología en reconstrucción de neumáticos. Celular 2262-4176-84. Lo vería. Presenta Gustavo Pérez Maquinaria. Tu próxima sembradora es de Gustavo Pérez Gerardo. La tercera serie de Madrid-Sierras Vela. Ganó Eugenio Dormachea. Tardó 4 minutos, 14 segundos. 762 milésimos para el total de las seis vueltas. Fue segundo Joaquín Aedo. A un segundo 0.16. Tercero Sebastián Iriarte. A un segundo y medio. Cuarto Matías Iriarte. A más de 4 segundos. Quinto Carlitos Altamira. Sexto Bruno Santarén. Séptimo Rubén Rosas. Octavo Claudio González. Que pudo recuperar el motor que se rompió ayer por la tarde. Noveno Luciano Traverso. La serie más rápida de la B fue la de Costas. La segunda más rápida fue la de Álvarez. La tercera, la de Eugenio Dormachea. En Orense, corralón la quinta de Ayrton Egli. Todo para la construcción. Avenida General Paz sin número. Celular 2983-616196. Orense. Presenta Farmacia Gali. Junto a Mauricio Gali en la B de Marisierras. Farmacia Gali. Informa su nueva dirección. Rodríguez 1491. Teléfono 444-8509 Tandil. Se viene Minicross. Te escucho, Adrián. Con el ganador de la última batería, Raúl Alonso. Buena largada, Raúl. Aprovechaste, tomaste la punta y solicitaste al final. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes. Quiero agradecer a todos que me han ayudado mucho. Hemos pasado momentos que realmente el auto no funcionaba. Y estamos funcionando ahora. Gracias a Rodito, a Reynosa, que fueron ellos siempre los que están al lado mío. A Pedro, a todos los que están a ellos. Le debo todo esto porque yo, la verdad, iba a abandonar. La verdad que estoy emocionado porque lo debo abandonar no es fácil. No fue fácil, además. Hubo que aguantarlo ahora que están bien cerquita. Sí, no, pero el auto iba bien. Toma un poquito de ir a la escuela, tenemos que verlo ahora. Pero más que nada contento porque estábamos muy complicados últimamente. Así que, bueno, haber estado ahí y ganar una serie nos pone muy contentos. Felicitaciones. Disfrútalo. Bueno, muchas gracias. Y un saludo a todos y a toda la gente que ha venido. Gracias por seguir acompañando la categoría. Raúl Alonso. Taller y Tornaría Chantelaza. Repuestos y servicios John Deere y Cummins. Nueva dirección. Calle 35, 345 Juan N. Fernández. Se ponen en marcha las pre-finales de la categoría Minicross, señores. Adelante. Lo tenemos a Leo Reynosa, el de Adolfo González Chávez, que comanda las acciones. Seguido por la máquina de Fede Pedone. Van buscando la zona baja cuando hay zafarrancho, Bustamante. Comienzan a seguir ya esta parte, la parte baja del escenario. Ya poquito va haciendo diferencia. Reynosa por sobrepedale que a su vez se escapa también de la mulita. Los tres de adelante toman contacto con la recta principal. Matías Campos saluda a... Don Jojo de Oriente, Sociedad Anónima. Chino Walvili, Familia Repetti, GDP Amortiguadores. Familia, amigos y a todo Oriente. Gana la máquina de Leo Reynosa, cruza la línea de sentencia en la primera posición. El piloto de Adolfo González Chávez. Ya somos pre-finales, lo que estamos viviendo aquí. Venimos muy bien con el cronograma. Una competencia detrás de la otra. Detrás Pedone, los dos, Fede y Emilio. No tienen nada que ver. Comparten apellido. Ya tenemos primera vuelta cumplida. ¿Con qué clasificador, Rodríguez? Gana a Leonel Reynosa. Le gana por medio segundo a Federico Pedone. Tercero, Emilio Pedone. A ocho décimas, cuarto, Tomás Berti. Quinto, Cristian Taraborelli. Sexto, Franco Terucci. Séptimo, Federico Pereira. Octavo, Gonzalo Ábrego. Noveno, Ramiro Bustos. Décimo, Elton Egli. Once, Uncidinger. Doce, Moli. Trece, Marcos Huisi. Catorce, su hermano, Emiliano Huisi. Centro ELEC de Luciano Traverso. Venta de materiales eléctricos para el hogar, la industria y el agro. Centro ELEC iluminando la ciudad y la zona. Buscanos en redes como Centro ELEC. Rivadavia 555. Teléfono 2983. 42, 51, 11. WhatsApp 2983. 50, 66, 79, 3. Arroyo. Dos vueltas de 10 a las que ha sido pactada esta serie clasificatoria. Gana Leo Reynosa en la zona baja, Bustamante. Y cada vez con más diferencias aparece Reynosa por sobre el medio de Perón. Se han escapado ya luego de adelante. Veremos qué pasa en el ingreso de la recta principal. Mose hermanos, combustibles y lubricantes. Junto a sus pilotos Rubén Guarino, Matías Álvarez, Juan y Martín Anuncivay. Mose hermanos, Várquez, Villa Cacique. Muy bien señores, tenemos tres vueltas cumplidas de competencia. Se le viene Fede Pedone, lo estamos viendo, Leo transitando el Curbón. Se le viene Pedone a Leonel Reynosa. Hay tres décimas de diferencia, se quieren escapar del tercero, de Emilio Pedone. Y del cuarto, Tomás Berti. Sí señor, buen entre de Tomás Berti. Lo dijimos en San Cayetano, este chico proveniente del karting. Múltiple campeón, que ya está cuarto con el auto otrora propiedad de Alberto Pavino. El dos veces monarca de la categoría. Gana Leo Reynosa, señores. Esta es la pre-final inicial de la categoría minicross a cuatro vueltas. Quedaremos cuando hay un trompo de la máquina de Brian Ussidinger. Si Manuel alcanzó a divisar, sigue exactamente en la zona baja. Ahí queda. Aguarda que si no vuelve. Está calzado. Puede provocar el ingreso del auto de seguridad. Ahí salió, salió por sus propios medios. En Juárez, estación de servicio YPF de Raúl Alonso. Junto al automovilismo zonal, Avenida Santana, Zabalza y Sarmiento. Y Ruta 3, Rotonda Juárez. Leo Reynosa es el líder de la carrera, señores. ¿Cómo está la cosa en la pantalla, Rodríguez? Le achicó un poquitito. Leo Reynosa la lleva ahora a dos décimas en noventa. A Fede Pedone, el tercero Emilio Pedone. A más de dos segundos, treinta y nueve. Cuarto, Tomás Berti. Quinto, Taraborelli. Sexto, Federico Pereira. Séptimo, Ábrego. Octavo, Egli. Noveno, Ramiro Bustos. Décimo, Moli. Once, Marcos Huisi. Doce, Emiliano Huisi. Trece, Franco Terucci. Catorce, Brian Luzzi. Dinger. Se le viene cada vez más cerca hasta Federico Pedone. Tornería mecánica de Sebastián y Mariano Cancina. Presados, colocación de insertos, rectificación de tapas de cilindros. Pruebas hidráulicas, soldaduras de aluminio. Mar del Plata, 352. Celular, 2281. 1541. 4641. Benito Juárez. Entró pasado en la curva número uno. Reynosa lo ejecutó Federico Pedone por adentro. Cuando encontró el hueco, lo respeta Reynosa. La bala ya estaba adentro. No le quedaba otra opción. Por eso tenemos un nuevo líder, Federico Pedone, que cerrará la vuelta número 6 como nuevo comandante de esta pre-final clasificatoria, Rodríguez. Había banderas amarillas en la curva número uno porque se había pasado de largo. Ramiro Busto va a perder muchísimas posiciones. Él de San Cayetano. Ahora Federico Pedone le gana por 365 milésimas. Sale en el Reynosa. El tercero es Emilio Pedone a más de tres segundos. Empieza a hacer su ritmo. Se empieza a escapar el local. Chino Walvili Competición. Construcción de autos, reformas, estructuras. Atención en pista. Chino Walvili Competición. Celular 02262 154 16908 Juan N. Fernández. Quiere recuperar Reynosa. Bustamante abajo. Quiere recuperar la punta. Pero veremos si puede encontrar el hueco cuando se estén tomando contacto con la recta principal. Con la sangre en el ojo viene el de Chávez. El de Tres Arroyos se defiende. Serán siete vueltas de carrera en tres, dos, uno. Top para Pedone. Top para Reynosa. ¿Con qué diferencia en la ampolleta, Rodríguez? 359 milésimas. Es la diferencia entre Fede Pedone y Lionel Reynosa. Fue prácticamente tres milésimos más rápido, Leo Reynosa, de esta vuelta. El resto en un mundo totalmente diferente. En la próxima vuelta haremos un clasificador rápido para saber cómo viene el resto de la muchachada. Femilio Pedone se defiende de un Tomás Berti que lo busca. Pero la batalla por la punta es la que se lleva a todos los ojos. Porque Federico Pedone se defiende de un Leo Reynosa que quiere recuperar la posición. Vienen para cerrar la vuelta número ocho. Sale mejor armado Pedone. Detrás siempre Leo Reynosa. Vendemos y clasificamos. Suma Hogar. Todo lo que buscas, todo lo que querés está en Suma Hogar. Suma Hogar. Colón y Glacera Estandil. Presenta Gustavo Pérez Maquinaria Rodríguez. Gana Federico Pedone cuando transita en la vuelta número ocho. Le gana por 357 milésimas a Leonel Reynosa. Tercero es Emilio Pedone. Es más de tres segundos y medio. Cuarto Tomás Berti. Quinto Gonzalo Ábrego. Sexto Cristian Taraborelli. Séptimo Hito Negli. Octavo Federico Pereira. Noveno Tomás Moli. Décimo Marcos Huisi. Once Emiliano Huisi. Doce Franco Terucci. Trece Ramiro Bustos. A una vuelta recién ahora la está cumpliendo Brian Zwedinger. Puesto 14 para el de tres arroyos. Todos con el total de los giros. Y aquí venimos para entrar en la vuelta final. Será un mano a mano entre el de tres arroyos y el de Chávez. Su última vuelta. Última vuelta para Pedone. Última vuelta para Reynosa. Cartel de 50. A zambullirse en la curva número uno hacia la derecha. Este asfaltado recientemente reasfaltado. Parece que usted lo ve. Si no sigue vía streaming. Muy negro en su color. Adelante Pedone. Señores, marca el camino. Reynosa gana la carrera en la zona baja. ¿Quién, Bustamante? Fue el refuerzo. Haciendo la primera. Salga. Adelante Pedone. Segundo. Reynosa. Así vienen los muchachos para ingresar en la principal. Últimos metros de carrera. El mano a mano entre los hombres de Renault. Aquí viene la cuadriculada que comienza a flamear. Ya es para Federico Pedone. No hay nada más que hacer. Ganó, ganó. Ganó Federico Pedone. Se queda con la victoria en la primer pre-final de la categoría Mini Cross. Aquí en el escenario de la ciudad de Tres Arroyos. Esto es acelerando a fondo. Temporada 14. Presenta Gustavo Pérez, Maquinaria Agrícolas. Concesionario oficial en San Cayetano y la zona de Apache, Sociedad Anónima. Y Tansi, Sociedad Anónima. Tu próxima sembradora es de Gustavo Pérez, Maquinaria Agrícolas. Independencia 993. Teléfono 2983. 508989. San Cayetano. Ganó Federico Pedone. Tardó 6 minutos 21 segundos. 204 milésimos para el total de las 10 vueltas. Fue segundo, Leonel Reynosa a 234. Tercero, Emilio Pedone a más de 4 segundos 20. Que no hizo la vuelta a Hornor, sino cortó el circuito por la mitad y se guarda rápidamente. Veremos si con algún inconveniente. Fue cuarto, Tomás Berti a 4 segundos 36. Quinto, Terminó Ayrton Eglia. Más de 10 segundos. Sexto, Federico Pereira. Séptimo, Tomás Moli. Octavo, Marcos Huisi. Noveno, Franco Terucci. Décimo, Miliano Huisi. Once, Ramiro Augustos. Doce, Brian Ussidinger. Trece, Gonzalo Ábrego. Catorce, Cristian Tara Borelli. Ganó Federico Pedone. La primera pre-final de la minicross. En tres arroyos, tapas pavino. Reparación de tapas de cilindro estándar y de competición. Saes Peña, 1174. Teléfono, 2983-447832. Angeli Maquinarias es representante del todo el sudoeste bonaerense de Sembradora Fabi Malck. Junto a sus pilotos, Mauricio Gali, Damián Daza y Andrés Angeli. 22-62-51-49-22. Para comunicarte con nosotros, nos encontrás en calle 26-1240 de La Dulce Angeli Maquinaria. Transporte Reynosa. Nuevo servicio de comisiones puerta a puerta. Anota 2983-34-8847 o 2983-543-754. Envíos y retiro desde Chávez, de La Garma, San Cayetano a Capital Federal y Gran Buenos Aires. Depósito propio, entregas en domicilio, miércoles y sábados. Transporte Reynosa. Nuevo servicio de comisiones puerta a puerta. Un saludo para César Donati, prendido allí en Tandila, nuestra transmisión. Es una realidad que usted ve espectadores. ¿Qué quiere que le diga? No es mi función hacer de policía ni de vigilante. Es una realidad que hay espectadores. No se la agarren con el cartero, en este caso, con el mensajero. Es una realidad que el circuito está prácticamente repleto en toda su vuelta. Emilio Pedone agradece a sponsors, familia, amigos y a toda la comunidad de Orense. Respuestos Gagnia. Junto a sus pilotos, Damián Colón y Rubén Rosas. En Torrego, Lequerica 731. En Bahía Blanca, Brown 1038. Respuestos Gagnia. De Necochea a toda la zona. Fumicaciones terrestres, El Molino. Junto al Mono Alberti en el automovilismo. El Molino de Leandro y Gabriel Vázquez. Teléfono 02262-1562-6507. O 02262-1562-6526. Necochea. Ahí se van a remolque el auto de Gonzalo Ábrego. Hay que decir que ayer se rompió el motor de Claudio Anzorena, el 2. Pero hicieron un rejunte en Necochea para poder venir a correr en la jornada de hoy. En zona oeste, Embrague, Guzmán Multidiscos. Trabajamos con todas las categorías del país. Celular 011-2269-0247. Morón. Largan 20 en la final. Entonces, los 9 primeros de esta prueba han derecho a la final, ¿no? En principio. Es cuando los otros 9 de la segunda pre-final deben de dar de vuelta, ¿no? Los 9 de acá se lo aseguraron seguro ya. Federico Pedone, Leonel Reynosa, Emilio Pedone, Tomás Berti, Ayrton Egli, Federico Pereira, Tomás Moli, Marcos Huizzi y Franco Terucci van a la final. Sí. Directamente. Por ahora, el repechaje irían. Enviano Huizzi, Ramiro Augusto, Brian Osvidinger, Gonzalo Ábrego y Cristian Taraborelli. Largan 20. La final. Esto va a pasar lo mismo con Mari Sierra. Riat Racing de Sergio Riat, diseño y construcción de autos, atención en pista, adquisición de datos, Riat Racing, Rivadavia 1333, celular 0292-1541-4696, Coronel Pringles. La Huel Moncada en la operación técnica en los estudios centrales de AM1180, presenta Adrián Torres. Presenta Gomería El Vasquito, líder en reparaciones del Vasco Acuña, junto a sus pilotos Ariel López, Gustavo Coldeira, Daniel Cebrián, Martín Araquistáin y Emiliano Grasun en el automovilismo. Calle 713, Manzana 41, teléfono 022-64-4920-28, Clarás. Adrián Torres. Estamos con el ganador Fede Pedón, en este caso Fede. Buena victoria. Lo esperaste a Leo, lo llevaste al error y aprovechaste para alcanzar la punta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para vos, para toda la gente. Sí, la verdad que fue una linda semifinal. Veníamos fuerte. En la largada intenté, pero se defendió bien. Y bueno, esperé el momento. Entró ancho acá en la uni y lo pude meter, así que se dio linda maniobra. Iban muy parejos. Era esperar eso, ¿no? Esperar el error del de adelante. Sí, la verdad que esos rastros y andan muy parecidos. Vamos rápido los dos y era esperar un error o una pasada de largo para poder iniciar algo, una maniobra clara. No quería ir al roce sin necesidad, pero se abrió el hueco y aproveché. Y bueno, la pude ganar. Y bueno, a la última vuelta me defendí un poco. Venía con un... Me faltó un resorte en el acelerador. El pedal estaba muy blandito y me costaba hacer las curvas bien. Pero bueno, la pude ganar. Está en la final, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para todo el equipo que me hace la guanta, a mi familia y a todos los amigos que están prendidos en el crimen. Perdón, ¿eh? Estudio de abogados, Furch y asociados. Asesoramiento empresarial, pymes, sucesiones, gestión de cobros judiciales y extrajudiciales desde Puigüe a toda la región. Teléfono 02923405969. Búscanos en redes sociales como Estudio Furch. Difícil que leamos los mensajes del chat de la transmisión de YouTube. Lo voy a hacer por ahora, que tenemos un poquito de tiempo. Darío Olmedo desde Citibel. Movicar desde La Plata. Saludos para Barker y Villa Cacique. María Julia García Larriestra. Suerte para Juan, para Basolo, ¿no? Su mamá, creo que es. Sí, exactamente. Hernán Urquiza. Vamos, Gula Sebastián Fernández. Matías Herpeldin. Gustavo Acuña, también prendido. Facundo Reynoso. Buena transmisión. Mechi Lo Chino. Carmen Aldazoro. El saludo para Diego Ariel. Sí, muchachos, era sin público. ¿Qué quieren que les diga? Marcelo Tomás, yo lo celebro igual, ¿eh? Digo, lo celebro, no lo estoy marcando como una crítica. Ayer en las redes sociales se dio convocatoria en las redes sociales del Motoclub. Y bueno, y está lleno. Es una realidad. Es una realidad. Anzorena Racing. Amortiguadores de competición. Asesoramiento técnico. Servicio de telemetría. Avenida 59, calle 46. Teléfono 2262-3377-98. Neko Chega. Saludos del público no exceden. No, no, así, pará. Y también lo voy a cortar de cuajo. No me interesa, ¿eh? No me interesa. Sí, te escucho. Presenta Gustavo Pérez Maquinaria, tu próxima sembradora es de Gustavo Pérez Maquinaria. Con el segundo, Leonel Reynosa. Leo, se escapó por poquito la victoria, pero muy parejo con Pedone. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Adri. Sí, la verdad que sí, se nos acabó con muy poco. No pensé que se iba a llegar a emparejarme arriba. Y, bueno, entre medio existió el A1. Me hizo pasar muy largo. Y, bueno, me lo metí muy bien. La verdad que una muy linda mañana de parte de él. Pero, bueno, como recién hablábamos, ¿qué? Seguimos todavía un paso abajo. Sabemos que largando a los pies no le ganamos. Y, por derecho, tampoco. Doblando va muy parecido. Así que, bueno, esas cinco décimas que nacen en la reta, no queda otra que resolverla adentro. Tanto yo como todos los otros Renault. Así que, bueno, esperemos que haya, que lo escuchen un poquito más arriba y que haya un cambio de reglamento. Porque así me parece que está matando la categoría y venimos solamente a completar el podio con nosotros. A pensar en la final. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Adri. Dejámosle a toda mi familia, a Cebolla, que con el motor se la pasa laburando. Pero bueno, está como que ayer trataba de mano. Bueno, a mi viejo, que también está todo el día arriba del auto. A Caletti, a mi vieja, a mi novia, a todos mis amigos que me vinieron a ver. A mi abuela, a todos. La verdad que no me quiero olvidar de nadie, porque son muchos. A Raúl Alonso. Así que, bueno, son muchos los que van a ganar el proyecto. Y esperemos que redondear ahora para la final y que se haga todo bien. Reynosa. Se largó la segunda semifinal. Los muchachos de Renault vienen ya desde ayer, insistiendo con el tema reglamentario. Gana el campeón Felipe Jané, señores, con la primera vuelta de carrera cumplida. Segundo, Marcos Arguello. Cuando, ¿quién es? Santiago, el que se cruza. Lamentablemente, Maxi, el piloto de la ciudad de Mar del Plata, queda cruzado en la curva número uno. Y alguien más en aquel sector. Ya te voy a estar contando. Bien, perfecto. Gana la máquina de Felipe Jané, está en la zona baja. Dale, Lucho. Espreso Germendia, Sociedad Anónima. Salidas diarias de Buenos Aires. A Balcarce, de Cochía y Lomería. Encomiendas, mudanzas, servicio contra rembolsos. En Balcarce, Avenida San Martín, 3123. Teléfono 02266-4212-16. Cumplimos la segunda vuelta de carrera, señores, para la última semifinal de la categoría minicross con este clasificador. Presenta, Carnicería Villamañe. Gana Felipe Jané, le gana por nueve décimas. Al segundo, Marcos Arguello. El tercero, Maxi Santiago. Pasó recién a un segundo 41. Cuarto está justo Vivarelli. Quinto está... Cuarto está Matías Pereira. Quinto lo busca por todos lados. Vivarelli también está entretenida en la lucha. Moreno, mientras tanto, cierra el pelotón Maxi Santiago después de lo que fue el trompo. Carpintería Integral Islas, siempre junto al automovilismo zonal. Carpintería Integral Islas, única certificada por la red de carpinteros Aluar. Calle 28 y 61, Necochea. Muy bien, señores. Tenemos una nueva vuelta de carrera cumplida. De 10 a las que ha sido pactada esta última semifinal. Habrá repechaje. Los nueve primeros, si dan el total de las 10 vueltas, se meten en la final. Gana Felipe Jané, el campeón de la categoría. Señores, con la mecánica de su padre Guillermo. Segundo está Marcos Arguello, el de Benito Juárez. Aquí está la interesante pelea por la tercera posición, el de Cerro Bolsas. Hablamos del Gula Fernández, que se mantiene tercero. Me voy a la zona baja. Dale, Lucho. Buena disputa ahora por la tercera. Colocación ahí. Está pasando lo más interesante. Black Bumpe, Telcho. Las dos líderes se van escapando a la punta. Es Matías Pereira quien pelea con el Gula Fernández. Se van convidando la posición vuelta a vuelta. Ahora pasará tercero Fernández y aprovecharemos para clasificar en esta vuelta. Gana Felipe Jané, le gana por un segundo. Segundo 75, Marcos Arguello. En el tercero está Sebastián Fernández. A tres segundos, 62. Cuarto, Matías Pereira. Quinto, Justo Vivarelli. Sexto, Darío de Achille. Séptimo, Luca Ferini. Octavo, Miguel de Marco. Noveno está Alberto Bardín. Décimo, Diego Rubio. Once, Maxi Santiago. Doce, Rodolfo Díaz. Donofrio gana Felipe Jané. En La Prida va a ser repuestos y servicios de la familia Valdés. Auxilio mecánico a las 24 horas. Hidrogrúas para servicio pesado. Transporte de máquinas agrícolas a cualquier punto del país. Benito Martínez, 1386. Teléfono 02285. 42 0042, La Prida. Felipe Jané es el líder de la contienda, señores. La segunda semifinal de la clase minicross que está en pista. Nueve irán directo a la final aquí en el asfaltado de Tres Arroyos. La segunda parada del campeonato. No está el turismo del 40, no es de la partida. El TC del 40 ayer tuvo a cinco muchachos que se hicieron presentes con roturas rápidas en el comienzo de la mañana de Kevin Mena. Luego de Alejo Iribarne ya quedaban tres soldados. Repetti, Alberti y Baraco, estos dos últimos con sus respectivos invitados. Obviamente que se definió no correr. Gana Felipe Jané, señores. Aquí en Tres Arroyos son seis vueltas de carrera y fracción las cumplidas. En Fernández, Augusto Hernando e hijos, Sociedad Anónima, Agropecuaria, Transporte. Dieciséis años al servicio del campo argentino. Celular 02262 1565 9590, Juan N. Fernández. Gana Felipe Jané, le gana por dos segundos dieciséis. Y San Marcos Arguello, ahí estamos viendo en primer plano el auto de Felipe Jané. Transita por última vez el Corvón, va a la recta principal. Marcos Arguello el segundo, todo de costado. Y se le quiere acercar el tercero, el Gula Fernández. En San Cayetano, Electra, celulares, computación, electrónica, audio y video. Enviamos a toda la zona. Tienda de ventas, electra.sc.com.ar. Matías Erpelin agradece a Puma Energy Pastorino. Distribuora Z, Luis Gianecchini Haciendas. Gomoriel Cala y a Jejo Hermanos. Joaquín Aedo agradece el apoyo de Contratista Los Hermanos. Lubrecentro, El Ruso Marrapodi. Action Tres Arroyos. Río Uruguay Seguros. 1000 RPM. Gastón Quintas. Y a Juan Villa Mayor Motores. Muy bien, señores. Tenemos siete vueltas de fracción y carrera. Me voy a la zona baja. Dale, Lucho. Va con mucha diferencia, ya no sé, de la victoria. Ahora se ha diluido también la lucha por la tercera ubicación, ya que Correira va perdiendo un poquito de rendimiento. Gabriel Fernández, distribuidor mayorista. Paladini, Menoyo, Verónica, La Paulina y más. Hipólito y Rigoyen, 865. Teléfono 2983-55-7383-San Cayetano. Gana Felipe Jané, señores, con ocho vueltas de carrera cumplidas. Gana Felipe Jané, le gana por cuatro segundos 26 a Marcos Arguello, el tercero Sebastián Fernández, cuarto Matías Pereira, quinto Justo Vivarili, sexto Miguel de Marcos, séptimo Daniel de Chile, octavo Ferini, noveno Alberto Bardín, décimo Maxi Santiago, once Rubio, doce Rodolfo Díaz, Donofrio, todos con el total de vueltas. Venimos para el giro final, señores, para el campeón de la categoría, Jané, entra en la última vuelta de carrera. Aquí viene el Fiatu, última vuelta. Última vuelta para el amarillo de Jané, que se zambulle en la curva número uno hacia la derecha con la tranquilidad que le permite la soledad de la vanguardia. Allí va Jané, señores, este joven proveniente de APPK, debutando en la categoría y siendo campeón buscando el triunfo parcial, Luciano. Con muchísima autoridad, allí va, en plena bajada Jané, comienza a frenar por la blusa, hacia la derecha, se viene la victoria para el local. Juega con los relojes propios. Felipe Jané quiere ser la pre-final más rápida, quiere largar primero la final. Recta principal para el Fiat, que comienza a escalar, aplica la potencia que le ha dado su padre Guillermo. Aquí viene el joven, Felipe Jané va a ganar. El campeón ganó. Victoria, victoria para Felipe Jané, en el patio de su casa. Se queda con la segunda pre-final de la clase mini-cross en el Taraborelli. Estás escuchando, acelerando a fondo, con todo el automovilismo sonal. Presenta, MC Implantes, junto al automovilismo sonal, y a los pilotos de la Peña Auto Club La Prida. MC Implantes, Alem 268, Tandil. Extraoficialmente habría sido la pre-final más rápida. Esta la ganó por Felipe Jané. Tardó 6 minutos, 18 segundos, 705 milésimas para el total de las 10 vueltas. Le ganó por 5 segundos, 61. A Marcos Arguello, que de mitad de pre-final para adelante empezó a perder rendimiento y se escapó Felipe Jané y se le venía cada vez más cerca el tercero, Sebastián Fernández. Fue cuarto, Matías Pereira. Quinto, Justo Vivarelli. Sexto, Miguel de Marco. Séptimo, Darío de Achille. Octavo, Luca Ferini. Noveno, Maxi Santiago. Décimo, Alberto Bardín. Once, Rodolfo Díez Donofrio. Doce, Diego Rubio. Los doce que largaron. Los doce vieron la bandera a cuadros. Aire de Campo. Juan Francisco Escala, consegnatario de Hacienda. Chino Walvili. FA Motores. Y asistencia Mario Zagüez junto a Frank Escalan el automovilismo. Walter repete y agradece a quienes lo acompañan en el TC del 40. Luis Gianecchini Hacienda. Remis Fosfo Nicochea. Extracciones M&M. Agropecuario Los Toldos. Excursiones de pesca Shark. Nelson Muldon. Guillermo Yane. Vasco Astiz. Familia y amigos. María Julia García Larriestra. Soluciones inmobiliarias. Ventas, alquileres, tasaciones, administración. Asesorate, al 221-1531-05-572. Juan María Álvarez, agradece a... La segunda, seguros generales, Nicolás Vide. Puma Energy. La nueva unión, venta de cereales. Repuestos Lavalle. Agro Licali. Pavi Neumáticos. Ricardo Peiretti, venta de Hacienda. Gogorza, consegnatario en Liniers. Veterinaria La Rinconada y Alubricentro JJ. Agustín Caparrós, transporte de Hacienda. Experiencia y eficacia. Corte y larga distancia. Contacto 2284-5630-95. La Prida. Nos preguntan si corre el 40. Recién lo contábamos. No, no va a correr el 40 en esta jornada. Ayer se rompieron algunos autos de los presentes. Se definió no estar corriendo la fecha. Fede Pedone agradece el apoyo de... Cebolla Motores. Anzorena Racing. NZ Cajas. Sponsor Familia y Amigos. En San Cayetano, Carnicería Nueva Avenida. Ofrece la mejor calidad en carnes de res y cerdo. Encontranos en Avenida Apesteguía 75. O hace tu pedido al 2983-3860-62. Martín Araquistain agradece a... Premín Nutrición Animal. Gomaría El Vasquito. Lantas Pauleta. Establecimiento Santa Ana. FA Motores. Cara Suspensión. Oscar Araquistain. Familia y Amigos. En Repuestos de Paoli. Encontrás... Encontradamientos. Agropecuaria de Marisierras. Coinciden, ¿no? Está militando en el 4000 Argentino. La carrera se largaba a las 11 de la mañana. Recién con suerte la pasan para las 2 de la tarde. Agropecuaria Don Benigno. De Nicolás Martínez Auto. Y sumos para el agro. Semillas híbridas de maíz. Girazón y sorgo. Toda la línea de herbicidas, insecticidas y fungicidas. Somos un equipo de jóvenes agrónomos comprometidos con la producción agropecuaria. Contactanos al 2284 5706 67 La Prida. Muy bien. Adrián, ¿cómo estamos en el sector de boxes? Ya te llamo, ya estoy con el ganador. Perfecto. En Necochea, Eguren Automotores. 20 de usados y 0 kilómetro. Junto al automovilismo deportivo. Exposición y ventas en Diagonal San Martín. 1551. Celular 02262 156 6566. En Necochea. Un saludo para Jorge Falcón comiéndose un asadito, me parece, va. Creo que el saludo para el presidente de la Subcomisión de Automovilismo del Club Independiente de San Cayetano. Me voy al sector de boxes. Presenta. Presenta. Eduardo César Celuce. Caños de escape, estándar y de competición. Eduardo César Celuce. Avenida Ruan Apesteguía. 1027. Teléfono 02983 4715 40 San Cayetano. Con el ganador en este caso, Felipe Jané. Contundente la victoria. Felicitaciones, Felipe. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la nota. Yo mando un saludo a toda la gente acercando a fondo. Y a todos los audiencias. Bueno, por suerte tenemos un buen auto. Se trabajó mucho para la semifinal. Hicimos los candos que mejoró el auto, está más estable. Así que, bueno, tenemos para mejorar todavía un poquito más. Y, bueno, muchas expectativas a la final. Voy a agarrar la punta y clasificar todas las vueltas. Bueno, sí, la idea era hacerla rápida. Sabíamos que se habían molestado en la semifinal. Y, bueno, por suerte, fuimos a tener un buen ritmo con el auto, parejo. Y, bueno, ojalá que tengamos una buena final como un rato. Felicitaciones, gracias. Bueno, muchas gracias. Y déjame disculparme con el comisario deportivo de la guerra pasada, Roberto Gelso. La verdad, le falté respeto y estuve muy mal. Así que, bueno, le pido disculpas. Ahí estaba la palabra de Felipe Sánchez, ganador. Muy bien, por Felipe. Muy, muy, muy bien. Habla de la integridad de este pibe que tuvo su momento de calentura, como la tenemos todos, ¿no? Y en el momento de caliente, por allí se excedió la descalificación, más allá de que probablemente mantenga la opinión con respecto a la decisión deportiva. Y aquí está Felipe Sánchez, el campeón de la categoría, pidiéndole las disculpas en vivo a Roberto Gelso. Ya voy con vos. Estar Tecnología, junto a Juan Martín Anuncibay. Insumos de computación, redes e internet, telefonía, audio y video. WhatsApp 2281-6654-02, Honduras 25, Villa Cacique. Estar Tecnología, donde todo comienza. Me voy al sector de boxe, me reclama. Adrián Torres presenta. Presenta Farmacia Gali, junto a Mauricio Gali, en la B de Mar y Sierra. Farmacia Gali, informa su nueva dirección. Rodríguez 1491, teléfono 444-8509, Tandil. Con el tercero, el Gula Sebastián Fernández. Buena carrera, creo, Seba. No, se pudo acercarse al segundo sobre el final. No alcanzó, pero buen tercer puesto. Sí, la verdad que linda carrera. Tapamos de los pilombos que pasaron adelante y teníamos buen ritmo. Alcanzamos al segundo que estaba lejos. Y, bueno, me faltó capaz que una vuelta, o no equivocarme en la última vuelta a la recta, que me hiciste un cachito y hice distancia y tuve que volver a cortar. Pero la verdad que estamos contentos. Se pudo mejorar, ¿no? Ayer la clasificación creo que no fue buena. Sí, ayer la clasificación nos confundimos con una cosa que toqueteamos ahí y nos vinimos para atrás. Así que, bueno, ahora pudimos remontar un poquito. Todavía falta el plato fuerte, pero bueno, estamos un poquito más adelante. Empezar en la final, gracias. Y vamos a ver si podemos redondear una buena final. Así que, bueno, déjame agradecerle al huevo que me acompañó, al negro que no me pudo acompañar, pero sé que está presente con nosotros. A mi viejo Marcelo, a Miguel Arce, a Miguel de Marco también. Y, bueno, a todos los que nos acompañan, saludos a los que me van a ir al streaming. Seba Fernández. El busito tipo traverso, la última época del flaco, ¿eh? Sí, me gustó. Me parece, cuando tenía la bandera argentina. Sí, negro, ida negro también. Traverso, ¿no? Diego Rubio saluda a... Establecimiento La Marcela, Semillas KWS, Casa Quilo, Todo Campo, Premoldeados Duarte, Jorge Anzorena, Emiliano Duarte, Kiko Pérez, Familia y Amigos. Me voy al sector de boxes, presenta. Presenta, Gustavo Pérez, Maquinarias Agrícolas, concesionario oficial en San Cayetano y la zona de Apache, Sociedad Anónima, y Tansi, Sociedad Anónima. Tu próxima sembradora es de Gustavo Pérez, Maquinarias Agrícolas, Independencia 993, teléfono 2983-5089-89, San Cayetano. Dígame. Con el segundo, Marcos Argollo. Marcos, no se lo pudo correr a Felipe, pero voy en segundo lugar. Felicitaciones. Muchas gracias. De nuevo, veníamos a una distancia normal, digamos. Yo lo podía seguir a esa distancia, Felipe, hasta la mitad de carrera, y mitad de carrera adelante me empezó a caer, me parece un poco el auto. Yo rego cambios, producto, no sé, ahí estamos viendo que tiene mucho afecto la caja, así que no sé si es por eso o es porque yo lo regué, pero dentro de todo un segundo puesto, la verdad que fue bueno, y más que a lo último tuvimos que defender de Gula. Claro, hubo que defenderse bastante Sebastián Fernández, sobre todo en las últimas dos vueltas. Sí, la verdad que sí, venía muy rápido, él me alcanzó también muy rápido porque cerré los cambios, si no yo creo que podría haber llegado un poco más tranquilo, pero bueno, este es un buen resultado y vamos a ver qué pasa en la final. Trabajar para la final, gracias. Gracias a mi familia, a los esponsores de Juárez, la verdad nos dan una mano muy grande, y a todos los que están viendo. Una confirmación ya en cuanto a las prefinales de Minicross, lo que se mantenía en suspenso, Rodríguez. Sí, las dos prefinales, en la primera hubo novedades, fue excluido el auto de Cristian Taraborelli, por toque al auto 50 de Gonzalo Ábrego, van los dos al repechaje, y en la segunda prefinal había terminado noveno en pista Maxi Santiago, pero se lo recarga con un puesto por maniobra peligrosa contra el auto 35 de Alberto Bardín, por ese motivo Alberto Bardín entrará a final y Maxi Santiago va al repechaje. Seba Iliarte agradece a Sergio Mesa, La Fragua Restobar, YPF Barreiro, Juan María Bobbio, Negocios Ganaderos, Clasificadora de Granos Pingüimena, y Electromecánica en General Chavo Sánchez. Rubén Adalberto Sánchez en Comería, somos tu solución en la esquina clásica de San Cayetano. 25 de Mayo, Independencia, Emergencias, al 2983-470136. Se viene la primera semifinal de la categoría Marisierras B, aquí en Tres Arroyos, presenta... Presenta, Gomería El Vasquito, líder en reparaciones del Vasco Acuña, junto a sus pilotos Ariel López, Gustavo Coldeira, Daniel Cebrián, Martín Araquistán, y Emiliano Grasun en el automovilismo. Calle 713, Manzana 41, teléfono 022-64-4920-28, Clarás. ¿Cómo se larga? En la primera fila Marcos Costas y Eugenio Dormachea, en la segunda Pablo Sabeli, Andrés Ángel, en la tercera fila Daniel Fernández, Matías Iriarte, en la cuarta Damián Daza, Carlos Cebrián, en la quinta Pablo Prieto, a Mauro Arroyo, en la sexta Rubén Rosas, con Nacho Codañoni, en la séptima fila Cristian Juárez, con Luciano Traverso. Están todos, los muchachos, están todos, el cartel de tres en alto, Marcos Costas, el de Río Uruguay, seguro, sobre la parte interna, sobre la parte externa, Eugenio Dormechea, bandera verde, sobre el final de la grilla, el cartel de tres que va a cambiar por cartel de uno, en tres arroyos estamos, el semáforo pasará de rojo a verde, se pone en marcha, en movimiento, la primera pre-final de la clase B de Marisierras y Costas, toma liderazgos, se colaba por detrás Eugenio Dormechea, pero prefiere abrirse, antes del tránsito de la curva número uno hacia la derecha, allí va todo el malón de la clase B de Marisierras, tratando de salir ilesos, gana Costas, el de Río Uruguay, seguro. El que se pasa de largo fue Nacho Codañoni, y ahora el que hace el trompo es Matías Iriarte, veremos si fue solo o acompañado, lo cierto que Matías perdió todo lo que venía logrando. Allí va Costas, el campeón de la categoría, comandando las acciones, segundo Dormechea, que se le viene a la cola, trata de hacer otro radio de giro en el Curbón Sur, Bustamante. Comienza a escalar la principal, el de Tandil, gana, segundo Dormechea, tercero en el puesto control, Andrés Ángeli, el de la Dulce, frenar en la curva número uno, está cuarto el de Chávez Abelli. Hay un recargo a estar mostrando, veremos ahora cuando lo podemos identificar, de qué se debe el recargo. Taller de soldaduras, de Jorge Cholito Fernández, reparaciones de tapas y blocks, asientos de válvulas, agregados en tapa, trabajos en general, apoyando el automovilismo deportivo. Taller de soldaduras, de Jorge Cholito Fernández, Alberti, 1337, teléfono 438-8606. Cinco segundos de recargo para el auto número 99, hablamos del de Cristian Juárez. Tomás Moli agradece el apoyo de Lardizabal Cereales, Luis María Felfau, Manuel Arias, MC Implantes, Metalúrgica El Galenzo, Panadería La Nueva Unión, Peluquería Calga, Pinturería La Pricolor, Puma, RPL y ARC Group. Gana Marcos Costa, señores, la competencia, allí va el de Río Uruguay Seguro, seguido por Eugenio Dormechea, aprovechamos y clasificamos con dos vueltas y fracción de carrera. Gana Marcos Costa, le gana por ocho décimas a Eugenio Dormechea, tercero Andrés Ángeli, a un segundo 89, cuarto Paulo Zabelli, quinto Damián Daza, sexto Daniel Fernández, séptimo Mauro Arroyo, octavo Carlos Ebría, noveno Pablo Prieto, décimo Rubén Rosas, once Luciano Traverso, doce Kai Cristian Juárez con los cinco de recargo, trece Nacho Codañone, catorce Matías Iriarte. En Fernández, el ABC, venta de materiales para la construcción. El ABC junto a Damián Daza en el automovilismo. Esquina de calle 26 y 35, Juan N. Fernández. Tenemos a Costas como claro dominador de la contienda, ahora le hace una pequeña luz a Dormechea, en su momento intentó arrebatarle la posición, pero no pudo, llega con tranquilidad a la zona baja Bustamante. Sí, con mucha tranquilidad hace un radio de gira. El balón tiene a varios protagonistas, Ángel, Isabel y Daniel Fernández, Mauro Arroyo, ajeno a ello Marcos Costas, le baja el telón a la vuelta número cuatro de competencia. Aquí estamos en tres arroyos con la primera perfinal de Marisierras B. Tornaría mecánica de Alfredo Carrossi e hijos, atendido por sus propios dueños, Rubén y Carlos Carrossi. Tapas de cilindros, asientos de válvulas, venta de lubricantes y filtros para autos de calle y competición. Hace 65 años que estamos junto al campo, el transporte y el automovilismo de toda la zona. Tornaría mecánica de Alfredo Carrossi e hijos, Avenida Independencia 865 San Cayetano. Cuando se guarda Rubén Rosas, el de repuestos gana, en la parte interna el de Coronel Dorrego, hace abandono de la competencia, Costas en tres, dos, uno, top, top para Costas, top para Dormechea, cierra la vuelta número cinco, cruza el meridiano, con qué en la ampolleta entre el primero y el segundo, Rodríguez. Tres décimas, achicó Eugenio Dormechea en esta vuelta, hay 519 milésimas, ahora la diferencia entre el puntero y el segundo, veremos, entramos en la mitad de esta pre-final, veremos si es una vuelta o se le viene de lleno Eugenio Dormechea a la punta. Se nota, se nota la vista, los que no siguen vía el streaming, los que van por AM, le digo que ya está pegado a la cola de Dormechea, comienza a empujarlo en el ingreso a la principal, a Marcos Costas, aquí vienen escalando ambos, el líder y su escolta, le saca el auto de los espejos por adentro, intentará, pero no, tiene que estirar mucho, llega holgado, pero el radio de giro, en el ingreso a la curva número uno, puede ser diferente como para aquí, en la segunda variante, intentar pegar el sorpaso, no le alcanza, ha pegado a la cola. Ahí lo venía empujando, dos décimas más, la recortó, se está yendo para arriba en los tiempos, Marcos Costas, está más cerca del 41 que del 40 y medio que venía girando. Maniobras defensivas para el campeón de la categoría. Taller Rodante del Sepia Insignas, junto a las categorías más importantes del Sonar, Taller Rodante del Sepia Insignas, tu rápida y efectiva solución para que sigas así, mirando a fondo. Visitó lo externo, Arroyo y Amal Chalenta se mantiene en pista, veremos si el de Dorrego puede seguir en competencia, mientras tanto el líder de la contienda se llama Marcos Costas, aprovechamos y clasificamos. Presenta Car Service La Prida, Lubricentro Mecánica Integral, Car Service La Prida de Juan y la Raza y Joaquín del Águila, J.A. Martínez, 1763, camino al balneario, contacto 2284-5836-72. Decíamos que Marcos Costas estaba más cerca del 41 que del 40 y medio, bueno, giró 41-141, esta vuelta Marcos Costas le lleva medio, segundo a Eugenio Dormechea, el tercero Andrés Ángeli, a más de 4 segundos y medio, cuarto está Daniel Fernández, quinto Pablo Sabelli, sexto Damián Daza, séptimo Carlos Ebrían, octavo Pablo Pietro, noveno Matías Iriarte, décimo Cristian Juárez, con el recargo, 11 traverso, 12 Codianone, 13 Mauro Arroyo, abandonó Rosa. Sí, está tirado aquí en la curva número 1, Adrián. Es Matías Iriarte, Leo, se quedó encajado, no sé si saldrá el auto de seguridad. Me parece que sí, ¿eh? Hay auto de seguridad o entramos en la última vuelta. O Pescar, cuando marcha lenta, viene Arroyo por la principal, se picó la carrera, veremos qué decisión toma el comisario deportivo, me parece que está mal ubicado, ¿eh? El cartel, ¿eh? Me parece que está mal ubicado, sí, pero el de la última vuelta es el cartel. A ver, me parece que está mal ubicado, ¿eh? Nadie se pase de largo. Costas está en la curva número 1, segundo Eugenio Dormaché, última vuelta, ya lo retira, se pone marcha atrás, me parece Iriarte para salir de ahí, porque dijo, estoy regalado. Acá, adelante Costas, segundo Eugenio Dormaché, van buscando la zona baja, Lucho. Va a ser de ganar Costas, le hizo la diferencia, ahora va más tranquilo el campeón. Sí, señor, mientras tanto, adelante Costas, va enarbolando la bandera del campeonato, en la primera posición con un Dormachéa que lo buscó definitivamente, pero que fue eso, seguirlo y empujarlo, pero no encontrar el hueco. Escala la principal, va a ganar Marcos Costas. Ganó. Victoria, victoria para Costas, señores, con desesperados ademanes, las banderas amarillas se agitan allí en la zona inicial porque quedaba tirado el auto de Iriarte. Marcos Costas pasó la tormenta, habrá pensado, acá me entra el Payscar y estoy al horno. No salió el auto de seguridad, carrera asegurada para el de Río Uruguay Seguros. Ganó el campeón, ganó Marcos Costas en la primera pre-final de la Marisierras B. Esto es Acelerando a Fondo por la 1180 Radio de la Sierra Tandil. Presenta Carnicería y Fábrica de Chacinados Villa Mañe junto a su piloto Bernabéuza. Avenida San Martín, Esquina Francia, Celular 02983 1555 3477 Adolfo González Chávez. Ahí vemos el auto número uno, el auto azul, hermoso, el auto de Marcos Costa ganó la primera pre-final, tardó 6 minutos 57 segundos, 524 milésimas para el total de las 10 vueltas. Fue segundo Eugenio Dormachea a 773 milésimas. Tercero, Paulo Sabelli a más de 8 segundos. Cuarto, Damián Daza que transitando la curva número uno lo pudo superar. Andrés Angeli que terminó quinto, sexto Daniel Fernández, séptimo Carlos Sebrián, octavo Pablo Prieto, noveno Cristian Juárez con los 5 segundos de recargo, décimo Luciano Traverso, once Nacho Codañone, abandonó Matías Iriarte, Mauro Arroyo y Rubén Rosas. Ganó Marcos Costas la primer pre-final de Marisierras B. Aquí también, los nueve primeros a la final seguro. Atención Zona, PHJ Soluciones, equipamos tu taller y comercio con las mejores máquinas y herramientas, industria, agro, competición, asesoramiento. Contacto 223-5292-083 Mar del Plata. Señor productor, usted puede picar en punta tomando la mejor decisión rentable con maíces La Tijereta. Lanzamiento de la pre-pre-campaña 2021. La mejor relación histórica precio-costo-beneficio. Oportunidad única, nos adaptamos a su necesidad. Distribuye Ger Agropecuarios, depósitos y próximamente oficinas en Parque Los Robles, acceso base aérea. Clasifique primero con La Tijereta. En Chávez, Autoservicio El Cóndor, siempre cerca tuyo y con las mejores ofertas. Autoservicio El Cóndor, Casa Central, Brown 253, Adolfo González Chávez. Un saludo para Darío Martínez, me manda una imagen de la parricita con un buen pedazo de carne arriba. Dice, como no podemos estar presente, castigándonos y mirando vía streaming. El saludo para la familia Martínez. Buenos días. Nuevamente viendo la carrera, impecable transmisión. Saludos de la familia de Facu Jiménez. El saludo para ellos. Sabeli Competición, construcción de autos para Marisierras, TC del Sudeste. Contacto, 2983-1552-1043, González Chávez. En La Madrid, Transporte Don Ariel, de Primo y Juan Pavón. Teléfono 02284-1555-5123, generar la Madrid. Aprovechamos mientras, esperamos el llamado de Adrián Torres para repasar cómo larga la segunda semifinal de la categoría Marisierras B. Presenta Monaco Maquinarias, Clas, Agrometal, Alochis, Azcanelli, Monaco Maquinarias, Ruta 227, kilómetro 53 y medio, teléfono 02261-440-562, en Globería. La primera fila de la segunda semifinal de Marisierras B, Largan, Juan María Álvarez y Matías Serpel. En la segunda, Joaquín Aedo, Sebastián Iriarte. En la tercera fila de la segunda semifinal de la B, Fabio Pedersen con Damián Colon. En la cuarta, Carlos Altamira, Agustín Caparrós. En la quinta, Bruno Santarén con Eric Ciancaglini. En la sexta, Mauricio Gali con Claudio Anzorena y en la séptima fila de la segunda semifinal de la B, Largan, Alan Chafray y Armando Rubio. Presenta MC Implantes junto al automovilismo zonal y a los pilotos de la Peña Auto Club La Prida. MC Implantes al M268 Tandil. Adrián. Con el ganador en este caso, Marcos Costa. Buena victoria, Marquito, pensando en la final. Felicitaciones. ¿Qué tal? Buen día para todos. Un saludo grande para todos los niños. La verdad que bien, bien, bien. Estamos transitando rápido con poca goma y la verdad que me quedo sin goma del lado mío. Entonces, las dos cabeceras que son curva a la derecha tendía un poquito de cole. Bueno, para abajo iba bien, así que bien, contento igual. Esperemos ser la más rápida. Así que vamos, poco el camino. Hubo dos o tres vueltas claves que te tuviste que defender bastante de Armechea. Sí, que en realidad, como iba a estar mal, yo relajé. Y la verdad que el loco muy bien en los frenajes y todo, se me tiraban las dos cabeceras donde yo transitaba lento, como te digo. Así que, bueno, obviamente cuidé mi puesto, pero linda carrera, limpia. Repasar todo para la final, gracias. Sí, por supuesto, vamos a poner gomitas y la vamos a pelear que estamos bien. Gracias, suerte. Bueno, un saludo a toda la gente de Tandil, a mi viejo que debe estar seguro en una laguna pescando. Así que, quien me está viendo, saludo a ellos y nos vemos tarde. Marcos Costas. Asistencia Arce Competición, construcción de chasis, jaulas, atención en pista. Asistencia Arce Competición, paso 430, celular 02983-1565-2429 de La Garma. Un saludo para Diego del Giorgio, también prendido en nuestra transmisión en Tandil. Transporte Dilema y Trevolares, reservas forrajeras, dos empresas junto al campo argentino. Transporte de Haciendas y Volcador, servicio de carretores a cualquier punto del país, confección y venta de rollos, acondicionamiento de pasturas, contacto 02281-1555-5374, Benito Juárez. En Tres Arroyos, Masuchini, servicio oficial General Motor. Somos sinónimo de Chevrolet, junto al automovilismo Tres Arroyense. Avenida San Martín, 1386, teléfono 02983-422-203, Tres Arroyos. Bandera verde, cartel de 3, que cambió por cartel de 1, Álvarez por adentro, Herpeldin por afuera, se pone en marcha, la última semifinal de la clase B de Merisierras, mueve bien a Edo, se queda un poco detenido, Herpeldin en la partida, y adelante Álvarez, toma el liderazgo tercero, se va metiendo Sebastián Iriarte, el de GNS Chávez, adelante, señores, Juan María Álvarez, el ganador de la apertura del año, buena partida de Aedo. Aprovechó Álvarez, largó bien, no largó bien, da la sensación, Matías Herpeldin, sí lo hizo a Edo, sí lo hizo bien Iriarte, por eso gana Álvarez, segundo a Edo, tercero Sebastián Iriarte, ahora el cuarto, Matías Herpeldin, que justo se pudo cerrar, para que no lo supere el quinto, hablamos de Fadio Pedersen. Muy bien, señores, tenemos a Juan María Álvarez ganando la carrera por afuera, se le tira Sebastián Iriarte, a Joaquín Aedo, en la segunda variante, no le alcanza, lo quiere aprovechar Herpeldin, pero no puede, los balconeas Fabio Finito Pedersen, desde la tercera, desde la quinta posición de carrera, gana Juan María Álvarez. En la primera vuelta de Parado, en el vuelta a vuelta entre Álvarez y Costa, fue más rápido Juan María Álvarez, ocho décimas, más rápido que el pelado Costa, veremos cómo siguen siendo las demás vueltas, lo cierto que Álvarez le saca buena diferencia, segundo a Edo, que también se aleja del tercero, Sebastián Iriarte, que lo busca por todos lados, el auto número rojo en el cuatro, el de Herpeldin. Pasado, sí, poquito pasado Herpeldin, se le va a meter finito, pero no puede, cuando alguien bloquea detrás, iba a la casa del auto de Sebastián Iriarte, pero no le alcanzó, se le casi mete Pedersen, allí en la variante número dos. De San Cayetano a toda la zona, Mario Sagues, competición, alquiler de bancos de pruebas, atención en pista, Moreno 534, celular 02983, 1564, 7010, San Cayetano. Tenemos dos vueltas, que serán tres cuando pasen por el puesto control, señores, ya aprovecharemos para clasificar y contarte cómo viene todo el malón, pero Álvarez es el cómodo líder, sobre a Edo, que también saca buena diferencia, se va quedando Iriarte, me parece, sí, se va quedando Iriarte, me parece, en la curva número uno, lo tira por la parte interna, va claudicando en posiciones, algún inconveniente en la caja, por eso el nuevo tercero, Matías Erpelin, cuarto está Fabio Pedersen, se va quedando un poquito, o veremos si fue una tendencia o del momento. Gana Álvarez, le gana por un segundo 067 a Joaquín Aedo, el tercero es Matías Erpelin, el nuevo cuarto Fabio Pedersen, quinto Sebastián Iriarte, sexto Caparrós, séptimo Altamira, octavo Colón, novenos en Caglini, décimo Gali, 11 Anzorena, 12 Santarén, 13 Rubio, 14 Alan Chafray, por ahora es apenita, más rápido Álvarez, en el vuelta a vuelta, ahora empieza a ser más lento, que el ganador de costas, veremos cómo va a ser, porque esto está interesantísimo, el vuelta a vuelta Leo. Diga Azul a toda la zona, Cipinturas, fábrica de pinturas, revestimientos y texturados, látex y pinturas al agua, informate en www.cipinturas.com.ar, Cipinturas, Parque Industrial Azul, en la zona baja, Juan María Álvarez, para cerrar la vuelta número 5, mitad de carrera, Luciano Bustamante nos recibe. Con buena diferencia, se ha escapado bastante el nivel de la carrera, comienza a ser entretenido de la lucha por la tercera posición. Tomás Moli agradece el apoyo de, Rectificaciones Nino, Repuestos JJ, Rurales El Indio, Supermercado Los Vascos, Taller Jorge Maggi, Tato López, Tecno Engorde, Transporte y Fumigaciones San Francisco, Vaz Repuestos, Transporte Don Oscar, y a Frutas y Hortalizas, Conde. Juan María Álvarez, el líder de la carrera, mitad de competencia cumplida para este parcial de semifinales, cuando Armando Rubio pasa a marcha lenta por la principal, con inconvenientes mecánicos que lo van dejando fuera de carrera, al piloto de Necochea, mientras tanto adelante, ajeno a ellos, Juan María Álvarez, a paso firme, aunque hay bandera amarilla, era que por la máquina de Chafray, me parece, sí, el que pasó en pantalla, así, aquí viene, Alan Chafray, señores, el piloto de Fernández por delante de los líderes, banderas azules también en la recta principal, para Alan Chafray, como dice Leo, viene cerca el puntero, hablamos de... Sí, señor, en azul, Picone Automotores, la mejor forma de llegar a tu cero kilómetro o usado, Picone Automotores, Casa Central, Abrida 136, 149, esquina Necochea, azul. Adelante, está la máquina de Juan María Álvarez, tendrá un rezagado, es Alan Chafray, por delante de los banderilleros, van marcando en los puestos, ya lo veremos, ¿no? A ver si lo están marcando, la bandera azul, sí señor, ve, ahí está, como se agita el banderillero, para informarle al de Fernández, que el que viene detrás, es el líder de la contienda, que viene para cerrar una nueva vuelta de carrera. El Mataco López Islas, agradece el apoyo de Héctor Luis Escusa, Hernando López Explotaciones Agropecuarias, Río Uruguay Seguros Luis Marini, Pinturería Mimetizarte, Cooperativa Agropecuaria de Tandil, Maña Hermanos, Marcos Costas y Marcelo Venancio. No puede sacarse de encima el rezagador, va por afuera, y ahí viene Álvarez, y bien Chafray también, ¿no? Dice, dale, 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 pase usted, señor, adelante Álvarez, señores, segundo, está Joaquín, ahí lo aprovechamos y clasificamos con siete vueltas. Gana, Juan María Álvarez, le gana por un segundo, 69, Joaquín Aedo, el tercero, Matías Serpel, a 2,93 de la punta, cuarto, Fabio Pedersen, quinto, Sebastián Iriarte, sexto, Agustín Caparrós, séptimo, Carlos Altamira, octavo, Damián Colón, noveno, Eriksian Cagelini, décimo, Mauricio Gali, once, Bruno Santarén, doce, Claudio Anzorena, tres, Armando Rubio, a una vuelta, catorce, Alan Chafray. Que habrá pasado en la unidad de Iriarte, porque ahora se recupera, y por momentos parece que lo va empujando a Fabio Pedersen. En de la Garma, Agroberna, contratista rural, junto al automovilismo deportivo, Avenida Barrera, 106 de la Garma. Adelante, está Juan María Álvarez, en pantalla usted lo ve a Edo, y detrás a Matías Herpeldin, el rezagado, Chafray lo complica a Pedersen, por eso pierde con Iriarte, sí. Creo que voy a romper el motor. ¿Anzorena? Sí, señor. Atención, atención, sí, ha roto el motor Anzorena, venimos para la última vuelta de carrera, con el líder de la carrera, última vuelta, última vuelta para Juan María Álvarez, última vuelta para el joven Maravilla de la ciudad de La Prida, gana Álvarez la carrera. Va a ser más rápida la pre-final, si seguimos así, de Marcos Costas, veremos la última vuelta, viene en Parequito, gana Álvarez, le gana por dos segundos 76, a Joaquín Aedo Leo. Veremos si la pista está complicada, por esto que marcaba Luciano, en la rotura del motor, nuevamente del ruso Anzorena, ayer había roto uno, un rejunte en el motor Varian, para tratar de estar presente. Aquí viene Álvarez, segundo Aedo, y será tercero Matías Erpelin, en la recuperación, va a ganar Juan María Álvarez, escalando la principal, la mecánica de Juan Villamayor, la asistencia del chino Wolverine, va a ganar, ganó, victoria, victoria, para el de La Prida, señores, para el líder del campeonato, una y una con costas, un mano a mano, no se dan respiro, Álvarez se queda con la segunda pre-final, de la clase B de Marisierra. Esto es, acelerando a fondo, temporada 14, presenta, Eduardo César Celuce, caños de escape, estándar y de competición, Eduardo César Celuce, avenida Ruan Apesteguía, 1027, teléfono 029834071540, San Cayetano. Extraoficialmente, por un segundo, 30 es más rápido, la serie o la pre-final, del pelado Marcos Costas, por ende, si se confirma, va a estar largando primero, la final, el pelado, el tandilense, el campeón de la categoría, pero esta pre-final, la ganó Juan María Álvarez, tardó 6 minutos, 58 segundos, 905 milésimas, para el total de las 10 vueltas, segundo, Joaquín Aedo, a 2.95, tercero, Matías Serpeldin, a más de 4 segundos, 84, cuarto, Sebastián Iriarte, quinto, Fabio Pedersen, lo pasó, Sebastián Iriarte, aprovechó la quedada de Alan Chafray, por eso pudo superarlo a Fabio Pedersen, Sebastián Iriarte, quinto, Pedersen, sexto, Colón, séptimo, Ciancaglini, octavo, Gali, noveno, Caparrós, décimo, Santarén, once, Rubio, dos, Altamira, trece, Alan Chafray, catorce, tan solo, a dos vueltas, Claudio Ansorena. Amortiguadores, Gabriel, estándar y competición, repuestos de tren delantero y traseros, nacionales e importados, Casa Central, RON265, WhatsApp 2983, 460003, Tres Arroyos. Angeli Maquinarias es representante en todo el sudoeste, bonaerense de Sembradoras Fabi Mack, junto a sus pilotos Mauricio Gali, Damián Dace y Andrés Angeli. Angeli Maquinarias está en calle 26, número 1240, teléfono 2262-5149-22, La Dulce. Señores, se vienen las semifinales de Marisierras a un instante. En Chávez, Rodolfo Aldasoro, consignatario de Hacienda, Invernada, Cría y Gordo, Servicio de Transporte, Rodolfo Aldasoro, consignatario de Hacienda, 1355, celular 02983, 1546-4242, Adolfo González Chávez. Un saludo para Mariano Franceschetti, escuchando la transmisión y trabajando en el turismo sport para el 29 en Rauch. Ganó Rossi en el Super TC 2000, segundo Leo Pernilla, tercero Canapino, lo que nos informa Mauricio Tomás y en Toaíla Pampa. Juan Villa Mayor Competición, motores y jazis, atención en pista, Marisierras, TC del 40, APAC TSS. Juan Villa Mayor Competición, Tacuarí 1407, celular 02284, 1561-2201, Hola Barriga. Me voy al sector de boxes, presenta, presenta, más de Marcelo Zarzabal, mecánica integral de nacionales importados, venta de aceites, baterías, kit de distribución, incorporamos tecnología Bosch, para un mejor diagnóstico computarizado de tu auto, más de Marcelo Zarzabal, nueva dirección, La Prida 961, celular 2494, 6434, 19. Con el ganador La Prida, en este caso Juan María Lórez, Juan María, buena victoria, tranquilo, la punta, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, no pudimos hacer la serie rápida que queríamos, para tener el mejor lugar de largada en la final, pero bueno, veníamos con un buen ritmo, creo que hasta la cuarta vuelta, quinta, veníamos muy bien, después del rezagado, me hizo perder un poquito de ritmo, creo que ahí cuando, cuando perdemos la final rápida, pero bueno, tenemos un buen auto, así que en el final vamos a ir a buscarlo, terminó todo bien, no se cambia algo pensando en los ritmos de la final, tenemos que mejorar, creo que el auto tiene una tendencia mala, así que bueno, vamos a bajar de acá a la final, a ver si podemos mejorar un poquito el ritmo también, felicitaciones, gracias, bueno, muchas gracias, agradecerle a todo el equipo, que tanto trabaja, a mi familia, a todos los oficiantes, a Chino Walvin, a Juan Villamayor, a todos ellos, muchas gracias, y esperemos rendir una buena final. Bueno, María Álvarez. Taller Integral de Luis Gómez, junto a Mar y Sierras B, Roca 700, María Ignacia Vela. Carlos Daniel Cebrián, e hijos contratista rural, trabajos de cosecha, junto al automovilismo zonal, celular 02262-1556-4453, sección Chacras, Clarás. Manuel Arnaude, ganadería pastoril, asesoramiento en el manejo del pasto, desarrollo de sistemas ganaderos, talleres de pastoreo, buscanos en www.manuelarnaude.com. Presenta Farmacia Gali, junto a Mauricio Gali, en la B de Mar y Sierras. Farmacia Gali, informa su nueva dirección, Rodríguez 1491, teléfono 444-8509, Tandil. Bueno, el segundo, en este caso, Joaquin Edo, buena alargada, Joaquín, para capturar el segundo lugar y mantenerlo hasta el final. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, la verdad que sí, hermano, me dormí un poquito, se me salió medio muerto el auto, no tomó con el motor, nada que yo, pero bueno, salió linda carrera, para mí un honor seguirlo, Juan, después de que le compré el auto, y bueno, él iba a lo mío, y bueno, eso nomás. Creo que buen ritmo, porque si bien se alejó un poquito, te pudiste escapar del resto vos también. Sí, la verdad que sí, bueno, Juan va rápido, y traté de seguirlo, pero bueno, es imposible, traté de correrlo nomás, Matías lo vi que se empezó a venir, bueno, después de que hubo un resagado adelante, después de que nos frenó un poquito, y bueno, vi por el espejo que venía Matías, empezó a venir más rápido, y me frenó el resagado, ahí se acercó bastante Matías. ¿Se cambia algo pensando en la final? No, no, vamos a revisar el auto a fondo, y bueno, es eso nomás. El equipo de Acelerando a Fondo, está asegurado en Río Uruguay Seguros, la aseguradora oficial del turismo de carretera, en Tandil, su productor asesor amigo es Luis Marini, Río Uruguay Seguros. Agrocierras de Tandil, una larga trayectoria en la venta de máquinas agrícolas, representante oficial de Mainero, Apache, Stani, George y más, junto a sus pilotos, Carlos y Daniel Sebrián, Agrocierras de Tandil, Ruta 226, y Falucho. Muy bien, señores, está el repechaje de la categoría de Minicross, en instantes te contamos cómo larga también la primera prefinal de Marisierrasá, pero a sabiendas de la misma, aprovechamos y la repasamos que larga de la siguiente forma. Presenta Gustavo Pérez, Maquinarias Agrícolas, concesionario oficial en San Cayetano y la zona de Apache, Sociedad Anónima, y Tansi, Sociedad Anónima. Tu próxima sembradora es de Gustavo Pérez, Maquinarias Agrícolas, Independencia 993, teléfono 2983-5089-89, San Cayetano. La primera prefinal a 10 vueltas de Marisierrasá, estarán largando la primera fila dos amigos, Rodolfo Altasor y a su lado Raúl Alonso, en la segunda fila Martín Araquistain y Carlos Garmentia, en la tercera Manuel Arias y Carlos Carpi Santiago, en la cuarta Manuel García y Juan Manuel Pascuali. Metalúrgica El Volcán, 55 años fabricando tinglados, galpones, hilos autoconsumo y semilleros de calidad. El Volcán de La Prida para todo el país. Avenida Pereira, 1990, teléfono 2284-4963-25, La Prida. Amiga Maya envía un saludo desde La Prida para Manuel Arias y todo el Autoclub, La Prida, Fabián Fran desde el campo, hinchando por justo Vivarelli, en la categoría Minicross, en instantes, que sí, pero ya se cumplieron las pre-finales, ya te lo decimos, cómo había salido en la primera serie. Tu paso obligado por Chávez es GNC Chávez, abierto las 24 horas, agua caliente, minishop, carbón, leña, hielo y gas envasado, GNC Chávez, abierto las 24 horas, Reconquista 1085 y Ruta Nacional 3. Segundo, había salido Vivarelli en la serie, le contamos a Valentín Fram. Tomás Moli agradece el apoyo de Bazar El Arca, Carnecería El Torito, Cepeda Construcciones, Gonet Hijos, Contratista Rural, Electra 2M, Brutas y Hortalizas Clark, Gomaría El Cholo, Grupo Asegurador La Segunda, Hernández y a la Ventilosa SRL. Heriberto Mena, Repuestos y Herramientas, 40 años a su servicio, somos agente oficial de Total Energy y Lubricantes V7, General Paz 565, teléfono 02983, 482002, González Chávez. Queremos aprovechar y enviarle un saludo a la familia de Ricardo Caíto Pené, otrora campeón de la Fórmula Azul, el papá de Victoria y Concefina Pené, las chicas que militan en APPK y en AKTS. Lamentablemente hoy nos enterábamos de la infausta noticia, del deceso de Caíto, que había sido internado hace unos días, producto de esta enfermedad que nos golpea, en cuanto a la salud mental y física, esta pandemia que vivimos, una verdadera pena y se le complicó a Caíto y hoy nos enteramos de esta triste noticia, viviendo en Bransen, La Plata, Azuleño, él, uno de los primeros campeones de la historia de la Fórmula, no lo podemos creer, hacía un par de semanas había estado en casa, allí en Capital, estuvimos charlando, por supuesto, esto queda automovilismo, que es de lo que hacemos con la gente con la que nos encontramos, uno no termina el programa a las 6 de la tarde y se dedica a otra cosa, la vida de uno pasa prácticamente las 24 horas por hablar de este deporte porque ha ido conociendo un montón de gente, no lo podemos creer, la verdad, y le enviamos un saludo muy grande a sus hijas, que obviamente tendrán que seguir su carrera deportiva, que es lo, mirá la banalidad que estoy diciendo, no su vida, sin la presencia de un tipo que las empujaba muchísimo, ha sido muy gentil con este equipo de periodismo, conmigo particularmente, por eso quiero recordarlo, a Ricardo Caíto Peney, enviarle un saludo muy grande a toda su gente. Alan Chafraix, transporte de cereales y explotación agrícola, junto al automovilismo zonal, teléfono 2262-50-5270, Juan N. Fernández, transporte Fernando Suar, cargas generales, cereal, arcilla, piedra, absolutamente todo, celular 2281-56-5211, Belgrano 257, Villa Cacique, En Chávez, Esperra, servicios y repuestos, mecánica en general, venta de repuestos SKF, INA, Lux, Bosch, Aceites Total, YPF, Petronas y Valvoline, 25 de mayo 125, Adolfo González Chávez. Manuel Arias, consignataria de Hacienda, compra y venta de ganado, junto a La Peña Auto, Club La Prida, agradecen a clientes y sponsors, que nos acompañan durante tantos años de automovilismo. Vacío, parque cerrado, Adrián, ¿no? ¿Así? ¿Ya? Tengo Leo protagonista con los que no hemos hablado. Hemos recibido la visita del gran Lucho Conde aquí en cabina. Dale, me voy entonces para que el sector presenta. Presenta, Gomería El Vasquito, líder en reparaciones del Vasco Acuña, junto a sus pilotos, Ariel López, Gustavo Coldeira, Daniel Cebrián, Martín Araquistáin y Emiliano Grasun en el automovilismo. Calle 713, Manzana 41, teléfono 022-64-49-20-28, Clarás. A Mauricio Gali me acerca en este caso. Mauricio, ¿cómo viene siendo el filme en general? ¿Cómo fue esta pre-final? Buenas tardes. Buenas tardes a toda tu audiencia. La realidad es que venimos con un fin de semana complicado. Venimos en el fin de semana anterior y pensábamos que teníamos el auto, pero realmente lo perdimos. Y ahora, creo que se nos disinfeó mucho el motor, y es que lo que estamos pagando, ¿no? Estamos muy verdes. No sale, no sale, tampoco están, así que... Y bueno, ahora que nos entramos a la final de una, ya es positivo, porque no tenemos auto para pelear, pero la realidad es para pelear que antes estamos. Y bueno, haciendo todo para ver si en la final, por lo menos, podemos ir lo más adelante posible. Con esto que me decís, creo que no queda mucho para trabajar. Quedará alargar la final y dar todas las vueltas. Y sí, tratar de tener prolijo, ver que... Creo que ahora algo mejoró, porque le hicimos unas gomas, cambiamos un poquito ahí, y capaz que lo vamos a cortar como para ver si lo podemos tener un poquito más vivo, a ver si podemos llegar a pelear un poco más, porque la realidad es que es muy difícil alcanzarlo. Y no lo de adelante, sino lo de atrás, así que si no puedo alcanzarlo de atrás, imagínate lo de adelante. Así que por ahí sí lo cortamos para tenerlo un poquito más vivo. Suerte, gracias. Muchas gracias a ustedes. Mauricio Gali. Con EIT, ventas y servicios, tenemos la maquinaria que necesitas para tu campo. Nuevos, usados, tinglados, alimentación y forraje. Contactanos al 2284 55 98 68 La Prida. Un saludo para Pomelo Di Rico, un saludo para Gabriel Castejón, que están prendidos por aquí andaba. Gabriel con Faustina han venido a acompañar a Fabio Pedersen, entiendo, ¿no? Acondicionamientos Quequen e ICRL. Secado, sarandeo, acondicionamiento de granos, lavado de cereal, junto al automovilismo deportivo. Avenida Circunvalación, entre 550 y 554. Teléfono 022 62 15 51 70 68 Quequen. Chifo desde La Prida nos envía también una fotito de una parrilla, unos chinchos, una tapita ahí escuchando la carrera y haciendo un churrasco desde Claromecó. Ah, y hincha por los de La Prida, ¿no? Cebolla Motores de Marcelo Sinali. Preparación y alquiler de motores, especialidad Renault. Celular 029 83 155 60 622 San Cayetano. Vamos la murita, carajo, desde Orense, nos dice Lu Beach, firmenos, muchachos, vía mensaje. Mucha gente que nos está etiquetando también en las redes sociales, muchísimas gracias. Nuestra cuenta de Instagram es acelerando a fondo. Síganos, tenemos linda cantidad de videos, por sobre todo cámaras a bordo para compartir con ustedes. En Rauch, repuestos Alfa, frenos, embrague, suspensión, estoque permanente, tenemos absolutamente todo. San Martín 956, teléfono 154 58 32 07 Rauch. Justo Vivarelli saluda a Pérez Hogar, Héctor Juan Zabalza, Cooperativa Agropecuaria de Tandil, Carnicería La Criolla, YPF Los Cerros, Agencia Oficial Pachela, Yagomería El Hornero. Vemos los autos tomando contacto con la pista para la vuelta previa, me voy a boxe porque así me reclama, Adrián Torres presenta. Presenta, Carnicería y Fábrica de Chacinados Villa Mañe, junto a su piloto Bernabéosa, Avenida San Martín, Esquina Francia, celular 02983 15 55 34 77, Adolfo González Chávez. Con Bruno Santarán, en este caso estoy Leo, que me puede decir de cómo viene siendo el fin de semana. Bruno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, bastante complicado. Me equivoqué en la serie en la alargada, me pasaron varios autos y bueno, ahora en la próxima tiene una tendencia de ida de cola que me complicó, pero bueno, estamos trabajando para tratar de mejorar. ¿Hay algo como para hacer pensando en lo que queda por correr? ¿O ya se trabaja para la carrera que viene? No, vamos a tratar de mejorar para tratar de llegar, si entramos en la final y bueno, tenemos que hacer para la carrera que viene. Gracias. No, muchas gracias. Déjame agradecer a todo el equipo y bueno, vamos a ver que entramos en la final y si podemos llegar. Bruno Santarán. IM Competición de Mauricio Islas, construcción de autos de competición, atención en pista, celular 2284-667620, Parque Industrial La Prida. De Chávez a toda la zona, servicio de pulverización de Ignacio Codagnone, contactos al 2983-50-7275, González Chávez. ¿Está todo confirmado o todavía tenemos algo en suspenso, Rodríguez? No están confirmadas ninguna de las dos pre-finales de la Marisierras B, ahí están viendo cámaras, están viendo videos de alargada y demás, así que no están confirmadas las pre-finales de Marisierras B. ¿Quién es el comisario deportivo? Ricardo Tito Franqui. Atención zona, Ariel Ahumada, auxilio las 24 horas, remolque y traslado de livianos y pesados a cualquier punto del país. Agenda 011-3888-2615, 011-3888-2615, vamos a resolver tu problema. Ayer Manuel García probó los neumáticos slip MTR sobre su Marisierras A. Buena prueba por lo menos en los tiempos, en tres vueltas, cuatro que dio, bajó prácticamente un segundo su registro y le bajó medio segundo la Pol a Matías Baños. Exactamente, tiró muy pero muy rápido, lo único que le hizo es que le cambió las gomas, ni lo preparó al auto en condiciones de ese tipo de neumáticos, fue buena impresión, fue el único que la probó, después no probó ni en Minicross ni en Marisierras, a veces probaron las gomas, veremos si en la Prida o se hace alguna prueba de la categoría con dos o tres autos por categoría y si viene un día a probar, veremos de qué forma se va a implementar. Es muy difícil que los pilotos se presten a probar. Yo en carrera, yo no lo pongo. No, claro, exacto. Digo, armar una prueba comunitaria, bueno, ya citar a quienes vienen y poder hacer una prueba pura y exclusivamente de ellos. Confía en la producción de su campo a la consultora, el mejor lugar para vender sus granos y haciendas, el mejor lugar para comprar los insumos que su campo necesita. Damos servicio de pulverización y realización de rollos. Consultora Agropecuaria Juárez, teléfono 02292 454242, Benito Juárez. Lolo le manda saludos al Mataco López Isla que no está corriendo. Bueno, señores, se viene la primera pre-final de la clase A con Aldazoro y Alonso en la primera fila, la segunda para Araquistán y Garmendia, los dos coloraditos, Arias y Santiago, detrás García y Pascuali, semáforo rojo que cambia, verde, se pone en marcha, en movimiento, Aldazoro toma la punta, seguido por el gallego Alonso, pero por afuera, Araquistán quiere, nuevamente, que se encuentra con Alonso, arrebatarle la posición, llegará a la curva número uno, aguanta por adentro Alonso, por afuera, Araquistán, Garmendia, cuarto, mirá que buena alargada de García, que ya está quinto, gana Aldazoro. Qué buena alargada de García, que está quinto, y qué floja, qué mala alargada de Manuel Arias, que quedó en la ubicación número 7, gana, gana, gana Rodito Aldazoro, le saca buena diferencia al segundo, a su amigo el gallego Alonso, que lo tiene bien cerquita, al tercero hablamos del tandilense, Araquistán. Marcos Arguello saluda a, Lubricentro Fico, Carpintería en aluminio de Iván Huerta, Dorinci Materiales, Carnicería Belio, Madecons, Lodechairo, Comidas para Llevar, Transporte Dilema, La Herrería, Panadería El Deleite, Federico San Martín Veterinario, Cecilia Gallardo Esteticista, Roberto Heredia, Productor de Seguro, y a Textil Fe y C. Gana Aldazoro, señores, la contienda está a pre-final, pactada, ¿cuántas vueltas, Gerard? A 10 vueltas ya está pre-final, Moreno. Va buscando la zona baja, dale Lucho. Con buena distancia, Aldazoro, la punta de la carrera, se le viene la Quistada, y la garrauna de otro, que se mantiene, segundo por el momento, se tira a la armencia, también, que lo quiere pasar al tandilense. Ahí está la pelea, lo interesante, detrás también, entre Carlos Saldo Santiago y Manuel Arias, el de La Prida, peleando con el piloto de Mar del Plata. En de la Garma, Marivet S.R.L., de Juan Pedro Fuch, pulverizaciones aéreas terrestres, siembra aérea, apoyando el automovilismo deportivo, 2-9-8-3, 51-25-30 de la Garma. Un poquito pasado, García en la curva número 1, lo hace perder el ritmo, con respecto al lotecito de 3, que tiene por delante, Garmendia se desespera, el de Lomería, iba al cárcel, por intentar superar al tandilense, Martín Eraquistán, en comanda, las acciones, el de Benito Juárez, de este lote, pero la carrera, la gana el chavense, Rodolfo Aldazoro. Ahora su rival, Rodito Aldazoro, se da el cronómetro, porque ya le sacó más de 2 segundos, a Raúl Alonso, por eso Rodito, empezará a girar, lo más rápido posible, para tratar de largar primero, la final, gana Rodito Aldazoro, que cumple una nueva vuelta, 38.96, es el ritmo de vuelta, le saca 3 segundos, 28 a Raúl Alonso. Tienda Tecno, representante oficial de, Recapados Guerra, y Vanda Vipal, Recapados Premium, con garantía, financiación, y el mejor precio del mercado, Tienda Tecno, tecnología en reconstrucción, de neumáticos, celular, 2262, 4176, 84, Lobería. Gana el de Gustavo Pérez, Maquinaria, va sembrando su victoria, que cosechará, sobre el final de la contienda, el trabajo, de Rodolfo Aldazoro, con la mecánica de Álvarez, en Necochea, la asistencia, del chino, Walvill, y en el chasis, cuando marcha lenta, viene Juan Manuel Pascual, y el de Benito Juárez, sobre el final del clasificador, tres juarenses, aquí en la más potente, en este encuentro de pre-final, están Alonso García, y Juan Manuel Pascual, y el menor de los hijos del gran nene. Transita en la quinta vuelta, Rodito Aldazoro, le gana por cuatro segundos, 18, Raúl Alonso, el tercero Martín Araquisteña, 4,63, cuarto Carlos Garmentia, más de cinco segundos, quinto Manuel García, sexto Carlos Carpe Santiago, séptimo Manuel Arias, octavo Juan Manuel Pascual, Rodito Aldazoro, le gana por más de cuatro segundos, al gallego Alonso. En Orense, corralón la quinta, de Ayrton Egli, todo para la construcción, Avenida General Paz, sin número, celular 2983, 616196, Orense. La diferencia es amplia, más de cinco segundos en la ampolleta, usted en imagen se dará cuenta, no, no se lo tenemos que contarlo, ve, pasa el líder, y después al ratito aparece el resto, no están en la misma pantalla, adelanta Alonso del segundo lote, Araquisteña, el siete Bravo, Garmentia, y Manuel García, con la mecánica de Juan Estupiero, en la asistencia de Sergio Riad, allí adelante, Valda Zoro, Arias quiere con Carpe y Santiago, pero no puede, en la zona baja, seguime el segundo lote, Lucho. Y lo más interesante de la carrera, porque se vino también, Manuel García, ahora son cuatro, los que pelean por el segundo lugar. Sí señor, se mantiene en pista, Juan Manuel Pascuali, hay que marcarlo, mientras tanto Alda Zoro, le baja el telón, a la sexta vuelta de carrera. Taller y Tornaría, Chantelaza, repuestos y servicios, John Deere y Cummins, nueva dirección, calle 35, 345, Juan N. Fernández. Por adentro, le arrebató en el frenaje de la uno, la posición manualaria a Santiago, tanto va el cántaro, la fuente, que la termina rompiendo, adelante, Alda Zoro marca el camino, aunque lo más entretenido, está detrás, el de la peña, la araña, Rodito, Alda Zoro, comanda las acciones, viene para cerrar la vuelta, número 7 de carrera, el de Gustavo Pérez, Maquinarias. Tremendo el ritmo de Rodito, Alda Zoro, todas las vueltas, por 39 cortitos, le gana por más de 7 segundos, 8 a Raúl Alonso, ese entretenido, ese segundo pelotón, entre Raúl Alonso, el segundo, el tercero, a la que está en el cuarto, Carlos Garmendia, y el quinto, Manuel García. El sexto ahora es el mago Manuel Arias, que lo pudo superar, y se alejó un par de autos, con Carlos Carpe Santiago, que es el séptimo, cierra el pelotón, en octavo lugar, Juan Manuel Pascuali. Matías Campos saluda a Don Jojo de Oriente, Sociedad Anónima, Chino Walvili, Familia Repetti, GDP Amortiguadores, Familia, Amigos, y a todo Oriente. Son 8 vueltas de carrera, las que ya son historia, porque Alda Zoro tiene una buena diferencia, cuando el resto está entrando en la principal, Alda Zoro, ya va en la segunda vuelta. ¿De cuánto es en la ampolleta, esta diferencia que acabo de marcar? Es tremendo, 8 segundos, 97, la diferencia entre Raúl Alonso, y el puntero, Rodito Alda Zoro, que fue el único que giró, por debajo del 39, los demás, todo por arriba del 40. Viene tranquilo, el segundo lote, se le escaparon un poco a García, que no puede seguirle ese ritmo, si bien están juntitos, bailando en una baldosa, por ahora nadie intenta nada, cuando venimos para entrar en la última vuelta de carrera, con Rodolfo Alda Zoro, como un denominador, de la punta del clasificador, última vuelta, última vuelta, última vuelta para el de Chávez, así va volando, el de la capital del vuelo a vela, gana Alda Zoro, el de Gustavo Pérez, maquinaria, comienza a cosechar, la carrera que acaba de sembrar. Con mucha tranquilidad, Rodito Alda Zoro, le gana por 9 segundos, 64, a Raúl Alonso, mientras se va el sector de boxe, Juan Manuel Pascual, y gana Alonso, gana Alda Zoro, perdón, segundo Alonso. ¿Arabajo qué, Lucho? Un Alda Zoro muy tranquilo, que ya van a ganar la última parte, estará en contacto con la recta principal. Aquí viene Rodolfo Alda Zoro, la cuadriculada, lo espera en el puesto control, va a ganar en 3-2. Ahora Alda Zoro, señores, la primera pre-final, la ejecuta Rodito, con muchísima autoridad, no dejó nada librado al azar, no dio oportunidades a sus rivales, y gana con una contundencia, que envía un mensaje guardado, secreto o no, a su rival directo, a Matías Baños, las cartas están sobre la mesa, habrá que esperar la segunda pre-final, que se viene en instantes. Estás escuchando, acelerando a fondo, con todo el automovilismo sonal. Presenta, Monaco Maquinarias, Clash, Agrometal, Alochis, Azcanelli, Monaco Maquinarias, ruta 227, kilómetro 53 y medio, teléfono 02261, 440, 562, en Glovería. Ganó Rodito, el Dasoro, tardó 6 minutos, 41 segundos, 456 milésimas, para el total de las 10 vueltas, le ganó por 10 segundos y medio, a Raúl Alonso, que fue segundo, tercero, Martín Araquistáy, a 10 segundos, 82, cuarto, Carlos Garmendi, a más de 11 segundos, de Rodito, el Dasoro, quinto, Manuel García, sexto, Manuel Arias, séptimo, Carlos Carpi, Santiago, octavo, a dos vueltas, Juan Manuel Pascuali, la primera pre-final, de la Marisierra Sala, ganó Rodito, el Dasoro. Centro ELEC, de Luciano Traverso, venta de materiales eléctricos, para el hogar, la industria y el agro, Centro ELEC, iluminando la ciudad y la zona, canos, en redes como Centro ELEC, Rivadavia, 555, teléfono, 2983, 42, 51, 11, WhatsApp, 2983, 5066, 79, tres arroyos. Un saludo para Martín Di Croce, también para el Pipa Morey, desde Chaco, viéndonos Néstor Salomón, se está comiendo unos ñoquisitos con tuco, un fenómeno. Mose Hermanos, combustibles y lubricantes, junto a sus pilotos, Rubén Guarino, Matías Álvarez, Juan y Martín Anuncibay, Mose Hermanos, Várquer Villa Cacique. En Juárez, estación de servicio YPF de Raúl Alonso, junto al automovilismo zonal, Avenida Santana, Zabalse y Sarmiento, y Ruta 3, Rotonda Juárez. Tornería Mecánica de Sebastián y Mariano Cancina, presados, colocación de insertos, rectificación de tapas de cilindros, pruebas hidráulicas, soldaduras de aluminio, Mar del Plata, 352, celulares, 2281, 1541, 4641, Benito Juárez. La una de la tarde en todo el territorio nacional, somos acelerando a fondo, estamos por AM1180, Radio de la Sierra, desde Tandil a gran parte del centro sudeste de la provincia de Buenos Aires, en Balcarce, somos 107.3 Evolución, somos la Z en San Cayetano 97.1, y estación Chávez, y activa en Chávez 93.1 y 97.9, 100.3 Sentimiento en de la Garma, 101.1, estamos en la ciudad de Juan N. Fernández, www.am1180.com.ar, acelerando a fondo.com.ar, buscá nuestra app en Play Store, Google Play, para llevarnos en tu dispositivo móvil y escucharnos desde cualquier rincón del país, podés ver esta carrera a través del canal de YouTube del equipo EM Vision, encabezados por el amigo Ezequiel Bustos, todo un grupo de tarea distribuido a lo largo del escenario, para que usted tenga las imágenes de lo que ocurre en este encuentro de las mayores, Nelson Andrioli, Federico Corti, Viviana Darrochi, y Aileen Andrioli trabajando para ustedes, y mañana se van para Olavarría, porque transmiten el Supercar Pampeano, allí desde el Autódromo Hermanos Emilios, y mañana el lunes feriado, sí. Chino Walvili Competición, construcción de autos, reformas, estructuras, atención en pista, Chino Walvili Competición, celular 02262 154 16908, Juan N. Fernández, presenta, M y C Implantes, junto al automovilismo zonal, y a los pilotos de la Peña Auto Club La Prida, M y C Implantes, Alem 268 Tandil. Martín, luchada en la personal con el gallego, hasta la última vuelta, creo que fue bueno el ritmo, pero había que tratar de superarlo, ¿no? Ahora aquí está. Sí, que está, algunas tardes, sí, bueno, la serie pasó lo mismo, ahora la veré un poco mejor, pero no me dio, haré un cambio, y bueno, después es muy difícil, o sea, los autos van parejos, discutidos chicos, ya saben lo que pienso, y no me gusta, no me gusta, porque, ya que todos los autos son buenos, y todos trabajan, y están en décima, por ahí no se pueden lucir del todo, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay. ¿Qué se hace para la final? No, mucho más, ya hicimos de todo ayer, hicimos de todo, el auto va complicado, sale de abajo patinando, el piso por ahí, está difícil también, así que no, no, no mucho más, sino que por ahí probar cosas, ya estoy, ya estoy jugado, como a todos los que nos interesa venir acá, ganar, y si no, el podio, y si no, aprobar cosas, gracias, y si, hasta la parte, esto no es la final, gracias, dale, gracias, un saludo, un saludo a mis hijas, y al niño que no pudo estar, y señora, bueno, a todos los chicos, a mi familia que está allá, un saludo para todos. Martín, aquí está ahí. Muy bien, señores, estamos aquí en el escenario de Tres Arroyos, con la segunda pre-final que se pone en marcha, se queda parado Matías Baños, se intentó meter Bernabé Ossi por afuera, Juan Francisco Escala, es el líder de la carrera, Rodríguez. Exactamente, gran, largada de escala, algo complicado, Baños no perdió otra posición, porque no le dio a Bernabé Ossi, y ahora empezaremos a ver otra carrera, ¿da la situación? Sí, sí, ahí tuvo que levantar nuevamente, Baños, porque si no se lo llevaba por delante a escala, veremos otra pre-final con el Baños segundo. Claro, pero se apretó con Ossi, cuando Ossi intentaba ir por adentro, se apretó por Ossi, pero sale mejor armado Baños, a ver, le cambia el radio de giro o no, en la escalada de la principal, escala, 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 la recta, adelante, Juan Francisco cierra la primera vuelta, comandando las acciones, el otro, la campeón del 40, allí está, se zambulla en la uno, segundo Baños, tercero, Bernabé Ossi, cuarto, a hielo, todos campeones del automovilismo, en las primeras cuatro posiciones de la contienda, Baños sale a correr la escala, señores, que tomó por asalto, el comando de las acciones. Suma Hogar, todo lo que buscas, todo lo que querés, está en Suma Hogar, Suma Hogar, Colón y Glaceras Tandil. Están en la zona baja, Luciano Busta, Mante, le cambia el radio, Baños, hacen radios totalmente distintos, Lucho. Sí, señor, parece que lo va a arrebatar, pero sale mucho mejor armado, escala, con respecto a Matías Baños, sale mucho mejor armado. En tres arroyos, tapas Pabino, reparación de tapas de cilindro, estándar y de competición, Saez Peña, 1174, teléfono 2983, 447832. Como pasaron en la segunda vuelta, clasificados los muchachos de la clase A. Gana escala, le gana por 346 milésimas a Matías Baños, tercero Osa, un segundo 13, cuarto Miguel Ayelo, a 1.64, quinto Fabián Latorre. Ay, 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 cambia, 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 cambia la punta, cambia la punta, cambia la punta. Fue en la vuelta anterior, una maniobra similar, se tocan, se montan, sale para adentro, escala, se montan las unidades, marcha atrás, cruza el ingreso a boxe, se montaron, dejó el hueco, se metió por adentro Matías Baños, y luego se aparearon en la recta principal, señores, Matías Baños es el nuevo líder, ya toma el sentido de giro, Juan Francisco Escala, se picó la pre-final de la clase A. Transporte Reynosa, nuevo servicio de comisiones, puerta a puerta, anota 2983-348847 o 2983-5437-54, envíos y retiro desde Chávez, de la Garma, San Cayetano a Capital Federal y Gran Buenos Aires, depósito propio, entregas en domicilio, miércoles y sábados, transporte Reynosa, nuevo servicio de comisiones, puerta a puerta. A la torre por Miguel Aiguelo, a ver si la alcanza sobre el final de la principal, se defiende el de Tandil, se toquetea en el A1 un poquito, se desacomoda, allí bloqueaba la torre, marchó un Televin, señores, adelante, lo supera el de Tigre, desacomodado, Aiguelo estrenando auto, detrás, Gian Caterino. Exactamente, gana ahora Matías Baños, le gana por un segundo, 78 Bernabeosa, tercero Aiguelo, cuarto La Torre, quinto Gian Caterino, sexto Sebastinali, séptimo Juan Manuel Basolo, octavo Juan Francisco Escala, con estas primeras cuatro vueltas, esta lucha entre Escala y Baños, la alargada, hacen que Rodito, el de Azoro prácticamente, se asegure, el primer lugar, en la final, de María Sierra Sá, repuestos Gagnia, junto a sus pilotos, Damián Colón, y Rubén Rosas, en Torrego, Lequerica 731, en Bahía Blanca, Brown 1038, repuestos Gagnia, qué picada la carrera, Escala ha desembarcado, en la categoría, haciendo lo que sabe, andar fuerte, y se comienzan, a entremezclar, a conocer con los ya, tradicionales de la categoría, le hacía el cambio de radio, en la zona baja, lo había, parecía que lo iba a pasar, te lo veníamos contando, y en una, se metió a Baños, cuando entraron en la principal, se terminan tocando, o se montan los neumáticos, y eso provoca que, entre en marcha atrás, a la principal Escala, gana Matías Baños, son seis vueltas, de carrera cumplida, de Necochea, a toda la zona, publicaciones terrestres, El Molino, junto al Mono Alberti, en el automovilismo, El Molino, de Leandro y Gabriel Vázquez, teléfono, 02262 1562 6507, o 02262 1562 6526, Necochea, tiene seis vueltas, Matías Baños, para descontar los dos segundos, que le hizo Rodito, el da solo, en las primeras cuatro vueltas, a él, en la vuelta a vuelta, la comparación, ya en dos vueltas, le descostó cuatro décimas, le quedan cinco vueltas, para descontar un segundo y medio, Matías. Dale, ¿qué pasaba, Adrián? Estoy con Rodito, Rodito, mirando lo picada, que fue esta segunda pre-final, y empezar de a poquito, guardarte de bolsillo. Bueno, muchas gracias, realmente hicimos nuestra final buena, hay un poquito acento en la pista, pero bueno, se fue limpiando, pues salió un tiempo bueno, así que tenemos un gran auto para la final, bueno, así de acá se tocaron, Escala y Matías, Matías creo que lo agarró mal, así que bueno, eso nos llevó un poco a hacer la oportunidad mariquera. Había que salir a hacer eso, a clasificar. Sí, había que salir a clasificar, bueno, en vez de hoy tenemos el auto para hacerlo, así no lo teníamos, se nos dejó una masa atrás, que bueno, eso nos amarró un poco el pago. Gracias. Gracias a usted por hacer la nota, y bueno, agradecerle a toda la familia que vino, a otros que se quedaron, y bueno, así que agradecerle a todos. Adolfo Lázaro. ¿Qué pasó en esta vuelta con Matías Baños? ¿Descuenta o no en el vuelta a vuelta? En el vuelta a vuelta se fue dos décimas para arriba, Matías Baños, 39.371 de esta vuelta, mientras tanto que Rodito Aldazoro en la octava vuelta la giró en 39.153, por ahora Rodito Aldazoro se asegura en la primer lugar de la final de Marisierra. En zona oeste, Embrague Guzmán Multidiscos, trabajamos con todas las categorías del país, celular 011-22-6902-47, Morón. Venimos para la última vuelta de carrera, señores, aquí viene Matías Baños para ingresar en la última vuelta, giro final para el bicampeón de la categoría, así va Matías Baños, el de General de Madrid, se zambulle en la curva número uno, busca la segunda variante, Matías Baños, señores, después de salir a buscar tras una alargada complicada, se queda con la primera posición, una frenética batalla con Scala en el comienzo de la carrera. No largó bien Matías, sí largó bien Scala, por eso Scala agarró el primer lugar, luego Matías pudo superarlo y empezar a girar rápido, se va a quedar con la segunda pre-final, se queda con puntos importantes, y le agarrará bien adelante también la final. Sí señor, aquí viene Matías Baños, señores, la bandera a cuadros lo espera, va a ganar, el de la Madrid va a ganar, ganó, victoria, victoria para Matías Baños, se queda el bicampeón de la categoría, el múltiple monarca del karting, otra joyita de APPK y del regional, Matías Baños, se queda con la última pre-final de la clase mayor de Marisierras. Esto es Acelerando a Fondo por la 1180, Radio de la Sierra Tandil. Presenta Monaco Maquinarias, Clas, Agrometal, Alochis, Azcanelli, Monaco Maquinarias, Ruta 227, kilómetro 53 y medio, teléfono 02261, 440-562 en Globería. Por 2 segundos 80 fue más rápida la pre-final de Rodito, Aldazoro, que es la de Matías Baños, por ende Rodito, Aldazoro largará bien adelante la final de Marisierrasá. Esta segunda pre-final la ganó Matías Baños, tardó 6 minutos 44 segundos, 248 milésimas para el total de las 10 vueltas, segundo Bernabé Osa a 7 segundos, tercero Fabián Latorre, cuarto Miguel Ángel Ayelo, quinto Juan Carlos Giancaterino, sexto Sebastián Sinali, séptimo Juan Francisco Escala, octavo Juan Manuel Basolo, ganó Matías Baños la segunda pre-final de Marisierrasá. Riad Racing de Sergio Riad, diseño y construcción de autos, atención en pista, adquisición de datos, Riad Racing, Rivadavia 1333, celular 0292-1541-4696, Coronel Pringles. Otro que está mirando y cocinando tremendo tuquito, está haciendo Juancito Juan Manuel Rodríguez, allí en Olavarría siempre prendido, un amigo, coincido, ha hecho el curso de comisario deportivo de la CTC, coincido con el, para mí, es una maniobra lícita de Matías Baños, deja el hueco Juan Francisco Escala, pero bueno, son puntos de vista, Estudio de Abogados Furch y Asociados, asesoramiento empresarial, pymes, sucesiones, gestión de cobros judiciales y extrajudiciales, desde PUE a toda la región, teléfono 02923-405969, buscanos en redes sociales como Estudio Furch. Ángel y Maquinarias, es representante en todo el sudoeste bonaerense de Sembradoras Fabi Mag, junto a sus pilotos, Mauricio Esc. de Marisierras, estamos en calle 26, número 1240 de La Dulce, nuestro contacto es 2262-5149-22, Ángel y Maquinarias, estamos en Tres Arroyos, 13 minutos de la hora 13, se fueron. Anzorena Racing, amortiguadores de competición, asesoramiento técnico, servicio de telemetría, avenida 59 y calle 46, teléfono 2262-3377-98, Neko Chega. El fin de semana próximo, estamos desde el Espelep Serrano, allí en la Villa Don Bosco, con la cierre de etapa regular de APPK, fecha doble, la sexta y la séptima. Expreso Garmendia, Sociedad Anónima, salidas diarias de Buenos Aires, abalcarce de Cochía y Lomería, encomiendas, mudanzas, servicio contra rembolsos, en Balcarce, avenida San Martín, 3123, en la B de Marisierras, Farmacia Gali, informa su nueva dirección, Rodríguez 1491, teléfono 444-8509, Tandil. Maxi Santiago y Emiliano Huizzi, largarán la primera fila del repechaje de Minicross, a 6 vueltas, en la segunda fila, Ramiro Bustos con Rodolfo Díaz de Onofrio, en la tercera, Diego Rubio con Brian Uncidinger, en la cuarta, Gonzalo Ábrego con Christian Taraborelli. ¿Cuántas plazas en juego tienen este repechaje? Perfecto, y dije yo. Carpintería Integral Islas, siempre junto al automovilismo zonal, Carpintería Integral Islas, única certificada por la red de carpinteros Aluar, calle 28 y 61, Necochea. Un guisito, en Chaco está comiendo pipa morelle, que le envía saludos a Justo B. Barelli. En La Prida, bases repuestos y servicios de la familia Valdés, auxilio mecánico a las 24 horas, hidrogrúas para servicio pesado, transporte de máquinas agrícolas a cualquier punto del país, Benito Martínez, 1386, teléfono 02285, 42 0042 La Prida. Tu próxima sembradora es de Gustavo Pérez Maquinaria. Presenta, Gustavo Pérez Maquinaria Agrícolas, concesionario oficial en San Cayetano y la zona, de Apache Sociedad Anónima y Tansi Sociedad Anónima. Tu próxima sembradora es de Gustavo Pérez Maquinaria Agrícolas, Independencia 993, teléfono 2983 50 89 89 San Cayetano. Con el ganador en este caso Matías Baños. Matí, arrancó picadita en la pre-final, pudiste recuperar la punta, felicitaciones. Gracias Adrián, sí, complicada la largarra, y bueno, pude recuperar una maniobra difícil, porque bueno, nos tocamos en recta, y bueno, fue una maniobra muy difícil, pero bueno, nos llevamos los puntos de la serie, que era lo importante. ¿Cómo fue ese momento en el que alcanzaba a meter el auto? ¿Se montan las gomas después? No, fuimos toda la última curva a la par, incluso ingresamos a la recta a la par, y se ve que se quedó sin pista, y se le habrá desacomodado, porque sentí como unos golpes al costado del auto, y bueno, después vi que de él le hizo un tronco, pero bueno, hasta, es difícil pasar ahí, porque se va muy al límite, la curva siempre nos tira para afuera, y bueno, pueden pasar estas cosas, pero bueno, una lástima, porque veníamos haciendo lindas series, así que, pensar en la final, y ver cómo podemos hacer para mejorar el ritmo del auto. ¿Terminó todo entero después del golpes? Yo sentí que el auto iba bien, no sentí nada raro, así que, terminó bien el auto, así que bueno, trataremos de ver qué cambios podemos hacer para la final. Gracias. Gracias a vos. Matías Baños. En San Cayetano, Electra, celulares, computación, electrónica, audio y video, enviamos a toda la zona, tienda de ventas, electra, sc.com.ar Matías Erpelin, agradece a Puma Energy Pastorino, Distribuera Z, Luis Gianecchini Haciendas, Gomery Alcala, y a Gejo Hermanos, Joaquín Aedo, agradece el apoyo de Contratista Los Hermanos, Lubrecentro, El Ruso Marrapodi, Action Tres Arroyos, Río Uruguay Seguros, Mil RPM, Gastón Quintas, y a Juan Villa Mayor Motores. Muy bien, señores, tendremos repechaje a continuación, en continuidad de espectáculos, recordemos que no está el turismo del 40, ¿no? En principio veremos, por lo que charlamos con los muchachos, que la idea es tratar de juntarse para ir a la Prida, quedan cuatro carreras de este campeonato, la Prida, y por lo que nos cuentan, el cierre es todo en asfalto, o sea, es una seguridad que a Tres Arroyos se vuelve, y a San Cayetano también, en una oportunidad seguro, queda una más, que puede que sea aquí nuevamente, me parece, ¿no? Digo por lo que, se le había prometido que se había un rafaltado, que es lo que tenemos en pista, se hizo una inversión durante el año pasado, para rafaltar el escenario, se lo hizo dos veces, porque no había salido bien la primera vez, se le había prometido a Tres Arroyos, tres carreras para que puedan recuperarse económicamente, de esta inversión que han hecho, Porque el beneficiado es la categoría, si es que realmente, bueno, la inversión se hace, con la idea de que además, consuma poco, mucho menos neumático, de lo que el escenario consumía, en el correr del sábado, y del principio del domingo, pareciera que fue dando ese resultado, a impresión de lo que habían sido las pruebas del sábado pasado. Gabriel Fernández, distribuidor mayorista, Paladini, Menollo, Verónica, La Paulina y más, Hipólito Yrigoyen, 865, teléfono 2983-55-7383-San Cayetano, Aire de Campo, Juan Francisco Escala, Consegnatario de Hacienda, Chino Walvili, FA Motores, y asistencia a Mario Sagues, junto a Frank Escala, en el automovilismo. Algo más, Adrián, ¿de 100 boxes? Lo tengo, San Caterino, Leo. ¿Qué dice? Lo presentamos. Presenta, Gomería El Vasquito, líder en reparaciones del Vasco Acuña, junto a sus pilotos, Ariel López, Gustavo Coldeira, Daniel Cebrián, Martín Araquistáin, y Emiliano Grasur, en el automovilismo. Calle 713, Manzana 41, teléfono 022-64-49-20-28, Clarás. Como te decía, con Juan Carlos, en Caterino, en este caso, Juan Carlos, ¿cómo fue la pre-final que te dejó correr? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada mal, me dice una alargada muy mala. Cosa que no me pasaba nunca. Hemos tocado el chasis, la realidad es que estoy la dando muy muy también. Así que, un completito, un combo completo, pero bueno, los carreros son así, hay que seguir trabajando. ¿Hay que arreglarse con esto? ¿Vos cae para la final? Hay que arreglarse con esto, sí. Ver la bandera cuadra, imagino. Únicamente. Pero bueno, estamos dando lástima, así que, tenemos muchas ganadillas, así que, no sé, no, bueno. Gracias. Juan Carlos, Caterino. Enojado, Juan Carlos. Walter repete y agradece a quienes lo acompañan en el TC del 40. Luis Gianecchini Hacienda, Remis Fofo, Nico Chea, Extracciones M&M, Agropecuario Los Toldos, Excursiones de Pesca Shark, Nelson Muldon, Guillermo Yane, Vasco Astiz, Familia y Amigos. Un saludo para Marcela Piccini, Carlitos Ribeiro, degustando una picadita y midiéndonos en Mar del Plata, la presidenta del Turismo Sport 1850. Y de continuado, se le juntó un asado con el otro, Donati. Ah, bravo. El de ayer, hoy un lechoncito. Está pasando mal. Se envía la foto. Daniel y Caro viéndonos desde el banierio de San Cayetano. Buena transmisión. Si sabíamos que era con público, estábamos ahí. Saludos. Y son cosas que pasan. Yo ya les digo, no me voy a meter en ese tema. Y no, no, reitero, no me interesa. Y celebro que se hayan podido cortar tickets para poder bancar la carrera. Me reclaman de boxes. Presenta. Presenta. Car Service La Prida. Lubricentro, mecánica integral. Car Service La Prida de Juan y la Raza y Joaquín de la Águila. J.A. Martínez, 1763, camino al balneario. Contacto, 2284-5836-72. Sí, te escucho. Miguel Ángel Ayelo en este caso. Ah, bien. Miguel, buenas tardes. Atento, Lucho. ¿Cómo fue esta pre-final? Bueno, buenas tardes. La verdad que fue linda. Pudimos hacer una muy buena largada. Superamos un par de autos ahí en la largada. Después nos ubicamos ahí en cuartos. Y bueno, después con el toque de Matías con el otro chico, quedamos terceros. Y bueno, un toquecito con la torre. Casi me despisto. Pero bueno, pudimos mantener una pista. Después, bueno, seguramente lo han recargado. Y finalizamos tercero en la pre-final que venía linda. Y el autito, bueno, no alcanzamos, no llegaron las gomas en el último momento. No alcanzamos torneadas. Estamos pelando goma andando. Y va mejorando. Evidentemente va mejorando mucho el autito. La verdad que anda perfecto todo. Todo el trabajo de los chicos, de Pablo, de Alberto, de Ernesto, del Chapota, de Gabriel, de todo. La verdad que está dando un fruto tremendo. ¿Algún cambio para la final? No, simplemente seguir gastando las gomas, porque están muy nuevas todavía. Y bueno, lo que sí me da tranquilidad, que sé que para, creo que para final de carrera, voy a tener un gran auto. Gracias. Vale, nos estamos hablando y un saludo para todos, para mis viejos, que seguramente están prendidos en la radio. Para ello, un agradecimiento muy grande. Miguel Aielo. María Julia García, la Riestra, soluciones inmobiliarias, ventas, alquileres, tasaciones, administración, asesorate al 221-1531-05-572. Atento Lucho, que ya habló Miguelito Aielo, que se lo habíamos puesto como empresa. Juan María Álvarez, agradece a la segunda seguro general, Nicolás Vide, Puma Energy, La Nueva Unión, venta de cereales, repuestos Lavalle, Agro Le Cali, Pavi Neumáticos, Ricardo Peiretti, venta de Hacienda, Gogorza, consignatario Liniers, veterinaria La Rinconada, y al ubicentro JJ. Bueno, se viene el repechaje de la categoría Minicross, aprovecharemos para escuchar protagonistas, nosotros te lo vamos contando y la vas viendo, ¿no? Maxi Santiago, toma la punta rápidamente, en el inicio de la contienda, se va, uy, uy, qué viandazo le pegó a Abrego, a Uisi, ¿eh? Tremendo. Qué viandazo, allí en la curva número uno, no, no, no frenó prácticamente. No, es tremendo, es tremendo el golpe. Sí, 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 fue un viandazo, ¿eh? Tenemos auto de seguridad, sí, auto de seguridad, carrera neutralizada, pero se ha quedado sin, sin frenos, ¿eh? No, no, no hay, no, no hay mucha explicación para, para eso. Agustín Caparrós, transporte de hacienda, experiencia y eficacia, corte y larga distancia, contacto, 2284-5630-95, la Prida. Ahí lo están retirando al auto de Uisi. Mamita, qué viandazo. Bueno, ustedes lo vieron, si no, digo, le contamos a que va por radio y pedimos disculpas, a veces nos metemos solo en la tele. Larga, Gonzalo, larga desde la última fila y va todo por adentro, tal vez un poco por el pasto a la hora de doblar en la curva número uno hacia la derecha y pasa de largo y se lo lleva puesto al segundo. Muy ordinariamente como se pasa de largo. Exageradamente, no, claro, tiene que haber habido un problema de frenos. Evidentemente algún inconveniente tuvo porque fue muy brusco como se dio el hecho. Muy brusco, claro, exacto. Fede Pedone agradece el apoyo de Cebolla Motores, Anzorena Racing, NZ Cajas, Sponsor, Familia y Amigos. ¿Decías, Adrián? No, digo, que imagínate cómo está Milano Wicke, no lo puede parar. Sí, me imagino, me imagino. Bueno, señores, tenemos carrera con una vuelta neutralizada y con qué clasificador, Rodríguez. A seis vueltas, ese está, repechaje por dos lugares. Gana Maxi Santiago y Ramiro Bustos es el segundo por ahora, los dos que ingresan a la final. Tercero en este repechaje está Rodolfo Díez de Onofrio, cuarto Diego Rubio, quinto Brian Oxidinger, sexto Cristian Taraborelli, séptimo Gonzalo Ábrego, abandonó Emiliano Wicke y Bandera Verde. Sí, señor, se reinicia la contienda, me reclaman del sector de boxes, así me voy. Presenta Carnicería y Fábrica de Chacinados Villa Mañe, junto a su piloto Bernabéuza, Avenida San Martín, esquina Francia, celular 02983-1555-3477, Adolfo González Chávez. Bueno, estoy con Juan Francisco Escala. Dale. Para que me cuente un poco lo de la semi, Juan, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Acá sacándole un poco la tierra. Bueno, contame un poco, en principio, la alargada. Sí, mira, la alargada, arrancamos con el Super 5, bastante mal, pero bueno, teníamos un puente menos que en San Cayetano, de caja, y bueno, goma chica, probando goma, podía pasar a la primera alargada, porque no practiqué ninguna alargada, tampoco. Así que nada, la serie largamos bien, la semi largamos excelente, y bueno, logré adelantarme a baño. Después creo que fue un error mío, tendría que haber como estaba girando las primeras dos o tres vueltas, fue un error mío, pero bueno, en mi opinión, noto como que me saca muy afuera de pista, por lo menos desde la perspectiva del auto, y bueno, agarro el piano, se me pone el costado, le pego a él en la goma trasera y hace el trompo el auto mío, y bueno, ahí ya se me terminó la semi para mí, viste. Claro, ingreso a la recta principal. No, 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 nosotros venimos despegados, yo noto como que él se empieza a venir sobre mí, pero bueno, es justo que se quiebre a la recta, viste, noto como que se empieza a venir arriba mío, yo lo empiezo a sacar el auto y agarro el piano, cuando agarro el piano se me cruza el auto y le pego a la goma de él. No lo veo con la maniobra de él, por supuesto que no, porque yo dejo el lugar en la entrada a la recta. La realidad es que estoy valento, y quería andar un poco más rápido y me empecé a ir un poco mal, lo venía controlando con el hijo y la verdad que hizo una buena maniobra así que nada para decir bueno, es lo que viene ascendiendo bueno. Sí, la verdad que sí, o sea, estamos trabajando, me está dando la mano Sergio Reaz ahora y la verdad que venimos mejorando mucho, vinimos el fin de semana pasado a probar, hicimos una reforma para la... ...esta carrera de segundo diferencia del auto, así que muy contento y bueno, es muy difícil esta categoría, la calidad de piloto es, creo yo, inigualable, la verdad que es un gusto correr con esta gente y nada, hay que seguir laburando y muy contento de poder estar acá. Gracias, gracias a ustedes, Juan Francisco Cala. Bueno, mientras tanto el repechaje se picó, tiene bandera negra Gonzalo Ábrego que ahora se ve involucrado en un roce con... ...se ve involucrado con un roce con Taraporelli y Zidinger, ¿no? También. Va ganando Santiago, la competencia la gana, la gana Maxi Santiago, digo, uno está así porque está el reclamo de Emiliano Huisi, la bandera negra apareció para Gonzalo Ábrego pero con bandera negra tiene un... se ve involucrado en otra maniobra en la curva número uno. La cuestión es que lo que sí te decimos es que Santiago y Ramiro Bustos pasaron a la final. Así es. Se meten. Le ganó por tres décimas Maxi Santiago a Ramiro Bustos que van a ser los dos que ingresan a la final. El tercero en pista fue Gonzalo Ábrego pero está excluido, por ende, Diego Rubio quedará como uno de los primeros suplentes si alguno de los 20 autos no puede largar la final de Meniclos. Exactamente, porque quedaron Taraporelli y Zidinger en el episodio de la uno, ¿no? Diez Donofrio había quedado a la vera del camino, Emiliano Huisi que está haciendo el reclamo al comisario deportivo que es Ricardo Franqui. Más allá que fue la largada, Emiliano Huisi largaba segundo en repechaje y Gonzalo Ábrego largaba séptimo ante último en repechaje. Exacto. Bueno, vamos a tratar de que esté calmado el sector de boxe. Uno entiende la calentura de los pilotos, no me voy a poner en juez absolutamente de nada. Usted, del otro lado, si ha participado de algún deporte, algún fulbito con sus amigos, alguna vez tal vez se habrá calentado también. Así que, Dios quiera que esté todo tranquilo allá y vamos a dejar que arreglen las cosas internamente los muchachos. En San Cayetano Carnicería Nueva Avenida ofrece la mejor calidad en carnes de res y cerdo. Encontrarnos en Avenida Apesteguía 75 o hace tu pedido al 298-38-60-62. Martín Araquistain agradece a Premín Nutrición Animal, Gomaría El Basquito, Chantas Pauleta, Establecimiento Santa Ana, FA Motores, Cara Suspensión, Oscar Araquistain, Familia y Amigos. Una costilla entera, me mandan un costillar al fuego, mirando la transmisión, saludos al equipo de Daza, entiendo que desde Fernández, mirando y escuchando desde Benito Juárez, me dice aquí el amigo con mis suegros, los padres del Negro Iriar, los abuelos de Bauti, el saludo para todos ellos. Agropecuaria Don Benigno de Nicolás Martínez Auto, insumos para el agro, semillas híbridas de maíz, girasol y sorgo, toda la línea de herbicidas, insecticidas y fungicidas. Somos un equipo de jóvenes agrónomos comprometidos con la producción agropecuaria. Contáctanos al 2284-5706-67 La Prida. En Necochea, Eguren Automotores, 20 de usados y 0 kilómetro, junto al automovilismo deportivo, exposición y ventas, en Diagonal San Martín, 1551, celular 02262-156-60-566. Necochea. Star Tecnología, junto a Juan Martín Anuncibay, insumos de computación, redes e internet, telefonía, audio y video, WhatsApp 2281-66-5402, Honduras 25, Villa Cacique. Star Tecnología, donde todo comienza. Bueno, señores, una jornada maravillosa, desde lo climático. Qué picante estuvo el repechaje, siempre decimos que es la picadora de carne, ¿no? Ahora se viene el de la B. Ahora se viene el de la B. Claro, ¿cómo larga? ¿Lo tenemos? Sí, preséntemelo. Presentamos y te contamos cómo larga el repechaje del de la B. Presenta, Monaco Maquinarias, Clas, Agrometal, Alochis, Azcanelli, Monaco Maquinarias, Ruta 227, kilómetro 53 y medio, teléfono 02261-440-562, en Glovería. A seis vueltas, entrarán los dos primeros, largarán 19 y 20, después la final del de la B. En la primera fila, Bruno Santareni, a su lado, Luciano Traverso. En la segunda fila, Nacho Codañone, a su lado, Armando Rubio. En la tercera, Carlos Altamira con Alan Chafray. En la cuarta fila, Claudio Ansorena con Matías Iriarte, seguramente Claudio Ansorena no larga, no sé si tuvo problemas nuevamente de motor. En la quinta fila, Mauro Arroyo con Rubén Rosas. Bueno, nos metíamos en el repechaje, pero era interesante la charla de Juan Francisco Escala con Luciano Bustamante, en donde reconocía su error, sacando cualquier tipo de duda que pudiera haber con la maniobra con Matías Baños, reconocía el error en la defensa de la primera posición de la pre-final de Maricier Raza. Ahora, tus problemas de turbo tienen su solución en Tandil. NG Turbos, de Nacho Gómez, con el respaldo de Turbo Dina. Venta y reparación. Distribudores en Tandil y zona de Horset, Garrett y Gerone. El mejor precio del mercado. Línea Intercooler, mangueras, válvulas y captores. NG Turbos es Turbo Dina. Colombia 984, celular 154, 61, 70, 77 Tandil. Christian Stadler agradece a Razer Tres Arroyos, Action Agro Energy, prendos y embragues, Avenida, sponsors y equipo. Ayer se rompió el motor de la unidad de Christian Stadler, en el piloto de Tres Arroyos de Minicross. En repuestos de Paoli, encontrás línea completa en kits de embragues. Eton, Sach, Luke D para Ford Cargo, Volkswagen, Iveco, Mercedes-Benz, Escaña y Volvo, Lisandro de la Torre, 833, teléfono 445-0578. El saludo para Julio García, desde Tandil, mirándonos también la transmisión. El saludo a la familia Chiantelaza, desde Juan N. Fernández. Me pega el grito usted, Torres S. Viene la... Estoy, Leo. Dale, presenta M y C Implante. Te escucho. Con Maxi Santiago, le ganador de arrepecha. Maxi, centra la fija, es importante, ¿no? Buenas tardes. Sí, la verdad es que sí, veníamos a la final, bueno, pusieron un recargo en la pre-final, y bueno, les hicieron largar en el arrepecha, que por suerte le largamos primero, y bueno, se nos facilitó un poco. Lo importante en el arrepecha siempre es mantenerse arriba de la pista, ¿no? Pasó de todo, traté yo. Sí, la verdad que sí, ya después me quedé tranquilo, porque venía Ramiro atrás, y ya él también venía medio solo, entonces ya era llegar entre los dos, y bueno, que no pasara nada entre nosotros. Avanzar en la final. Suerte. Gracias, y bueno, esperémonos chocar el auto, llegar sano, para trabajar para la presión. Maxi Santiago. El saludo para Diego Acosta, desde Banfield, mirándonos. ¿Vos llamabas a Lucho también? ¿O me pareció? Sí, sí, simplemente para aportar que van integrantes del equipo de Matías con la cámara, para que mire el comisario deportivo. Pero, ¿de Matías Baños? Sí, ¿con respecto a lo de escala? Seguramente, sí. Pero, ¿qué pasó? Ya quedó, va, me parece que a vos te debe haber quedado claro la declaración de escala, ¿no? Digo, ya está, terminó. Sí, yo por lo que yo vi en pista, y por lo que me dijo Juan Francisco, es exactamente lo mismo, pero bueno, recién le crucé a Fran, le consulté, y iba con la compu para arriba para ver la cámara. Perfecto. No está todavía confirmado. No, no está bien, perfecto, la quieren evaluar, pero, si ustedes lo escucharon a escala. Taller de mecánica en general de Sebastián Sinali, junto a las mayores del sudeste, 13646, San Cayetano. Buen día, buena transmisión desde el PESCAR, muchos saludos, nos dice Lucas García, mirá Luquitas, en el PESCAR, así está, entonces, ¿cuándo vuelven con el 40 de Carezano? ¿Cuándo vuelve el equipo de Carezano a la pista? Seba Iriarte, agradece a Sergio Mesa, La Fragua Restobar, YPF Barreiro, Juan María Bobbio, Negocios Ganaderos, Clasificadora de Granos, Pingüimena, y Electromecánica en general, Chavo Sánchez. Así van los muchachos de la clase B de Marisierras para intentar meterse en la final. ¿A la final o a las duchas? Es la última opción. Rubén Adalberto Sánchez, Gomería, somos tu solución en la esquina clásica de San Cayetano. 25 de mayo, Independencia, emergencias, al 2983-470136. Mañana no estamos al aire, mañana nos tomamos el feriado, volvemos el martes a las 4 de la tarde, nuestra tira diaria por AM 1180, un martes cargado, como son todos los martes para este equipo periodístico, a las 4, de 4 a 6, hacemos acelerando a fondo por AM 1180, y la gran cadena del Zonal, a las 22, hacemos Vértigo Motor Sport, por la pantalla de ECO TV, a las 23, hacemos Motor Informativo Zonal, por Campeones Radio. Taller de Soldaduras de Jorge Cholito Fernández, reparaciones de tapas y blocs, asientos de válvulas, agregados en tapa, trabajos en general, apoyando el automovilismo deportivo. Taller de Soldaduras de Jorge Cholito Fernández, Alberti, 1337, teléfono 438-8606. Muy bien, señores, se viene el repechaje de la clase B de Marisierras, cartel de 3 que va a cambiar, por cartel de 1 tendremos actividad en pista, semáforo rojo que pasará, a ver de buscar las dos últimas plazas. Se ponen en juego los dos pasajes finales, a la última prueba de la clase B de Marisierras, Traverso se va acomodando, segundo intentará meterse en la curva número 1, tercero, Altamira por afuera, el naranja es el auto de Armando Rubio, allí va toda la muchachada, tratando de salir ileso en los metros iniciales de la contienda, y meterse en la final, se cae un poquito Armando Rubio, señores, adelante el avión, adelante comanda las acciones, intentando meterse en una final que espera, y que será seguramente a toda orquesta, una final que se viene a toda orquesta, aquí estamos cumpliendo la primera, viene humeando el líder Gerardo. Ruedo Santarén, igual que ayer, ayer pasó lo mismo, ¿te acordás en la clasifica? Exactamente, viene humeando, atención el de De La Garma, veremos si es algo grave, pero es algo en la etapa cuando bloquea, ha pasado en la 1, y se lo lleva puesto, creo que era Codañone, contraverso, y sigue el largo también Armando Rubio, con Altamira, Armando Rubio, Zafarrancho en la 1, con Altamira, veremos quiénes salen ilesos, no, Altamira está a segundo, fue contraverso entonces con Lucho, adelante entonces, y con el ancha Frank, que es el que quedó en la 1, que no puede salir Leo, adelante entonces, comanda las acciones, Santarén, hay autos de seguridad, se picó el repechaje también aquí, no fue la excepción, Marisierras ve, en Fernández, el ABC, venta de materiales para la construcción, el ABC, junto a Damián Daza, en el automovilismo, esquina de calle 26 y 35, Juan N. Fernández, adelante muchachos, tendrán que devolverle la posición a Santarén, tanto Altamira, como Sebastián Iriarte, como Matías Iriarte, perdón, el de Necochea, también el verde, el 17, el auto negro con vivos amarillos, es el de Matías Iriarte, mirá como ventea, una pérdida de aceite, ayer también, hoy es televisado, lo pueden observar, lo que nos escucharon por la radio, ayer también comentamos lo mismo, en el momento de clasificar, no perdió, no perdió Mermas, ahí está Traverso, exactamente, si no siguió clasificando normalmente, Bruno Santarén, veremos ahora, si corre la misma suerte, o tiene que hacer abandono a la competencia. Tornería mecánica de Alfredo Carrosi e Hijos, ha atendido por sus propios dueños, Rubén y Carlos Carrosi, tapas de cilindros, asientos de válvulas, venta de lubricantes y filtros para autos de calle y competición, hace 65 años que estamos junto al campo, el transporte y el automovilismo de toda la zona, tornería mecánica de Alfredo Carrosi e Hijos, Avenida Independencia, 865 San Cayetano. Lo veíamos también a Alan Chafray, el de Fernández, a la vera del camino, además de la unidad de Luciano Traverso, el Dodge, tendremos tres vueltas de carrera, esto tiene toda la pinta de que va a terminar así, hay cuatro autos de seguridad. Por dos lugares. Por dos lugares, exactamente. Por ahora Bruno Santarén y Carlos Altamira, serían los dos que ingresan a la final, en el puesto 19 y 20 de la grilla de la final de la vez. Aunque sea tener una vueltita de velocidad lanzada, para que tanto Matías Iriarte como Armando Rubio, los dos de Necochea, tengan la oportunidad de intentar al menos un solpaso. ¿Qué opina arriba del auto Bruno Santarén? Con este humo, si quiere que se termine ya o que se relance. Olvídate. Taller rodante del CEPI Insignas, junto a las categorías más importantes del sonar. Taller rodante del CEPI Insignas, tu rápida y efectiva solución para que sigas así, mirando a fondo. Hablando del CEPI, hoy alguien se llevó alguna pistola, algunas herramientas que no ha devuelto. Así que ténganla bien, ténganla bien, ténganla bien, devolverla. Atención zona, PHJ Soluciones, equipamos tu taller y comercio con las mejores máquinas y herramientas. Industria, agro, competición, asesoramiento. Contacto 223-5292-083, Mar del Plata. Desde la capital del acceso con pozos, Azucena, haciéndoles el aguante, amigos, buena transmisión, dice Toto, Enrico Borda, feliz día de la infancia, también nos dicen. Saludos para el pelado Costa, desde Tandil, festejando el día del niño, el gato y familia. El saludo para ellos. Walter Repetti, hoy mirando de afuera otra vez, pasando este sabor amargo, dice, ayer lo escuchábamos, no habrá sobran, daremos lo imposible para tratar de estar con los 40 en la prida. Señor productor, usted puede picar en punta, tomando la mejor decisión rentable con maíces, la tijereta. Lanzamiento de la pre y pre campaña 2021, la mejor relación histórica, precio, costo, beneficio, oportunidad única, nos adaptamos a su necesidad. Distribuye, ger agropecuarios, depósitos y próximamente oficinas, emparque los robles, acceso base aérea, clasifique primero con la tijereta. En Chávez, Autoservicio El Cóndor, siempre cerca tuyo y con las mejores ofertas. Autoservicio El Cóndor, Casa Central, Brown 253, Adolfo González Chávez. Sabeli Competición, construcción de autos para Marisierra, este sede del sudeste. Contacto, 2983-1552-1043, González Chávez. El saludo para Ariel Peruca, desde La Pampa, está prendido, se va el auto de seguridad, tendremos una última vuelta de bandera verde, veremos si intentan los necochenses meterse en la final, ventea cada vez más el auto de Santarén, última vuelta para este repechaje de la categoría Marisierras B, Altamira querrá asegurar la bocha para tratar de meterse en la final, el piloto de San Cayetano, veremos qué hace Iriarte, es ahora o nunca, a la final o a las duchas, Santarén comanda las acciones. lo va a complicar también el parabris y la visibilidad, el segundo a Carlos Altamira y el que puede sacar ventaja es el tercero, Matías Iriarte, Leo. Veremos, se escapa un poquito Santarén, metros finales de la contienda por el pase a la última prueba, igual el que quede tercero será primer suplente, desacomodado Armando Rubio para entrar en la principal, señores, aquí vienen entrando en la recta, cada vez ventea más el auto de Santarén, ganó, ganó y se metió en la final, tanto él como Altamira se metieron en la final de la clase B de Marisierras, aquí en el cenario de Tres Arroyos. esto es Acelerando a Fondo, temporada 14. Presenta MC Implantes, junto al automovilismo zonal y a los pilotos de la peña Autoclub La Prida, MC Implantes, Alem 268 Tandil. A seis de vuelta fue este repechaje de Marisierras B, largaban siete autos por dos lugares, los clasificados a la final de la B son Bruno Santarén, largará 19, la final de la Marisierras B, 20, largará Carlos Altamira que finalizó segundo en el repechaje, quedaron afuera Matías Iriarte, Armando Rubio, Luciano Traverso, Nacho Codañone y Alain Chafray. En la Madrid, transporte Don Ariel, de Perimo y Juan Pavón, teléfono 02284-1555-5123. generar la Madrid. El TPT Racing y su piloto Marcos Costas saludan a la familia del automovilismo deportivo, amigos, sponsors, equipo, familia y a mostrar con orgullo el uno logrado en Marisierras B. Asistencia Arce Competición, construcción de chasis, jaulas, atención en pista, asistencia Arce Competición, paso 430, celular 02983-1565-2429 de la Garma. Muy bien, estamos en 101.1, allí en Juan Enes Fernández, el saludo a Leopoldo Ponce, el abuelo, nos está mirando allí desde Tandil, Valentino Pavino, mirando desde Bariloche, saludos para sus abuelos y para los pilotos de Fiat, Tomás Berti, Felipe Llané, será, el abuelo será Alberto Pavino, ¿no? Entiendo. Augusto Hernando, nos pregunta si abandonó Damián, no sé de qué Damián me habla, tal vez de Daza. Transporte, dilema y trepolares, reservas forrajeras, dos empresas junto al campo argentino, transporte de haciendas y volcador, servicio de carretores a cualquier punto del país, confección y venta de rollos, acondicionamiento de pasturas, contacto 02281 1555 53 74 20 Juárez. El club Otto Balot, nos dice Lucho Menéndez, que nos está escuchando mucha gente por radio, por los bautismos de vuelo que se están llevando a cabo, quinto Daza en la semifinal, le decimos a Augusto Hernando, si es que está preguntando por él, entiendo, son del mismo pueblo, calculo que sí. Entre cerroyos, Masuchini, servicio oficial General Motor, somos sinónimo de Chevrolet, junto al automovilismo, Tres Arroyense, Avenida San Martín, 1386, teléfono 02983 42 2203, Tres Arroyos. Estupir los motores, categorías nacionales y zonales, TC, TC Pista, TC Mauras, TC Pista Mauras y TC Pickup, contacto 2325 47 12 22 San Andrés de Giles. ¿Qué pasa con el grillo en un Cibá? Y nos preguntan desde Barker, la familia López, va a correr la que viene, tuvieron algún inconveniente en los palieres, en la semana decidieron no estar presentes, hablamos de Juan Martín Anuncibay, en la clase A de Marisierra. Ramiro Bustos, saluda a Miguel de Marcos, Rodolfo Aldazoro, familia Reynosa, Nicolás Subillaga, Diego Cabrani, Hugo, papá y familia. El saludo de Pipo para sus hijos en el Día del Niño, tenemos 15 minutos de parate. Exactamente, porque no está confirmada todavía las pre-finales de Marisierra Sá, y lo primero que se tiene que venir ahora son las finales. Bien, perfecto. La A a 20 vueltas, la final de Minicross a 20, y cierra el espectáculo, la B a 16 vueltas. Bien, buenísimo. De San Cayetano a toda la zona, Mario Sagues, competición, alquiler de bancos de pruebas, atención en pista, Moreno 534, celular 02983, 1564 7010, San Cayetano. Muy bien, ¿qué tenemos Adrián en parque cerrado? ¿Los muchachos todavía siguen ahí o...? Está completamente liberado, Leo, estoy yendo para la cabina. Bien, perfecto, y Riquillo, señores, aquí estamos en el escenario de la ciudad de Tres Arroyos, con la segunda fecha de las mayores del sudeste. Y Mataco López Islas, agradece el apoyo de Héctor Luis Escusa, Hernando López Explotaciones Agropecuarias, Río Uruguay Seguros, Luis Marini, Pinturería Mimetizarte, Cooperativa Agropecuaria de Tandil, Mañhermanos, Marcos Costas y Marcelo Venancio. En De La Garma, Agroberna, contratista rural, junto al automovilismo deportivo, Avenida Barrera 106, De La Garma. Amortiguadores Gabriel, estándar y competición, repuestos de tren delantero y traseros, nacionales e importados, Casa Central, RON265, WhatsApp 2983, 46003, Tres Arroyos. Muy bien señores, 47 minutos de la hora 13, aquí estamos en Tres Arroyos, tendremos un pequeño parate, porque todo lo que queda de aquí en más, es actividad de finales, Rodríguez, Tres carreras. Muy bien, venimos. Muy bien, repasamos oficialmente los cinco primeros puestos de cada categoría en las posiciones, con las finales llevadas. Metalúrgica, El Volcán, 55 años fabricando tinglados, galpones, hilos, autoconsumo, y semilleros de calidad, El Volcán de la Prida para todo el país, Avenida Pereira, 1990, teléfono 2284-4963-25, La Prida. Bueno, así están los campeonatos entonces. Presenta Farmacia Gali, junto a Mauricio Gali, en la B de Marisierras, Farmacia Gali, informa su nueva dirección, Rodríguez, 1491, teléfono 444-8509-Tandil. Los cinco primeros, Marisierras A, el nuevo puntero del campeonato de Matías Baños, con 70 puntos, segundo está Rodito del Dasoro, con 65, tercero está Emanuel Pérez Bravo, que no pudo venir a correr este fin de semana, cuarto está Bernabé Osa, con 46, y quinto está Martín Araquistain, con 45 puntos. En Chávez, Rodolfo Aldazoro, consignatario de Hacienda, Invernada, Cría y Gordo, Servicio de Transporte, Rodolfo Aldazoro, consignatario de Hacienda, 1355, celular 02983-1546-4242, Adolfo González Chávez. Presenta, Gustavo Pérez, Maquinarias Agrícolas, concesionario oficial en San Cayetano y la zona, de Apache, Sociedad Anónima, y Tansi, Sociedad Anónima. Tu próxima sembradora, es de Gustavo Pérez, Maquinarias Agrícolas, Independencia 993, teléfono 2983-5089-89, San Cayetano. En Minicross, el puntero del campeonato es Justo Vivarelli, segundo está Seba Fernández, tercero Leonel Reynosa, cuarto Emilio Pedone, y quinto Felipe Gené. Juan Villamayor, Juan Villamayor Competición, motores y jazis, atención en pista, Marisierras, TC del 40, APAC, TSS, Juan Villamayor Competición, Tacuarí, 1407, celular 02284-1561-2201, Hola Barría. Taller integral de Luis Gómez, junto a Marisierras B, Roca 700, María Ignacia Vela. Muy bien, señores, ¿qué más? El campeonato de la B, el que me queda, el puntero del campeonato es Juan María Álvarez, con 71, segundo Marcos Costa, con 69, tercero Daniel Fernández, con 51, cuarto Matías Herpeldin, con 47, está quinto Eugenio Dormachea, con 43. Carlos Daniel Cebrián, e hijos contratista rural, trabajos de cosecha, junto al automovilismo zonal, celular 02262-1556-4453, sección Chacras, Clarás. Manuel Arnaude, ganadería pastoril, asesoramiento en el manejo del pasto, desarrollo de sistemas ganaderos, talleres de pastoreo, buscanos en www.manuelarnaude.com. El equipo de Acelerando a Fondo, está asegurado en Río Uruguay Seguros, la aseguradora oficial del turismo de carretera, en Tandil, su productor asesor amigo es Luis Marini, Río Uruguay Seguros. Agrocierras de Tandil, una larga trayectoria en la venta de máquinas agrícola, representante oficial de Mainero, Apache, Stani, Giorgi y más, junto a sus pilotos, Carlos y Daniel Sebrián, Agrocierras de Tandil, Ruta 226, y Falucho. ¿Le puedo pegar una vueltita por su sector, Luciano Bustamante, si lo tengo en boxes? Si le presento, Luchito. Tu paso obligado por Chávez es GNC Chávez, abierto las 24 horas, agua caliente, minishop, carbón, leña, hielo y gas envasado, GNC Chávez, abierto las 24 horas, Reconquista 1085, y Ruta Nacional 3. Tomás Moli agradece el apoyo de, Bazar El Arca, Carnicería El Torito, Cepeda Construcciones, Gonet Hijos, Contratista Rural, Electra 2M, Ruta y Hortalizas Clark, Gomería El Cholo, Grupo Asegurador La Segunda, Hernández y a la Ventilosa SRL. Presenta, Gomería El Vasquito, líder en reparaciones del Vasco Acuña, junto a sus pilotos, Ariel López, Gustavo Coldeira, Daniel Cebrián, Martín Araquistáin y Emiliano Erasur, en el automovilismo. Calle 713, Manzana 41, teléfono 022-64-49-20-28, Clarás. Adrián Torres. A Fabián Latorre, me acercó en este caso, comiendo algo, en el equipo, trabajando un poquito en el auto también. Fabián, te molesta un segundito. ¿Cómo fue la semifinal? ¿Lo que te tocó correr el día domingo? Buenas tardes. Gracias. Sí, venimos avanzando, venimos cada vez que salimos, mejorando el auto, haciéndole retoque, la verdad que va mejorando muchísimo. ¿Vos tenías con el hielo ahí en algún momento en la semifinal? Sí, de entrada tuvo una vuelta buena, pero después se vino para atrás el auto a hielo, y bueno, lo logré pasar, y bueno, me le fui encima a goza, pero no me alcanzó, un par de vueltitas más, creo que le pasaba. ¿Están haciendole un cambio para la final? Sí, hicieron algunos toquecitos, así que vamos a ver si mejora. Gracias. Muchas gracias a usted, y feliz día al niño para todos los chicos. Adiós, la torre. Heriberto Menas, repuestos y herramientas, 40 años a su servicio, somos agente oficial de Total Energy y Lubricantes V7, General Paz, 565, teléfono 02983, 4820, González Chávez. ¿Confirmaron algo Rodríguez? La segunda semifinal de la clase A, no ganó Matías Baños. ¡Epa! Presenta Car Service La Prida, Lubricentro Mecánica Integral, Car Service La Prida de Juan y la Raza, y Joaquín de la Águila, J.A. Martínez, 1763, camino al balneario, contacto 2284-5836-72. ¡Epa, epa! ¿Qué pasó? Se recarga con un puesto al auto 1 de Matías Baños por cambio de trayectoria en la largada, en perjuicio del auto 4 de Bernabé Osa. Baños ganó en pista, segundo había terminado Bernabé Osa, el comisario deportivo, ve que el cambio de trayectoria fue en perjuicio de Bernabé Osa, el de Matías Baños, por ende, Osa se quedó con la segunda pre-final de Maricier Raza, segundo Baños, tercero La Torre, cuarto Ayelo, quinto Giancaterino, sexto Sinali, séptimo Escala, octavo Basolo. También, ¿te acordás? Cuando hablamos, Adrián habló con Ayelo sobre la maniobra con La Torre, que dice, bueno, seguramente me van a poner a mí adelante nuevamente. Bueno, no, no pasó nada en esa maniobra. Sí, hubo cambios en el primer lugar, porque Bernabé Osa se quedó con la segunda pre-final. Decíamos que la largada se habían apretado un poco, y bueno, ahí evidentemente pasó el tema. Transporte Fernando Suar, Cargas Generales, Cereal, Arcilla, Piedra, absolutamente todo. Celular, 2281-56-52-11, Belgrano 257, Villa Cacique. En Chávez, Esperra, Servicios y Repuestos, Mecánica en General, Venta de Repuestos, SKF, INA, Lux, Bosch, Aceites Total, YPF, Petronas y Valvoline. 25 de Mayo, 125, Adolfo González Chávez. Presenta, Mónaco Maquinarias, Clas, Agrometal, Alochis, Azcanelli, Mónaco Maquinarias, Ruta 227, Kilómetro 53 y medio, Teléfono 02261, 440-562, Glovería. Sí. Me acerco al mago Manuel Arias, donde la brilla. Manuel, ¿cómo viene siendo el fin de semana? Buenas tardes. Buenas tardes. Todo bien, la verdad que hemos tenido varios inconvenientes, el auto anda ahora, lo pusimos bastante de ordenado, y bueno, no pudimos venir a probar el fin de semana pasado, entonces realmente esta carrera la hemos tomado como una prueba, que no anda como nosotros quisiéramos más adelante, pero bueno, de a poquito lo vamos encontrando, y lo único que queremos es llegar, seguir probando elementos, y bueno, ya está preparado para la próxima que es en la prueba. ¿Se puede avanzar en la final o es complicado que han desarrollado? Sí, es complicado, la verdad. Quequen, SRL, secado, sarandío, acondicionamiento de granos, lavado de cereal, junto al automovilismo deportivo, avenida circunvalación entre 550 y 554, teléfono 02262 1551 7068, Quequen. ¿Qué tiene para decirme? No está confirmado todavía el repechaje de Maricía Ravé. ¿Tampoco? No, por eso todavía no está la grilla. Si está la grilla de la final de la clase A, si está la grilla de la final de la clase Mini Cross. Ahora las repasamos. Repuestos de Paoli, tiene todo para su motor, conjuntos, accesorios, juntas, cigüeñales, tapas de cilindro, originales y alternativos, Lisandro de la torre 833, teléfono 445 0578. 0578. Leo, y el repechaje de Mini Cross, se excluye, se excluye totalmente del evento, a Gonzalo Abrego, por reiteradas maniobras antideportivas y peligrosas. Bien. Reiteradas maniobras, totalmente del evento se lo excluye a Gonzalo Abrego. Bien. Ángeli Maquinarias es representante en todo el sudoeste bonaerense de sembradoras de Fabi Mag, junto a sus pilotos Mauricio Gali, Damián Dace y Andrés Ángeli. Estamos en calle 26, número 1240 de La Dulce. Nuestro contacto es 2262-5149-22, Ángeli Maquinarias. Repasamos entonces cómo larga la final de la categoría Marisierras A, lo que está confirmado entonces. Presenta M&C Implantes, junto al automovilismo zonal y a los pilotos de la peña Autoclub La Prida. M&C Implantes, Alem 268 Tandil. Y además es la primer final, de la que se va a estar viniendo en 10, 15 minutos, es a 20 vueltas. En la primera fila estará largando Rodolfo Aldazoro, a su lado Bernabeosa. En la segunda fila, Matías Baños, a su lado Raúl Alonso. En la tercera fila, Fabián Latorre con Martín Araquistán. En la cuarta, Carlos Garmendia con Miguel Ángel Aielo. En la quinta fila, de la final de la clase A de Marisierras, Manuel García con Juan Carlos Gengaterino. En la sexta fila, el mago Manuel Arias con Sebastián Sinalli. En la séptima, Carlos Carpi Santiago con Juan Francisco Escala. Y en la octava fila, de la final de la Marisierras A, en tres arroyos, a 20 vueltas, Juan Manuel va solo, y a su lado, otro juega el Manuel, pero Pascuali. En Rauch, repuestos Alfa, por ahí nos embrague, suspensión, estoque permanente, tenemos absolutamente todo. San Martín 956, teléfono 154-58-3207 Rauch. Repuestos Alfa, incorporamos repuestos para pesados, para camiones, repuestos Alfa, allí en la ciudad de Rauch. IM Competición de Mauricio Islas, construcción de autos de competición, atención en pista, celular 2284-6676-20, Parque Industrial La Prida. De Chávez a toda la zona, servicio de pulverización, de Ignacio Codagnone. Contactos, al 2983-50-7275, González Chávez. Así la regalera final de la clase B, ¿no? Tenemos para que repasarla. Presenta, Eduardo César Celuce, caños de escape, estándar y de competición. Eduardo César Celuce, Avenida Hernán Apesteguía, 1027, teléfono 02983-4715-40, San Cayetano. Le cambio Minicross por la vez, porque todavía está en suspenso por el repechaje. La final de Minicross a 20 vueltas, estarán largando 20 autos. Le agarrará primero Felipe Llané, segundo Federico Pedone, en la segunda fila Leonel Reynosa con Marcos Arguello, en la tercera fila Sebastián Fernández con Emilio Pedone, en la cuarta fila Tomás Berti con Matías Pereira, en la quinta fila Justo Ibarrelli con Ayrton Egli, en la sexta Miguel de Marco con Federico Pereira, en la séptima fila Darío de la Chile con Tomás Moli, en la octava Lucas Ferini con Marcos Huisi, en la novena fila Alberto Bardín con Franco Terucci, en la décima fila de la final de Minicross, a 20 vueltas en Tres Arroyos, Maxi Santiago y Ramiro Bustos. Atención zona, Ariel Ahumada, auxilio las 24 horas, remolque y traslado de livianos y pesados a cualquier punto del país. Agenda 011 38 88 26 15, 011 38 88 26 15, vamos a resolver tu problema. Los miramos por YouTube, saludos a las secretarias de las mayores del sudeste, en especial Albertina Fabi, por su cumple. Bueno, le deseamos un muy feliz cumpleaños, Albertina Fabi, que es la encargada del Instagram, ¿no? De la categoría, perfecto y dirigí yo. Confíe en la producción de su campo a la consultora, el mejor lugar para vender sus granos y haciendas, el mejor lugar para comprar los insumos que su campo necesita. Damos servicio de pulverización y realización de rollos, consultora agropecuaria Juárez, teléfono 022 92 45 42 42 Benito Juárez. Muy bien señores, aquí estamos esperando por la continuidad del espectáculo y por la confirmación del repechaje de Marisierras B para repasar cómo se largará la final de la categoría. Ya voy para boxe. En De La Garma, Maribet SRL, de Juan Pedro Fuch, pulverizaciones aéreas, terrestres, siembra aérea, apoyando el automovilismo deportivo, 2983 51 25 30 De La Garma. Presenta Farmacia Gali, junto a Mauricio Gali, en la B de Marisierras. Farmacia Gali, informa su nueva dirección. Rodríguez 1491, teléfono 444 8509 Tandil. Dígame. Estoy con Daniel Fernández. ¿Qué dice Daniel? Daniel, buenas tardes. ¿Cómo viene siendo el fin de semana? Creo un poquito complicado a comparación de San Cayetano, ¿no? Sí, lo miramos con San Cayetano, sí. Ahora que tuvimos ayer muchos problemas con la goma, arrancamos andando bien, la goma se fue gastando, no teníamos una goma. Y bueno, obviamente fuimos de menuda mayor, esta al revés, perdón, en mayor a menor. Y la verdad que hoy, en la serie fue muy mala, pusimos unas gomas nuevas, pero la verdad que nada, en la serie fue muy mala. Y en la semi, muy complicada, varios toques, movidas de auto, así que quedamos cuartos, una posición expectante, estamos alargando octavo a la final. Tenemos ritmo, ahora tenemos ritmo, ojalá, no son muchas vueltas la final, pero tengo fe que podamos estar un poquito más adelante. Sobre todo, es fundamental en este circuito una buena alargada, ¿no? Por ahí poder manatear algún postradilla. Sí, tuve la horana, la alargada muy mala, en la semi, el auto se movió, me distraje mirando esa situación, y perdí los puestos, así que bueno, espero estar un poco más atento a la final. Gracias. Gracias a ustedes. Daniel Fernández. Taller y tornería Chantelaza. Repuestos y servicios John Deere y Cummins. Nueva dirección, calle 35-345 Juan N. Fernández. Todavía está con Fernández, Torres. Se acaba de ir, pero lo tengo cerca. Pregúntenle si sigue corriendo en el tercer del sudeste. Porque el otro día... También que se me acerco, estoy acá en el pie de dos. Que no. Que no, y que estaban muy molestos los dos. Pero por ahí fue un momento de calentura. Acá lo tengo, Leo. Me pregunta Leo si seguís corriendo en el tercer sudeste. No, definitivamente no. Bien. Ahí está. Listo. Ahí está la confirmación. Perfecto, y dije yo. Matías Campos saluda a Don Jojo de Oriente, Sociedad Anónima, Chino Walvili, Familia Repeti, GDP Amortiguadores, Familia, Amigos, y a todo Oriente. Centro ELEC de Luciano Traverso, venta de materiales eléctricos para el hogar, la industria y el agro. Centro ELEC, iluminando la ciudad y la zona. Buscános en redes como Centro ELEC, Rivadavia 555, teléfono 2983-4251-11, WhatsApp 2983-5066-79-3, Arroyo. Nuestra continuidad será el próximo fin de semana, sábado y domingo, desde el Espelep Serrano con APPK, el cierre de la etapa regular, y el 28 y 29 vamos a Rauch con Apacte C de Sudeste y Turismo por 1850. ¡Vanera verde! Como siguen, las mayores del sudeste, el 18 y 19 de septiembre, volvemos a la tierra, a el paraíso del motonáutico de la ciudad de La Prida. Mose Hermanos, combustibles y lubricantes, junto a sus pilotos, Rubén Guarino, Matías Álvarez, Juan y Martín Anuncibay, Mose Hermanos, Barker Villacacique. En Juárez, estación de servicio YPF de Raúl Alonso, junto al automovilismo zonal, Avenida Santana, Zabalse y Sarmiento, y Ruta 3, Rotonda Juárez. Tornería Mecánica de Sebastián y Mariano Cancina. Presados, colocación de insertos, rectificación de tapas de cilindros, pruebas hidráulicas, soldaduras de aluminio, Mar del Plata, 352, celular 2281, 1541, 4641, Benito Juárez. Mariano Reitero, nos tomamos el feriado el lunes, pero volvemos el martes en nuestra tira diaria de 16 a 18 por AM1180 y la gran cadena del zonal, el martes a las 22, hacemos Vértigo Motorsport por la pantalla de ECO TV y el martes, o sea, también el mismo día a las 23, hacemos Motor Informativo Zonal por Campeones Radio. Chino, Walvili, competición, construcción de autos, reformas, estructuras, atención en pista. Chino, Walvili, competición, celular 02262, 154, 16, 908, Juan N. Fernández. Me cuenta nuestro compañero Mauricio Tomási que ha terminado actividad en La Plata, en el Roberto José Mouras de la Ciudad de La Plata, ganó Giannini en las 3 épicas, segundo, Nicolás Pesucci, sigue sumando fuerte, el dos veces campeón de la monomarca de APPS, el de Olavarría, tremendo, no, perdón, ganó el Gurí Martínez, segundo, Jacob Werner, cuarto, Giannini y quinto, Pesucci, es lo que me marca Mauricio, recordemos victoria de Rossi y segundo, el tandilense Leo Pernilla, hoy en el Super TC2000 en La Pampa. Suma Hogar, todo lo que buscas, todo lo que querés, está en Suma Hogar, Suma Hogar, Colón y Glaceras Tandil. En 3 arroyos, tapas pa vino, reparación de tapas de cilindro, estándar y de competición, Saez Peña, 1174, teléfono, 2983-447832, transporte Reynosa, nuevo servicio de comisiones, puerta a puerta, anotá, 2983-348847, o 2983-543754, envíos y retiro desde Chávez, de la Garma, San Cayetano, a Capital Federal, y Gran Buenos Aires, depósito propio, entregas en domicilio, miércoles y sábados, transporte Reynosa, nuevo servicio de comisiones, puerta a puerta, presenta, Gustavo Pérez, Maquinarias Agrícolas, concesionario oficial en San Cayetano y la zona, de Apache, Sociedad Anónima, y Tansy, Sociedad Anónima, tu próxima sembradora, es de Gustavo Pérez, Maquinarias Agrícolas, Independencia 993, teléfono, 2983-508989, San Cayetano, dígame, estoy con Matías Iriarte, en este caso, protagonista de la Catedral de Marisierras, Mati, ¿cómo viene siendo el fin de semana? ¿Algo enredado por momentos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, la verdad que arrancamos bien y estuvimos haciendo, digamos, cambios y la verdad que todo para mejor, y estábamos ahí, segundo, tercero, después en la clasificación, no sé, o rellegó un cachito o un poquito de cola me empezó a ir y bueno, clasifique sexto, pero bien, y bueno, hoy no se dio, la verdad que en la largada ahí, no sé si nos quedamos un poquito, qué pasó, pero nos amontonamos ahí en la 1 y ya se complicó en esa, y después en la semi, bueno, Damián que me tocó ayer, me tiró la mierda, había quedado tercero. Primer suplente. Pero bueno, bien. Hay auto como para la regla final, yo soy el primer suplente, soy el primer suplente, vamos a ver si por ahí se da. La peor situación, esperarte, la peor situación, esperarte, sí. Pero bueno, la verdad que en general estoy muy contento porque lo de ahí en San Cayetano también se me tapó de chiclea cuando veníamos ganando la serie, viste, ya se va a dar, digamos, pero venimos bien, bien. A seguir trabajando, gracias, a seguir logrando, gracias a vos. Matías, fíjate. Dime cochea a toda la zona, fumigaciones terrestres, el molino, junto al mono Alberti en el automovilismo, el molino de Leandro y Gabriel Vázquez, teléfono 02262-1562-6507 o 02262-1562-6526, me cochea. Un saludo para Pablito Martínez allí en Barker, Villa Cacique, también haciéndose un asadito, escuchando la transmisión, el saludo para Pablo, veremos cuando vuelve al automovilismo, saludos desde Fernández, nos dice Lucas, también vía mensaje. En zona oeste, en Brague Guzmán Multidiscos, trabajamos con todas las categorías del país, celular 011-22-690-247, Morón. 2494-639727 para mensajes vía WhatsApp, 2494-639727. Riat Racing de Sergio Riat, diseño y construcción de autos, atención en pista, adquisición de datos, Riat Racing, Rivadavia 1333, celular 0292-1541-4696, Coronel Pringles. Está escuchando desde Canadá, Mauricio Alejandro Espalina, le mandamos un saludo grande, ojalá que se cuide, hace mucho frío en Canadá, así que que se cuide. ¿Calor ahora? ¿Y la nieve desaparece? Sí, totalmente. Estudio de abogados, fusil y asociados, asesoramiento empresarial, pymes, sucesiones, gestión de cobros judiciales y extrajudiciales, desde PUE a toda la región, teléfono 02923-405969, buscános en redes sociales como Estudio Furch. Presenta, Gomería El Vasquito, líder en reparaciones del Vasco Acuña, junto a sus pilotos, Ariel López, Gustavo Coldeira, Daniel Cebrián, Martín Araquistáin y Emiliano Grasur, N Automovilismo. Calle 713, Manzana 41, teléfono 02264-4920-28, Clarás. Dígame. Juan Damián Daza, estoy en este caso, mi nombre es Juan N. Fernández, Damián, ¿cómo viene siendo el fin de semana? Algo complicado, tal vez, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, la verdad venimos de la clasifica, ayer nos agarró una falla y recién a lo útil la pudimos mejorar. Bueno, hoy largamos la serie, recuperamos bastante y bueno, ahora en la serie me recargan por un toque de Mati y I. Pero bueno, vamos a ver si podemos llegar. ¿Hay auto como para avanzar en la final? ¿Se hace algún cambio? Sí, se ve un par de cambios, pero poquito. Este, nada, lo que pasa es que estamos reparejos y bueno, para pasar aquí al Rossi, bueno, trataremos de poder llegar en la final. Tener la bandera a cuadro, gracias. Bueno, gracias a vos, y se agradece a la familia, a todos los que acompañan, y a los que más nada más. Damián Daza. Anzorena Racing, amortiguadores de competición, asesoramiento técnico, servicio de telemetría, avenida 59, calle 46, teléfono 2262-3377-98, necochea. Está confirmado el repechaje de la categoría marisierlas B, entraron Bruno Santarini y Carlos Altamira, ya te contamos cómo va a alargar la final de la categoría. Expreso Garmendia, Sociedad Anónima, salidas diarias de Buenos Aires, avalcarce necochea y lobería, encomiendas, mudanzas, servicio contra rembolsos, avalcarce, avenida San Martín, tres mil ciento veintitrés, teléfono cero, veintidós sesenta y seis, cuarenta y dos doce dieciséis. Carpintería Integral Islas, siempre junto al automovilismo zonal. Carpintería Integral Islas, única certificada por la red de carpinteros Aluar, calle veintiocho y sesenta y uno, necochea. Vamos a repasar cómo larga la final de la clase B de Marisierras presenta, Mónaco Maquinarias, Clas, Agrometal, Alochis, Azcanelli, Mónaco Maquinarias, ruta doscientos veintisiete, kilómetro cincuenta y tres y medio, teléfono cero, veintidós sesenta y uno, cuatrocientos cuarenta, quinientos sesenta y dos, en lobería. A dieciséis vueltas, se llevará a cabo la segunda final del año de Marisierras B, en tres arroyos, veinte autos, formarán parte de la final. En la primera fila, Marcos Costas, a su lado, Juan María Álvarez, en la segunda fila, Eugenio Dormachea, con Joaquín Aedo, en la tercera fila, Matías Erpelding, con Pablo Sabelli, en la cuarta fila, Sebastián Iriarte, con Daniel Fernández, en la quinta fila, Fabio Pedersen y Damian Daza, en la sexta, Damian Colón, con Andrés Angeli, en la séptima fila de la final de Marisierras B, Erick Ciancalini, con Carlos Ebrían, en la octava fila, Mauricio Gali, con Pablo Prieto, en la novena fila, Agustín Caparroff, con Cristian Juárez, en la décima fila de la final de la B, de Marisierras, a 16 vueltas, en Tres Arroyos, Bruno Santarén, con Carlos Altamira, en la prida, bases de repuestos, y servicios de la familia Valdés, auxilio mecánico de las 24 horas, hidrogrúas para servicio pesado, transporte de máquinas agrícolas a cualquier punto del país, Benito Martínez, 1386, teléfono 02285, 42 0042, la prida, hola muchachos, les mando saludos de Lucas y Mariano, vamos, el Manu García nos dice, envía mensaje, en Fernández, Augusto Hernando e hijos, Sociedad Anónima, agropecuaria, transporte, 16 años al servicio del campo argentino, celular 02262, 15659590, Juan N. Fernández, saludos, muy buena transmisión, nos dice Daniel Albano, el de Tedín Uriburu, el saludo para él, en San Cayetano, Electra, celulares, computación, electrónica, audio y video, enviamos a toda la zona, tienda de ventas, electra, sc.com.ar, nos dice, saludos a Fabián Duque, Martín Maimone, de La Dulce, que se proyectan para el año que viene, competir en Minicron, nos dice Diego Ángel, y el saludo para ellos, qué bueno que La Dulce tenga también sus representantes. Gabriel Fernández, distribuidor mayorista, Paladini, Menollo, Verónica, La Paulina y más, Hipólito Yrigoyen, 865, teléfono 2983, 557383, San Cayetano. Felicitaciones por la transmisión, nos dice Roberto, aquí de Tres Arroyos, de Grecia, ayer me llevo el agradecimiento a Roberto, ayer nos reencontramos, nos encontramos, allí en el hotelcito, en el hotel Plaza, el saludo para Omar Brea, para toda la muchachada, me llevo de regalo, una colección casi completa, de las revistas Automundo, para comenzar a ojear, a leer, a aprender, a cultivarse uno un poco más, en la historia del automovilismo, una joyita, me ha regalado Roberto, un regalo que aprecio muchísimo, y que vamos a tratar de darle uso, y de alguna manera, también compartirlos con ustedes, a través de las redes sociales, me llevo unas 400 aproximadamente, revistas Automundo, así que estamos viendo, tipo Tetre, cómo vamos a ir acomodando los equipos, para el viaje a la vuelta. Aire de Campo, Juan Francisco Escala, consignatario de Hacienda, Chino Walvili, FA Motores, y asistencia Mario Zagüez, junto a Frank Escala, en el automovilismo. Saludos desde Juan N. Fernández, a toda la familia Fierrera, nos dice, Matías Cinali, y familia, el saludo para ellos, me manda la foto, allí, siempre el recuerdo, al gran, al loco Cinali, a su padre, uno de los grandes pilotos, que tuvo, el TC del 40, y Marisierra. Walter, repete y agradece, a quienes lo acompañan, en el TC del 40, Luis Gianecchini Hacienda, Remix Fofo, Nico Chea, Extracciones M&M, Agropecuario Los Toldos, Excursiones de Pesca Shark, Nelson Muldon, Guillermo Yane, Vasco Astiz, familia y amigos. Nos estamos mirando, y comiendo ravioles caseros, dice Mario García, desde Juárez, el primer campeón de la promo, del sudeste. Qué grande Mario, el saludo, el saludo para él, excelente transmisión, un abrazo grande, saludos al equipo, nos dice el negro Albaracín, desde Chillar, el saludo para él. María Julia García, María García, María García Larriestra, Soluciones Inmobiliarias, ventas, alquileres, tasaciones, administración, asesorate al 221-1531-05-572. Saludos desde Tres Arroyos, de su colega Facundo Rupel, acá los estamos escuchando, el saludo para Facundo. Juan María Álvarez, Agradecia, la segunda, seguros generales, Nicolás Vide, Puma Energy, La Nueva Unión, venta de cereales, Repuestos Lavalle, Agro Le Calí, Pavi Neumáticos, Ricardo Peiretti, venta de Hacienda, Gogorza, consignatario Liniers, veterinaria La Rinconada, y alubricentro JJ. Se vienen los muchachos de la clase A, de Marisierras, tengo creo que un poquito de tiempo, a ver si le puedo dar lectura, a alguno de los mensajes, mensajes en la transmisión vía chat. Agustín Caparrós, transporte de Hacienda, experiencia y eficacia, corte y larga distancia, contacto 2284-5630-95, La Prida. A ver, Diego Sepol, buenos días, ¿cómo terminó el TC del 40? No corrió el TC del 40. Desde Rusia, familia Nikitina, nos están mirando, tremendo. Saludos para los pilotos de Orense, dice Marta Marcos, también para Rodito el Azoro, a Egli y a Pedone. ¿Qué más? Saludos desde Mar del Plata, para la familia Velotti y Álvarez. Se sabe la grilla de Marisierras B, bueno, recién la habíamos repasado, ¿qué pasó con Baños? Lo recargaron por un apriete con Bernabéosa en la largada. Un saludo para Marquitos Arguello, de Eliseo, Estela, y Eve desde Benito Juárez. Valentino Bontempo, no sé particularmente a qué se refería. Carlos Pavón dice, no tienen vergüenza con lo que le hacen a Baños, Carlitos Pavón, y Valentino Bontempo dice que es perfecta la decisión. Saludos, lo miramos desde Copetona, dice Luciano Sallago, el saludo para él, Facundo Reynoso, lo excluyen del evento cuando ya quedó fuera de la final. No tengo nada en contra de Goza, pero es una pavada de la sanción. Bueno, pero no, él pide algo más. No se puede ir con fechas de acá. Eso después lo trata el comité de penalidades, pero excluirlo del evento es un montón para después cuando pase a penalidades. Sobre todo si sumó, y además si sumó puntos en la serie o en la pre-final, no lo suma. Exactamente. Tiene, pasa absolutamente por ahí. Martín Araquistain agradece a Premín Nutrición Animal, Gomaría El Vasquito, Llantas Pauleta, Establecimiento Santa Ana, FA Motores, Cara Suspensión, Oscar Araquistain, Familia y Amigos. Las próximas fechas serán con público, pregunta Rosana, Dios quiera que sí, creemos que sí. Ya lo que estamos viendo acá, ya era esta, ¿no? Pero bueno, no la quisieron promocionar y está bien. A nosotros nos marcaron constantemente que era sin público, inclusive hasta el día de ayer. Jair López, saluda a la familia López desde Barker. Qué lindo poder ver las carreras desde Mar del Plata, dice Diego Melgarejo. Saludos a Pupo, Andrés Brito, buena transmisión. Saludos desde Quilmes, Luis Ballesta, vamos a ser, dice Ariel Barquin. Saludos, aguante Nacho Codañones, dice Facu Paladino. Dieron dos vueltas con un auto en la última curva, cuando sobra tiempo para hacer todo. Hoy, bueno, dice Sebastián, ¿cómo está Facué? Muy atento a todo, ¿no? Saludos a Manuel Arias desde La Prida, Alan Rodríguez, desde Banfield, Diego Ariel, perfecto. Bueno, señores, se viene la final de Marisier Ranzar, repasamos como larga la misma, presenta. Presenta, M&C Implantes, junto al automovilismo zonal y a los pilotos de la Peña Auto Club La Prida. M&C Implantes, Alem 268 Tandil. Rodolfo Aldazoro, a su lado, Larga Bernabé Osa, en la primera fila de la final de Marisier Ranzar, 20 vueltas. En la segunda fila, Matías Baños con Raúl Alonso, en la tercera, Fabián Latorre con Martín Araquistain. En la cuarta, Carlos Garmentia con Miguel Ángel Ayelo, en la quinta, Manuel García con Juan Carlos, que en Caterino. En la sexta, Manuel Arias con Sebastián Sinali, en la séptima fila de la final de Marisier Ranzar, Carlos Santiago con Juan Francisco Escala. En la octava fila, los Juan Manuel Basolo, a su lado, Agropecuaria Don Benigno, de Nicolás Martínez Auto, y sumos para el agro, semillas híbridas de maíz, girasol y sorgo, toda la línea de herbicidas, insecticidas y fungicidas. Somos un equipo de jóvenes agrónomos comprometidos con la producción agropecuaria. Contactanos al 2284-5706-67, La Prida. Y en los circuitos para la Gol, dice Daniel Álvano, para la Copa Gol del Sudeste, ni hablar, ni hablar. En Necochea, Eguren Automotores, 20 de usados y 0 kilómetro, junto al automovilismo deportivo, exposición y ventas, en Diagonal San Martín, 1551, celular 02262-156-60-566, Necochea. Si no hay chivos adelante, voy por baños, dice Gabriel Andolfati, vía mensaje. Bueno, señores, se va acomodando la grilla sobre el final, está un poquito desacomodado, creo que el auto de Ginali, no, detrás de él. Bueno, está Aldas Oro, sobre el lado externo, y por adentro Bernabé Osa, Matías Baños detrás, y el gallego Alonso. ¿Qué carrera veremos? Bandera verde sobre el final de la grilla. Allí lo tenemos a todos los muchachos por ahora. Todavía tenemos cartel en alto, están acomodando a las unidades sobre el final. Estar Tecnología, junto a Juan Martín Anuncibay, insumos de computación, redes e internet, telefonía, audio y video, whatsapp 2281-6654-02, Honduras 25, Villa Cacique. Estar Tecnología, donde todo comienza. Bandera verde, señores, cartel de tres, que va a cambiar, por cartel de uno, semáforo rojo, Aldas Oro por afuera, Osa por adentro, que pasa a verde, se pone en marcha, mueve bien Bernabé, pero también lo hace Aldas Oro, se trata de guardar sobre la parte interna, Baños, tiene que levantar Alonso, porque era el toque, y eso lo aprovecha Araquistán, para meterse cuarto, que bloquea a la hora de llegar a la curva número uno, Aldas Oro, dobla adelante, el de Adolfo González Chávez, a cruzar los dedos, salen todos ilesos de la variante inicial, segundo Osa, tercero Baños, cuarto Araquistán, quinto, ya está la máquina de Miguel Ángel Aielo, que lo supera Alonso. Gran largada de Miguel Ángel Aielo, largada octavo, el tandilense, todo por afuera en la uno, quedó quinto, se pasa de largo un poquitito, ahora, quien bloquea es el puntero, Aldas Oro, no pierde la posición, pero fue un momento de zozobra para el puntero. Bloqueaban el ingreso al Curvón Sur, comienzan a escalar la principal, es cortito el escenario, mil doscientos, mil trescientos metros de cuerda, por eso, ya están cumpliendo la primera vuelta, bloquea detrás de la máquina, que le corresponde, creo que es Manuel García, sí, el que bloqueaba, adelanta Aldas Oro, marca el camino, segundo Bernabé Osa, va Matías Baños, por adentro, encuentra el hueco, va Matías Baños, nuevo segundo, nuevo segundo a lo guapo Matías Baños, y aquí comienza otra carrera, señores. Rubén Adalberto Sánchez, Gomerías, somos tu solución, en la esquina clásica de San Cayetano, 25 de mayo, Independencia, emergencias, al 2983-470136. Veremos ahora, jugaremos con las ampolletas, porque Matías Baños, tiene camino libre, para salir a buscar a Rodolfo Aldas Oro, vienen para cerrar, la segunda vuelta de carrera, de 20, las que ha sido pactada esta final, está en imágenes, hay hielo, señores, aprovechamos y clasificamos, presenta, Gustavo Pérez Maquinaria, gana Rodolfo Aldas Oro, le gana por un segundo, Matías Baños, tercero Bernabeosa, dos segundos, diez décimas, cuarto Martín Alaquistá, en quinto Miguel Ayelo, sexto Raúl Alonso, séptimo Manuel García, octavo Carlos Garmendia, noveno Fabián Latorre, décimo Manuel Arias, once Giencaterino, doce Sinali, trece Santiago, catorce escala, quince Pascual y dieciséis, va solo un segundo, en la diferencia entre Rodito Aldas Oro y Matías Baños. Están todos en pista, cuando por adentro Manuel García, va tratando de arrebatarle la posición a Alonso, lo cruzaron a Giencaterino, también Sinali, detrás, zafan del golpe en la curva baja, banderas amarillas, esperemos que lo puedan sacar, si no, esto va a provocar el ingreso del auto de seguridad, señores, aquí estamos en el trazado de la ciudad de Tres Arroyos, quedó mal ubicado, Sinali, atención, se salió, uno de los autos involucrados se salió, exactamente, auto de seguridad, auto de seguridad, carrera neutralizada, auto de seguridad. Taller de soldaduras, de Jorge Cholito Fernández, reparaciones de tapas y blocs, asientos de válvulas, agregados en tapa, trabajos en general, apoyando el automovilismo deportivo, taller de soldaduras, de Jorge Cholito Fernández, al Verdi, mil trescientos treinta y siete, teléfono cuatrocientos treinta y ocho ochenta y seis, cero seis. Una pena, una pena, la deserción de Sinali, veremos cómo habrá sido la maniobra, la valoran, ahí con Giancaterino, también muy perjudicado, tenemos cuatro vueltas de carrera con competencia neutralizada. Dos décimas, la había achicado Matías Baños a Rodolfo Aldazoro, en la vuelta anterior, treinta y nueve, doscientos cuarenta y tres, el tiempo de Baños, treinta y nueve, cuatrocientos sesenta, era el tiempo de Rodito Aldazoro, había ocho décimas de diferencia, ahora desapareció todo, ahora se acerca Matías Aldazoro, y también se acerca el tercero, Bernabé Ose del segundo, Matías Baños. Atención Zona, PHJ Soluciones, equipamos tu taller y comercio con las mejores máquinas y herramientas, industria, agro, competición, asesoramiento, contacto, dos dos tres, cincuenta y dos, noventa y dos, cero ochenta y tres, Mar del Plata. Muy bien señores, están retirando ya el auto de Sinali, tendremos una vuelta más, o los aprovecharemos para relanzar ahora, veremos si guarda o no la bandera de amarilla el auto que hace las veces de pescar. En azul, Picone Automotores, la mejor forma de llegar a tu cero kilómetro o usado, Picone Automotores, Casa Central, Abrida 13649, esquina Necochea, azul. Tenemos una vuelta más, Rodríguez. Totalmente, Leo, ya está liberado la zona, no dio el tiempo para apagar las luces el auto de seguridad, por ende una vuelta más, y se relanza la final a veinte vueltas de Maricera Sala. En repuestos de Paoli, disponemos de kit completos de platos de frenos y patines, pulmones bloqueador de aire para adaptar a unidades Mercedes-Benz, once, catorce y quince, diecisiete, Ford, Dodge, Chevrolet, para reemplazar sistema de freno hidráulico, Lisandro de la Torre, ochocientos treinta y tres, teléfono cuatro, cuarenta y cinco, cero, cico, setenta y ocho. Aproveche y repáseme rápidamente antes que aparezca la verde. No hay diferencia porque estamos con auto de seguridad, ganando a solo, segundo baño, cero, dos, a cuartos, ahora que está en quinto, ahí elo, sexto, Alonso, séptimo, García, octavo, Garmendia, noveno, la Torre, décimo, Arias, once, escala, doce, Santiago, trece, Pascual y catorce, Basolo, quince, Caterino, dieciséis, abandonó ya Sebastián Sinali. Muy bien señores, vendrá la bandera verde en instante, se reiniciará la contienda aquí en el escenario de tres arroyos, cuando pasen por el puesto control serán seis vueltas, ya se fue el pescar, a paso de hombre los trae por ahora Aldazoro, hasta la línea de sentencia no pueden iniciar maniobras de superación, aquí viene lento, recta principal y acelera a fondo por la 1180 radio de la sierra, verde, 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 verde para Aldazoro, también para Baños, también para Bernabeosa, el de Carlicería, Villamaña, allí va, gana, el de Gustavo Pérez, máquinas agrícolas, gana, 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 Rodolfo Aldazoro. Gana Rodito Aldazoro, no se le puede despegar a Matías Baños, tampoco se puede despegar del tercero, hablamos de Bernabeosa y tampoco del cuarto, Matías Araquitain, que sí se alejó del quinto, hablamos de Miguel Aiello, que lo tiene bien pegadito, a los de Benito Juárez, hablamos de Raúl Alonso. Ahí va, ahí va, va por adentro, va por adentro, va por adentro, va por adentro Matías Baños, señores, la misma que le hizo escala, va por adentro, pero se reacomoda, se recupera Aldazoro en la entrada de la principal y ya sabe dónde intentó, ya sabe dónde intentó, y Baños le dijo, acá voy a estar, de acá la última vuelta, no te voy a dejar descuidar, y atento porque Osa, balconea lo que puede pasar en la punta, y también Martín Araquitain. Metalúrgica, el volcán, 55 años fabricando tinglados, galpones, hilos autoconsumo, y semilleros de calidad, el volcán de La Prida para todo el país. Avenida Pereira, 1990, teléfono 2284, 4963, 25 La Prida. Avanza Manuel García, que lo supera a Hielo y Alonso, aquí lo vemos en imágenes, Garmendia queda por afuera en la pelea, con la máquina de la torre, y con Manuel Arias, el segundo lote de carrera, aquí alguien complicado, sí señor, me parece que es la máquina de Miguel Aielo, qué pena, el de Expreso Fultrán, y en la punta que pasa, Rodríguez. Se alejó dos décimas, a Rodito Aldazoro de Matías Baños, 637 milésimas, la diferencia entre el puntero, Aloldazoro, y el segundo Baños, mientras tanto, a boxes, hace abandono de la competencia, Miguel Ángel Aielo. Juan Villa Mayor Competición, motores y jazis, atención en pista, Marisierras, tercero el 40, APAC TSS, Juan Villa Mayor Competición, Tacuarí 1407, celular 02284, 1561-2201, Hola Barría. Calamos la principal, con una diferencia, de aproximadamente un auto, que desaparece en el frenaje, de la curva número uno, va solo en imágenes, el piloto de Belgrano, tres arrojense, con el auto de Miguel García, a la riestra, Aldazoro adelante, segundo Matías Baños, en la pelea por la punta, nueve vueltas de carrera, que serán diez, o sea, la mitad de competencia, cuando pasen por aquí. Achicó la diferencia, Matías Baños, con relación a Radito Aldazoro, lo mismo pasa, por el tercer lugar, se le viene el cuarto, Martín Araquistaña, el tercero Bernabe Osa, ahí lucha por la punta, Moreno. Taller integral de Luis Gómez, junto a Marisierras B, Roca 700, María Ignacia Vélez. Sale mejor armado, Baños, pero la punta es de Rodolfo Aldazoro, allí están en la curva número uno, tenemos diez vueltas de carrera cumplidas, tenemos diez vueltas de competencia cumplidas, cuando detrás los veíamos bloquear a la cristal, en la pelea con Bernabe Osa, Bernabe tercero, estrenando la asistencia de los hermanos Hanson, con la mecánica de Chapota Mesa. Una décima y media más, le rebanó Matías Baños, a el puntero, Rodolfo Aldazoro, 377 milésimas, es la diferencia, entre Aldazoro y Baños, va bien pegadito, Moreno, ahí está la lucha en la recta. Veremos si sale mejor armado o no, tendremos once vueltas, pero parece, si usted ve la imagen, que sale más cerquita, pero cuando pasan por la principal, hay más diferencia, cuando quedó mal ubicado Juan Manuel Pascuali, quedó calzado en el pianito, saliendo de la curva número dos, veremos si tiene que ver la posibilidad. Ahí van los líderes, miren, ven, ahí van los líderes, ahí va a ver el auto, si la cámara, ahí está, ahí está, ahí está Pascuali, ven, lo ve tirado ahí, ay, 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 pasan un poquito más lejos de lo que creen, ay, no sale Pascuali, mamita, que no le pegue a nadie. Hacía señas que no, como que no arrancaba el auto y auto de seguridad. Claro, a cruzar los dedos, mamita, que no le pegue a nadie, que no le pegue a nadie, que no le pegue a nadie, que no le pegue a nadie. Carlos Daniel Cebrián e hijos, contratista rural, trabajos de cosecha junto al automovilismo zonal, celular 02262 1556 44 53, sección Chacras, claras. Auto de seguridad, señores, capaz que hay que ponerlo un poquito antes, en lugar de jugar a la lotería rusa, me parece. Manuel Arnaude, ganadería pastoril, asesoramiento en el manejo del pasto, desarrollo de sistemas ganaderos, talleres de pastoreo, buscanos en www.manuelarnaude.com Aprovechamos y clasificamos. Presenta Eduardo César Celuce, caños de escape, estándar y de competición, Eduardo César Celuce, Avenida Hernán Apesteguía, 1027, teléfono 02983 471540 San Cayetano. Gana Rodito Aldazoro, le gana por 4 segundos 36, a Matías Baños, va, no hay diferencias ahora, así que no la damos, Aldazoro gana, porque estamos con auto de seguridad, se viene La Verde, segundo a Baños, tercero a Bosa, cuarto a Raquistán, quinto a García, sexto a La Torre, séptimo a Alonso, octavo a Escala, noveno a Arias, décimo a Santiago, once a Garmendia, doce a Gian Caterino, trece a Basolo, catorce, abandonó ya Juan Manuel Pascuali, al igual que a Hielo y Sebastián Sinali. Estamos buscando el contacto nuevamente con nuestro compañero Adrián Torres, verde, verde, verde. Agrocierras de Tandil, una larga trayectoria en la venta de máquinas agrícolas, representante oficial de Mainero, Apaches, Stani, Georgi y más, junto a sus pilotos, Carlos y Daniel Sebrián, Agrocierras de Tandil, ruta 226 y Falucho. Tenemos actividad en pista con Aldazoro, adelante, se reinició la contienda con trece vueltas de carrera, señores, en la bandera verde, 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 quiero saber si ya lo tengo conectado, Adrián Torres, Adrián, te tengo... Estoy, Leo, aprovecho para comentarte que el abandono de a Hielo es debido a que se rompió el depósito de agua, se le moja el parabriso y no ve nada. Ahí está, nos parecía que venía con la complicación en la visual, cuando pasó por debajo de nuestra cabina, cómodas cabinas, como siempre, del Motoclub de Tres Arroyos, vuelta 14, lindo numerito, me gusta. Señores, en 3, 2, 1, top para Aldazoro, top para Baños, top para Osa, top para Araquistain, con el Caimán 2, quinto, bloquea a Manu García, la curva número 1. Medio segundo es la diferencia entre Rodolfo Aldazoro y Matías Baños, a un segundo 27, está Osa a tres décimas, está cuarto Araquistain de Bernabé Osa, ahí lucha por la punta, ahí lucha por el tercer lugar, porque se quiere sumar a Osa, Araquistain García, y también Fabián Latorre. Tu paso obligado por Chávez es GNC Chávez, abierto las 24 horas, agua caliente, mini shop, carbón, leña, hielo y gas en pasado, GNC Chávez, abierto las 24 horas, Reconquista 1085 y Ruta Nacional 3. 15 vueltas de carrera que ya son historia, ahora entra en una meseta, pero siempre con Baños y con Aldazoro, cuando lamentablemente viene quedándose a la vera del camino, Juan Francisco Escala, pierde posiciones, Claudica Escala, el otrón al campeón del 40, lo va tirando a la vera del camino, aprovechamos y clasificamos, presenta... Presenta Car Service La Prida, Lubri Centro, Mecánica Integral, Car Service La Prida, de Juan y la Raza, y Joaquín del Águila, J.A. Martínez, 1763, Camino al Balneario, contacto 2284-5836-72. Gana Rodito, el Nasoro, segundo Baños, tercero Osa, cuarto Araquistain, quinto García, sexto La Torre, séptimo Alonso, octavo Arias, noveno Garmendia, décimo Santiago, once Giacaterino, doce Basolo, abandonaron Escala, Pascuali, Ayelo, Sinali, medio segundo, la diferencia entre Aldazoro y Baños, el primero y el segundo. 16 vueltas de carrera, que ya son las que se han cumplimentado, estamos para cerrar la vuelta, 17 primero, este misterio que los deposita en el ingreso al Curbón Sur, al que queda sobre el casco urbano, de la bella ciudad de Tres Arroyos, Aldazoro gana Baños, el duelo, aquí tendría que estar Pérez Bravo, enredado, y un poquito los muchachos detrás, tratando de seguirle el ritmo, Osa, queriendo asegurar el último escalón del podio, y el cuatro veces campeón de Marisier Rappel, desde la Garma, gana el de Chávez, segundo el de la Madrid, llegando a la curva número uno, son 17 vueltas que se han cumplido. Pisó la tierra, cuando entró a la recta principal, Rodito el da Zoro, eso hizo que se le acerque Baños, en dos décimas, 347 décimas, ahora lo va empujando, empieza otra final, faltando dos vueltas. El dos y el uno, cuando alguien se despista, así en la curva número uno, hay tierra, no alcanzo a divisar, veremos cuando se fuera de pantalla, ¿no? Mira, Manuel Arias, ya salió. Perfecto, Adrián, era el mago Manuel Arias, sale mejor armado, va a Baños, tendremos dos vueltas finales, cuando pasen por el puesto control, se arma la carrera, todos quieren quedarse con la segunda del año, tres, dos, uno, top para la máquina del da Zoro, dígame. Medio segundo de diferencia, puso las cosas en su lugar, Rodito el da Zoro, 500 milésimas es la diferencia, a falta de dos vueltas. Sí señor, pero acá chica, ¿ves? Para mí, esto es una diferencia que no tranquiliza, al da Zoro está latente, veremos qué pasa, última oportunidad, tendrá Baños, última oportunidad para defenderse al da Zoro, y osa expectante, dice, tiene una chispita casi, esto es un polvorín, y que sea lo que Dios quiera, aquí viene, el de Adolfo González Chávez, entra en la principal, va a ingresar en la última vuelta, última vuelta, última vuelta para el de trecha, Adolfo González Chávez, aquí en Tres Arroyos, la llamarada que sale del escape, hacia la derecha, gana al da Zoro. Medio segundo de diferencia, entre Rodito el da Zoro y Matías Baños, laburó muchísimo Rodito, durante todo el fin de semana, apareció el auto, después desapareció, ahora vuelve a aparecer, quiere ganar con este auto. La nueva araña, la mano del chino Walvin, la mecánica de Charo Álvarez, en Necochea, Baños va por la heroica, la última chance, se defiende al da Zoro, los que quieren pelear por la corona, aquí viene el retador del campeón, aquí viene Rodolfo al da Zoro, va a ganar, va a ganar, ganó, victoria, victoria, señores, gana, el otrora campeón de la clase, B de Marisierras, gana el de la capital del vuelo a vela, al da Zoro, el mano a mano, que arrancó hoy temprano, en el super 5, le gana la pulseada, inclina la balanza a su favor, con respecto a Matías Baños, porque sabe que ahí, está la pelea por la corona, retar directamente, al campeón defensor de la categoría, gana el da Zoro, y Chávez está de fiesta, estás escuchando, acelerando a fondo, con todo el automovilismo zonal, presenta, Monaco Maquinarias, Clash, Agrometal, Alochis, Azcanelli, Monaco Maquinarias, Ruta 227, kilómetro 53 y medio, teléfono 02261, 440, 562, en Globaría. Ganó Rodolfo el da Zoro, la final de Marisierras a 20 vueltas, tardó 15 minutos, 5 segundos, 466 milésimas, segundo Matías Baños, a 375, tercero Bernabeosa, a 4 segundos y medio, cuarto Martín Araquistán, a 490, quinto Manuel García, a 5 segundos, 65, mientras vemos cómo está haciendo los giros, Rodolfo Aldazoro en la recta principal, para los que lo están siguiendo por streaming, están observando dicha festejo, quinto Manuel García, sexto Fabián Latorre, séptimo Raúl Alonso, octavo, terminó Manuel Arias, noveno Carlos Carpi Santiago, décimo Carlos Garmendia, once Juan Carlos Giancaterino, 12, 12, Juan Manuel Basolo con el total de vueltas, abandonaron Juan Francisco Escala, Juan Manuel Pascuali, Miguel Ángel Ayelo, Sebastián Sinali, el pollo de la Marisierras a, es Rodolfo Aldazoro lo más alto, segundo Baños, tercero Bernabeosa, Heriberto Meina, repuestos y herramientas, 40 años a su servicio, somos agente oficial de Total Energy y lubricantes V7, General Paz, 565, teléfono 02983, 482002, González Chávez, Alan Chafraix, transporte de cereales y explotación agrícola, junto al automovilismo sonal, teléfono 2262, 5052, 70, Juan N. Fernández, transporte Fernando Suar, cargas generales, cereal, arcilla, piedra, absolutamente todo, celular 2281, 56, 52, 11, Belgrano 257, Villa Cacique. Gana el de Gustavo Pérez Maquinaria, Rodolfo Aldazoro, sembró y cosechó la victoria con Gustavo Pérez Maquinaria, Rodito de esta segunda, la apertura había sido para Emanuel Pérez Bravo, aquí hay que ganar, son seis carreras, seis rounds, seis batallas, cortito campeonato, pero con potencia, a picante, porque quedan tan solo cuatro oportunidades hoy para conseguir la victoria obligatoria que exige el reglamento, además de sumar la mayor cantidad de puntos si uno quiere ser campeón. En Chávez, esperra, servicios y repuestos, mecánica en general, venta de repuestos SKF, INA, Lux, Bosch, Aceites Total, YPF, Petronas y Valvoline, 25 de mayo, 125, Adolfo González Chávez. Manuel Arias, consignataria de Hacienda, compra y venta de ganado, junto a la Peña Auto, Club La Prida, agradecen a clientes y sponsors que nos acompañan durante tantos años de automovilismo. GONET, ventas y servicios, tenemos la maquinaria que necesitas para tu campo, nuevos, usados, tinglados, alimentación y forraje, contactanos al 2284 55 98 68 La Prida. Tomás Garrigó que a Gabriel Andolfati, que en vez de hinchar tanto por baños, que venga a correr a la clase A, que lo tiene el Marisierras, es cierta la observación. Acondicionamientos Quequen SRL, secado, zarandeo, acondicionamiento de granos, lavado de cereal, junto al automovilismo deportivo, avenida circunvalación entre 550 y 554, teléfono 022 62 15 51 70 68 Quequen. Presenta Gustavo Pérez, maquinarias agrícolas, concesionario oficial en San Cayetano y la zona, de Apache Sociedad Anónima y Tansi Sociedad Anónima. Tu próxima sembradora es de Gustavo Pérez, maquinarias agrícolas, independencia 993, teléfono 2983 50 89 89 San Cayetano. Estamos con el campeón Matías Baños, segundo lugar Mati, que me decide esta final, buenas tardes. ¿Cómo andas Adrián? Qué sé yo, contento, parriamos tercero, pudimos superar a Bernabé y después le pude ir a buscar a Rodito, pero bueno, es muy difícil pasar acá, maneja muy bien, así que quizá tenía un poco mejor de auto, pero bueno, por ahí el circuito no me ayudó, pero amargado porque de vuelta hicimos un apodo, teníamos un auto muy rápido, y bueno, no lo pudimos demostrar, pero bueno, mejorar algunas cosas a la largada, creo que fue lo que nos condenó el fin de semana, así que bueno, el auto funcionó bien, creo que era un auto para ganar, pero bueno, a veces también hay que tener otras virtudes, así que bueno, qué sé yo, amargado de vuelta porque es un segundo puesto, y viene bueno para el campeonato, pero uno quiere ganar y más con un auto súper contundente. Hay un momento clave que casi se lo alcanzaste a meter en el ingreso a la recta con más cala también, pero bueno, hubo que levantar. Sí, se lo pude meter, pero bueno, piché la parte de adentro, empecé a pasear, y bueno, como que no avancé más, así que bueno, fue creo que la más clara, y después se cubrió bien, y no había, si bien yo iba rápido, pero bueno, él también tenía alguna parte que iba un poquito mejor, así que bueno, como digo, un sabor un poquito amargo, pero bueno, el auto está, sigue estando contundente, así que bueno, llegamos a la tierra ahora, y tengo otra historia, así que, qué sé yo, mejoró algunas cosas que, que por ahí en otro momento no nos pasaba. Gracias. Gracias a vos, a mi familia, a mi viejo, a mi vieja, a la familia Armachea, a la familia Chapina, a Loli, a Oscar, a Pevete, a Fran, a Chino Balbini, a Uranga, un gran auto, tengo un gran auto, súper contundente, y bueno, que no lo podemos llevar la victoria a algo que no nos gusta, pero bueno, hay que seguir trabajando. Matías Baños. ¿Qué pasó? ¿Me desapareció el banner de G.B. Plotter? ¿Se voló? Sí, se voló Loli. Dios lo tenga en la gloria. ¿Está para volver a otra carrera a usarlo, hay que hacer un nuevo? Ángel y Maquinaria, Ángel y Maquinaria, representante en todo el sudeste monerense, sembradora Fan Vismac, Ángel y Maquinaria, junto a sus pilotos, Mauricio Gali, Damián Dace y Andrés Ángeli, estamos en calle 26, número 1240 de la Dulce, 2262, 51, 49, 22, es nuestro contacto, se viene la final de la categoría minicross. Cebolla Motores de Marcelo Sinali, para disparación y alquiler de motores, especialidad Renault, celular 02983, 155-60-622, San Cayetano. Le pega el grito, cuando esté con el ganador, primero vamos a... Sí, los colegas no entienden que estamos en vivo. Primero vamos a terminar la carrera, digo, del 1 al 10, ¿cuánto sirve del banner? No, no, está enterito, está enterito, pero bueno, no lo podemos poner, porque no tenemos cómo agarrarlo. Bueno, bueno, perfecto, no hay drama, no es lo de menos. Para que se larga la carrera, entonces, adelante, en esta final, Jané y Federico Pedone, Reynosa y Arguello, el Gula Fernández y Emilio Pedone, Berti y Matías Pereira, se va rápidamente el auto, casi las veces de pescar, se larga en movimiento, por adentro el amarillo de Felipe Jané, el campeón de la categoría, por afuera Federico Pedone, dos de tres arroyos, detrás, uno de Chávez y uno de Benito Juárez, mandela argentina que cae, señores, se pone en marcha, Felipe Jané toma la punta, por afuera, se va tirando la máquina que le corresponde a Reynosa, adelante, van tratando de llegar y salir, y eso los muchachos, primero Jané, segundo Federico Pedone, tercero, queda la mapa, apa, apa, todo desacomodado, Arguello, por afuera, señores, lo logra sacar Arguello, se le quiere meter Emilio Pedone, el tercero es la máquina, de Leo Reynosa, así te escucho. estoy con el ganado, Rodito, excelente victoria, lo pudiste aguantar a Matías, demostraste el auto que tenía, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, los cargantes muy contentos, agradecidos por, por todo lo que ha hecho el chino, el pichi, David Machalich, en los martedores, y el excelente motor que tengo, del Charo, la gente tiene un motorazo, hoy lo ganamos con un conjunto, entre las tres cosas, así que bueno, estoy contento, hacer una escaposa explicación, que me dejó, más grande toda la noche, pero bueno, me hice un video, bueno, al final como Matías, que aguantar a Matías no es fácil, es un piloto que me tiene errores, así que tratamos de ir al río de él. Hay un momento que casi lo meten, en el ingreso a la recta. Sí, pero es una julga que se cierra, cuando yo, nos abrimos los dos para cerrar, ahí se tira, si se cierra, bueno, es imposible pasar ahí, pero después con el motor mío, me voy a saludar, creo que tenía más motor aquí, pero bueno, es un excelente piloto, me voy a saludar, así que agradecerle a Matías, agradecerle a toda la gente, agradecerle a toda la gente, a mi vieja, que me está mirando, a mi señora, agradecerle a mis hijos, a mi viejo, que siempre estuvo con nosotros, a Lufth, al señor Lini, todo esto para eso. Gracias. Gracias a todos. Permanente recuerdo para el querido Búfalo 100 Caglini, señores, tenemos dos vueltas de carrera de la final de la categoría Minicross, que se pasa con este clasificador, presenta M y C Implantes. Un segundo, 19, la diferencia entre Felipe Yanei, el segundo Federico Pedón, el tercero Leonel Reynosa, a un segundo y medio, cuarto Marcos Arguello, quinto Emilio Pedone, sexto Sebastián Fernández, séptimo, justo Avivarelli, octavo Tomás Berti, noveno, Ayrton Egli, décimo Matías Pereira, once Miguel de Marcos, doce Franco Terucci, trece Federico Pereira, catorce Luca Ferini, quince Ramiro Augusto, dieciséis Tomás Moli, diecisiete Darío de Achille, dieciocho Alberto Bardín, diecinueve Maxi Santiago, veinte Marcos Huisi. En Rauch, repuestos Alfa, frenos, embrague, suspensión, estoque permanente, tenemos absolutamente todo. San Martín 956, teléfonos 154, 58, 32, 07, Rauch. A veinte vueltas la final, cuando se aprietan un poquito, las máquinas en plena recta principal, a veinte vueltas la final, decía, Ramiro y Lucas, que continúan su pelea, ay, 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 se montó la máquina de Miguelito de Marcos, que venía desde el fondo, con Matías Pereira, y queda en la parte interna, el tricampeón de la categoría, esto ocurre detrás, usted observa la punta, gana Felipe Jané, segundo Fede Pedone, tercero Leo Reynosa, así, dígame. Segundos antes, Sebastián Fernández, también le arremataba la posición a Emilio Pedone, y Emilio Pedone se ponía acostado, pedía dos posiciones más. Bien, perfecto, la murita fue cayendo en el clasificador, mientras tanto, adelante, Jané cierra una nueva vuelta de carrera. Justo Vivarelli saluda a Pérez Hogar, Héctor Juan Zabalza, Cooperativa Agropecuaria de Tandil, Carnecería La Criolla, YPF Los Cerros, Agencia Oficial, Pallela, Yagomaría El Hornero. Lo pierde, lo pierde, lo pierde, Leo Reynosa, solo, solo lo pierde, saliendo de la segunda variante, trompo completo, para el de Chávez, señores, a la vera del camino, queda, y ahora, cambia la composición del podio, porque tercero se acomoda, Marcos Arguello. Percién ahora vuelve a pista, Leo Reynosa perdió todo, por ahora gana Jané, segundo Pedone, tercero Marcos Arguello. Adelante el de Tres Arroyos, el campeón cierra una nueva vuelta, el Fiat gana aquí en su ciudad. IM competición de Mauricio Islas, construcción de autos de competición, atención en pista, celular 2284, 66, 76, 20, Parque Industrial La Prida. Ahora está cuarto el tandilense Sebastián Fernández, quinto el de Chichar Vivarelli, pensando en el campeonato, ¿no? Sexto Emilio Pedone, séptimo Ailton Egli, adelante en un neumático, el neumático trasero izquierdo, aparentemente lo de Leo Reynosa, Leo estábamos viendo recién con Bauti. Bien, perfecto, veremos si se guarda en el sector de boxeo, o intenta el cambio para sumar algunos puntos, ¿no? Entrar dentro del clasificador del 75%, aquí viene, a marcha lenta Reynosa, por delante de los líderes, se va a guardar, neumático trasero izquierdo, se nota, se guarda en boxes, mientras tanto Felipe Jané, le baja el telón en la vuelta, número 6 de 20. De Chávez a toda la zona, servicio de pulverización, de Ignacio Codañone, contactos al 2983-50-7275, González Chávez. Lo supera Tomás Berti, Ailton Egli, le arrebata la posición. ¿Cómo le cambian el neumático? Leo al Reynosa, estamos viendo por la imagen, lo levantan, ese... Manuel García, Alejandro García, Agustín García, no hay crique, ahí es el crique humano. Los tres Garcías son, ¿no? Estaban ahí levantando el auto detrás, para que rápidamente cambien el neumático del auto de Leo Reynosa, y vuelva a pista, obviamente con vuelta menos, pero que trate de entrar dentro del 75%, siento que son 15 vueltas, 15 vueltas. Señores, mientras tanto, Jané gana, aprovechamos y clasificamos, con 7 vueltas de carrera. Presenta, MC Implantes, junto al automovilismo zonal, y a los pilotos de la Peña Auto Club La Prida. MC Implantes, Alem 268 Tandil. Además, hasta... Emilio Pedona, boxe es atento, dale. Antes de largar la final, estaba segundo, en el campeonato de Leo Reynosa, gana Felipe Jané, y gana por dos segundos, 62, a Federico Pedone, tercero, Marcos Arguello, cuarto, Sebastián Fernández, quinto, Gustavo Ibarelli, sexto, Tomás Berti, séptimo, Ailton Egli, octavo, Franco Terucci, noveno, estaba Emilio Pedona, que va a boxe, como dice nuestro compañero Bautiriar, luego sigue Matías Pereira, Ramiro Bustos, Luca Ferín, Tomás Molli, Alberto Bardín, Darío Dachile, Maxi Santiago, Federico Pereira, Marcos Huisi, estaba también en el sector de boxe, Leonel Reynosa, y abandonó Miguelito de Marco. Atención zona, Arie La Humada, auxilio las 24 horas, remolque y traslado de livianos y pesados, a cualquier punto del país, agenda, 011 38 88 26 15, 011 38 88 26 15, vamos a resolver tu problema. En la zona baja va Felipe Jané, cuando también se guarda la máquina de Luca Ferini, y sí. Se rompió el motor en el auto de Emilio Pedone. Una verdadera pena la Murita, Feni a boxes entonces, el de Necochea, buena diferencia de Jané, ¿qué más se va a boxes? Buena diferencia de Jané, segundo Fede Pedone, que lo tiene pegadito a Marcos, Arguello, aquí está lo mejor, va Arguello, por adentro, intentará tirar el ángel, la curva número uno, pero cuando pasan por el perfil, usted se da cuenta que la vista, le dice, ah no, hay más diferencia de la que creía, ¿no? Cuando venían escalando la principal, no tienen lugar para meterse, Arguello, para intentar el sorpaso, allí van, ambos con la mecánica de Marcelo Cinali, el cebolla de San Cayetano, adelante Felipe Jané, con la mecánica Fiat de su padre, cuando hay un despiste, alguien por delante, del líder de la carrera, señores, ahí ve la tierra suspendida, en la zona baja. Confía en la producción de su campo a la consultora, el mejor lugar para vender sus granos y haciendas, el mejor lugar para comprar los insumos que su campo necesita, damos servicio de pulverización y realización de rollos, consultora agropecuaria Juárez, teléfono 02292 454242 Benito Juárez. Marcos Huizzi al sector de boxes, mientras tanto cuatro segundos y medio, leo la diferencia entre Felipe Jané y el segundo Federico Pedoni, que lo tiene bien pegadito a Marcos Arguello, ahí está la lucha por el segundo lugar, entre Pedoni y Arguello, y también está la lucha por el cuarto lugar, entre el Gula Fernández, el Tandilense y el de Chillar, justo Vivarelli. Mita de carrera, señores, para la categoría, tranquila. Sí, y se escapó, aprovechó. Pero tampoco, acá hay mucho, tranquila. No hay tantos roces, tampoco. Tranquila, te escucho. Se rompió la caja en el auto del picante Pereira. Muy bien, una verdadera pena. A ver, Arguello, póngale un poquito de picante. Usted a esta final intentará con Pedoni, pero no, primero por adentro, ahora por afuera, llegará el frenaje de la curva número uno, la pelea por el segundo lugar. Fede Pedoni se defiende, de un Arguello que lo busca por todos lados, el de Tres Arroyos y el de Juárez, peleando por la posición de escolta del líder, que aprovecha esto, porque Río Revuelto, ganancia del pescador. Y el pescador, aquí es Felipe Jané, que comanda las acciones con autoridad, el campeón de la categoría. Mire, ya no aparece ni siquiera en la imagen. Va a ver pasar algún techito amarillo. Ahí está, ahí pasó, raudamente en la imagen Felipe Jané, y aquí nos quedamos con el segundo y el tercero, el cuatro y el siete, bravo el de Juárez. Marcos Arguello saluda a Lubricentro Fico, Carpintería en Aluminio de Iván Huerta, Dorinci Materiales, Carnicería Belio, Madecons, Lodechairo, Comidas para Llevar, Transporte Dilema, La Herrería, Panadería El Deleite, Federico San Martín Veterinario, Cecilia Gallardo Esteticista, Roberto Heredia, Productor de Seguro, y a Textil Fe y C. Lo busca por todos lados, Arguello está decidido a quedarse con el puesto, sí. Hay una pequeña fallita en el auto, Fede Pedoni. Atento, dale, sí, Gerardo. Hay que decir, ahí se puede ver, giró un segundo más lento Federico Pedoni esta última vuelta que Felipe Jané, Felipe le saca un promedio de medio segundo por vuelta, al segundo seis segundos, es la diferencia entre Felipe Jané y Federico Pedoni, el segundo, a dos décimas está Marcos Arguello, del segundo de Fede Pedoni. Lo supera, creo que a Maxi Santiago, le saca la vuelta, vio bien, sí, Felipe Jané al Marplatense, que bien se abrió cuando vio las banderas azules, la pelea por el segundo lugar. Cada vez peor la falla, Leo. Le da más tranquilidad, mira la falla en la cabeza, digo, porque pensás, estás pensando, no, esta falla, mirando por los espejos, más que para adelante, Fede Pedoni viene tratando de mantenerse en pista, cuánto falta, cuánto falta, cuando pasen por el puesto control, todavía un montón, seis vueltas. Aire de Campo, donde se fusiona lo campestre con lo urbano, Lago Marcino, La Josefina, Morre Soncueros, y las mejores marcas del país. Aire de Campo, acompañando a sus pilotos, Juan Francisco Escala, Manuel García, y Benicio Reynosa. Casa Central, 25 de Mayo, 365 San Cayetano, nueva dirección en Benito Juárez, Avenida Libertad, y Rivadavia. Se recupera Pedoni, Juanes. es que para mí también no viene entero el auto de Arguello, en algunos lugares de la pista, larga humo de la parte trasera de su vehículo, el auto de Arguello, me parece que tampoco viene firme. Y a ver si el Gula Fernández puede aprovechar esto, vemos qué diferencia viene en vueltas del Gula Fernández, en la pelea con Ayrton Egli. Ocho décimas más lentos giró el Gula Fernández, que Pedoni, que Arguello ha girado medio segundo más rápido, Egli, que Fernández también ahí se va a venir la lucha por el cuarto lugar, entre el Gula Fernández y Ayrton Egli. Se abre bien Santiago para dejar pasar al segundo y al tercero. En de la Garma, Marivet SRL, de Juan Pedro Fuch, pulverizaciones aéreas, terrestres, siembra aérea, apoyando el automovilismo deportivo. 2, 9, 8, 3, 51, 25, 30 de la Garma. Cuando encarnaron la principal, desde atrás se vio un poco el venteo en el auto, ahí está, se ve de vuelta el venteo en el auto de Marquitos Arguello, segundo detrás, tercero detrás de Federico Pedoni, el segundo de la competencia, y el líder está en otro mundo. Cuando Franco Terucci se va al sector de boxes, el piloto que milita en APSE también se va al sector de boxes. Tienda Tecno, representante oficial de Recapados Guerra y Vanda Vipal, Recapados Premium con garantía, financiación y el mejor precio del mercado. Tienda Tecno, tecnología en reconstrucción de neumáticos, celular 2262-4176-84, lo venía. Tenemos 16 vueltas de carrera cumplidas, buen momento para clasificar. Presenta Eduardo César Celuce, caños de escape estándar y de competición, Eduardo César Celuce, Avenida Hernán Apesteguía, 1027, teléfono 02983-4715-40, San Cayetano. Gana Felipe Yianel, le gana por 9 segundos, 28 a Federico Pedone, que segundo, el tercero Marcos Arguello, cuarto Sebastián Fernández, quinto Irton Egli, sexto Tomás Berti, séptimo Ramiro Augustos, octavos Justo Ibarelli, noveno Matías Pereira, décimo Tomás Moli, once Darío Da Chile, doce Alberto Gardín, trece ya abandonó Franco Terucci, está Maxi Santiago, Miguel de Marco también abandonó, al igual que él, Leonel Reynosa, Luca Ferini, Federico Pereira, Marcos Huisi y Emilio Pedone. Gana Felipe Yianel. En Orense, corralón la quinta de Ayrton Egli, todo para la construcción, Avenida General Pass sin número, celular 2983-616196, Orense. Sí, Adrián Torres. Se fue la falla. Bueno, mirá, perfecto, se fue la falla, en el auto de Pedone está hablando, ¿no?, particularmente. Exacto, exacto. Bueno, dos vueltas de carrera quedarán cuando pasen por el puesto control, Felipe Yianel, un paso impresionante, a paso firme, el campeón de la categoría, entra en las dos últimas vueltas, va a tener mucho tráfico por delante, mucho tráfico por delante, tiene Federico, Felipe Yianel, atención, en un grupo que pelea por la posición, que tiene, así, detrás, a la Chile, Reynosa con vuelta menos, está también, la máquina de Beto Bardín, la máquina de Beto Bardín, el de Coronel Dorrego, el histórico piloto de Dorrego, los tiene por delante, venimos para la última vuelta. Taller y tornaría Chantelaza, repuestos y servizos, John Deere y Cummins, nueva dirección, calle 35, 345, Juan N. Fernández. Venimos para la última vuelta de carrera, aquí está Felipe Yianel, campeón de la categoría, señores, para ingresar en el giro final, entre banderas azules, y el cartel de la última vuelta, última vuelta, para Felipe Yianel, señores, última vuelta, así va el campeón de la categoría, en la curva número uno, todo por afuera, tendrá que hacerle la tijera a los rezagados, que mirarán, se darán cuenta, que es el campeón de la categoría, allí va el joven Felipe Yianel, en el patio de su casa, para conseguir la primera victoria del año. Que sí que tiene buena diferencia, porque todavía no lo puedes pasar, Alberto Bardín, tiene más de 10 segundos de diferencia, con el segundo, con Pedón y con el tercero Arguello, todavía no lo puede pasar, pero va a ganar Felipe Yianel. Con la mecánica de su padre, Guillermo, aquí viene Felipe Yianel, aquí viene el campeón de la categoría, con el Fiat, en el patio de su casa, se va a quedar con la victoria, entre el rezagado Felipe Yianel, el monarca de la divisional, otro diamante, salido de la PPK y AKTS, va a ganar, el campeón ganó, victoria, victoria para Felipe Yianel, señores, gana el campeón de la categoría, Felipe Yianel, en el patio de su casa, se toma rápida revancha, se queda con el triunfo, se sube a la pelea por el campeonato, a la defensa de la corona, aquella que ha sabido ganar, en el 2019, celebra Yianel, esta joven promesa, este apellido histórico, Felipe, en el Taraborelli, es el dueño de la categoría minicross. Estás escuchando, acelerando a fondo, con todo el automovilismo zonal. Presenta, Farmacia Gali, junto a Mauricio Gali, en la B de Marisierras, Farmacia Gali, informa su nueva dirección, Rodríguez, Rodríguez, 1491, teléfono, 444-8509, Tandil. Pensando en el campeonato, hay que estar atentos, porque no vio la bandera cuadro, Justo Yvarelli, está parado el auto de Justo Yvarelli, bajando, cercando al Curbón Sur, no ha visto la bandera cuadro, el puntero del campeonato, y el ganador de la primera fecha, hablamos de Justo Yvarelli, ganó Felipe Yianel, le ganó por más de 9 segundos, a Federico Pedone, que fue el segundo, tercero Marcos Arguello, cuarto Sebastián Fernández, quinto Ayrton Egli, sexto Tomás Berti, séptimo Ramiro Bustos, octavo Matías Pereira, noveno Tomás Moli, décimo Darío Dachile, 11 Alberto Bardín, 12 terminó Maxi Santiago, 13 está a dos vueltas Justo Yvarelli, 14 Miguel de Marcos, 15 Leonel Reynosa, 16 Franco Terucci, 17 Luca Ferini, 18 Federico Pereira, 19 Marcos Guisi, 20 Emilio Pedone, ganó Felipe Yiané, la segunda final de la temporada de Minicross. Matías Campos saluda a, Don Jojo de Oriente, Sociedad Anónima, Chino Walvili, Familia Repetti, GDP Amortiguadores, Familia, Amigos y a todo Oriente. Bueno, el saludo para Mombi desde La Plata, aprendido a nuestra transmisión también, acaba de ganar Felipe Yiané, la final de Minicross nos queda solo, la finalísima de la B de Marisierra. Centro ELEC de Luciano Traverso, venta de materiales eléctricos para el hogar, la industria y el agro, Centro ELEC, iluminando la ciudad y la zona. Buscanos en redes como Centro ELEC, Rivadavia 555, teléfono 2983, 42511, WhatsApp 2983, 5066, 79, Tres Arroyos. Un saludo para Mirta González, que nos escribe vía interna, a través de nuestra cuenta de Instagram. Mose Hermanos, combustibles y lubricantes, junto a sus pilotos, Rubén Guarino, Matías Álvarez, Juan y Martín Anuncibay, Mose Hermanos, Barker, Villa Cacique. Las 3 de la tarde en todo el territorio nacional, entre Sarroyos, viene a la perfección, el cronograma no está lamentablemente, el TC del 40, es una realidad. Allí traen a remolque el auto del joven Justo Vivarelli, que es el ganador de la apertura del campeonato. En Juárez, estación de servicio YPF de Raúl Alonso, junto al automovilismo zonal, Avenida Santana Zabalse y Sarmiento, y Ruta 3 Rotonda Juárez. Tornería Mecánica de Sebastián y Mariano Cancina, presados, colocación de insertos, rectificación de tapas de cilindros, pruebas hidráulicas, soldaduras de aluminio, Mar del Plata 352, celular 2281, 1541, 4641, Benito Juárez. Chino Walvili Competición, construcción de autos, reformas, estructuras, atención en pista. Chino Walvili Competición, celular 02262, 154, 16908, Juan N. Fernández. Ahí lo traen a Remolque, a Vivarelli, que habrá paso, se cruza en la última vuelta, lo veíamos cruzado, veremos si fue un toque, se levantaba a tierra y aparecía la silueta del auto de Vivarelli cuando venía en la última vuelta, bajando, el tobogán, Felipe Llanes, si usted estuvo atento a la imagen, lo veíamos cruzado, por eso lleno de tierra y la bronca, ¿no? Le viene en el auto, sí, te escucho, así en boxes, presenta la información. Presenta, Gustavo Pérez, Maquinarias Agrícolas, concesionario oficial en San Cayetano y la zona, de Apache, Sociedad Anónima, y Tansi, Sociedad Anónima. Tu próxima sembradora es de Gustavo Pérez, Maquinarias Agrícolas, Independencia 993, teléfono 2983, 508989, San Cayetano. Estoy con el ganador, Felipe Llanes, excelente y contundente victoria, Felipe, felicitaciones. Hola, buenas tardes, bueno, muchas gracias, la verdad, si trabajó mucho en el auto, pudimos lograr un auto muy bueno, y bueno, eso es lo que, todo el trabajo que le hicimos al auto, bueno, se vio, y bueno, no me queda más que agradecerle a todos los chicos, a la propaganda, a toda la publicidad, de, la verdad que hacen, los seres humanos, vos podés venir a la carrera y darme una mano, así que, gracias a todos ellos, más que nada. En la alargada, pudiste hacer diferencia, ya pude alargar bien, Federico se va peleando con Leonel, pude hacer una diferencia, después de carrera, no sé qué le habrá pasado, y bueno, hice una diferencia buena, y ya la última vuelta, venía un poco más tranquilo, porque, podía haber llegado, igual, le quise cuidar, así que bueno, muy contento por el resultado, y bueno, pensar en el campeonato. Felicitaciones, disfrútalo. Muchas gracias, quedó, este triunfo se obtuvo dedicado a Ricardo Pérez, que hace poco nos dejó, y es una persona que me ayudó muchísimo para armar el auto, y últimamente me ayudó mucho también, así que bueno, esto va dedicado a él, y bueno, el seno nos está ayudando. La palabra del ganador, Felipe Sane. En tres arroyos, tapas pa vino, reparación de tapas de cilindro, estándar y de competición, Saez Peña 1174, teléfono 2983-447832. Un saludo a la familia Baigordia, que nos está mirando desde Benito Juárez. Transporte Reynosa, nuevo servicio de comisiones, puerta a puerta, anotada 2983-348847, o 2983-5437-54. Envíos y retiro desde Chávez, De La Garma, San Cayetano, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Depósito propio, entregas en domicilio, miércoles y sábados. Transporte Reynosa, nuevo servicio de comisiones, puerta a puerta. Está en suspenso la A todavía, ¿no? Por Deportiva. Sí, exactamente. Ha estado Fabián Latorre, con el comisario deportivo, recién salió Matías Baños, ahora estaba entrando Bernabéosa, que lo llamaron, y le pidieron la cámara a Rodito el de Azor. Ajá, la cámara es obligatoria por reglamento. Ahí están en imágenes, los autos de la clase B, que se aprestan a esperar la orden, para comenzar a transitar la vuelta previa. Yo espero el grito desde el sector de boxe, se ve in la última final. Ese es el auto de Caparrós, el de Pablito Prieto, Mauricio Gali, el de Farmacia Gali. Me gustan los números grandes, tipo NASCAR. El doce de Eric Cianca Glini, está Angeli, está la máquina de Pedersen, Daza, el de YPF, el de Prieto, está Matías Serpellin, qué lindo ese fore, de Ormechea, Aedo, el rojo es de Álvarez, y el de Rush, Río Uruguay Seguros, Marcos Costa. Sí, te escucho, presenta, cometía el basquito. Con el tercero, Marcos Arguello. Buena carrera, Marcos. Lo buscaste a pedones por todos lados, no alcanzó, pero buen podio. Sí, la verdad que este escalón del podio nos da mucho aliento para lo que sigue. Habíamos mandado mal el sábado en San Cayetano, y estábamos bastante enojados con nosotros mismos por el rendimiento del auto. Ale para el domingo lo revirtió, pero bueno, por un toque nos quedamos afuera y ahora revertimos todos para esta carrera. ¿Cómo fue la final? Mano a mano, todas las vueltas, con pedones, no le pudiste encontrar hueco. Primero, digamos, entrémos los tres, hasta que Leo creo que se le pinchó la goma, y después lo busqué por todos lados, Fede, pero muy parejos, digamos, muy parejos. Yo creo que tenía un poco más allá abajo, pero no me daba, así que intenté apurarlo, a ver si cometí el error, y luego hacer mi carrera. Felicitaciones, disfrutalo. Muchas gracias, me voy a agradecer a mi familia que está mirando, a mi abuelo que falleció el año pasado y él estaba muy orgulloso porque yo corra, a los sponsors de Juárez y a mi amigo que me vinieron a ver. Marcos Arguello. Emilio Pedone, agradece a sponsors, familia, amigos, y a toda la comunidad de Orense. ¿Cómo larga la final de la clase B de Marisierras? Sí, a 16 vueltas. Marcos Costas, a su lado Juan María Álvarez, en la segunda fila Eugenio Dormaché, Joaquín Aedo, en la tercera Matías Herpel, con Pablo Sabeli, en la cuarta fila Sebastián Iriarte, con Daniel Fernández, en la quinta Fabio Pedersen, con Damian Daza, en la sexta fila Damian Colón, con Andrés Angeli, en la séptima Eric Cian Galini, con Carlos Ebrían, en la octava Mauricio Gali, con Pablo Prieto, en la novena Agustín Caparrós, con Cristian Juárez, en la décima fila de la final, a 16 vueltas de Marisierras B, uno Santarén, Carlos Altamira. presenta Farmacia Gali, te escucho. Con el segundo, Fede Pedro, en este caso, Fede, luchada, en la final, te llevas a un buen podio, felicitaciones. Muchas gracias, Adrián, sí, reluchada, primero, estuve Reynosa muy cerca, buscándome, después, el argüello, y la verdad que, bueno, la 20 vueltas, cuidándome de que, de que no perda la posición, y, bueno, relondeamos un buen fin de semana. No había chance de correr los llanes, creo. No, 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 hoy acá, entre desarrollo, no, no había manera, creo que, hay una gran diferencia, la creo que la hacían, sobre todo en la recta, y, bueno, por nosotros, en otro caso, no lo podíamos alcanzar, así que nos dedicamos a cuidar el segundo puesto, que es muy valioso para los puntos del campeonato. Felicitaciones, disfrútalo. Bueno, te agradezco por la nota, y un saludo grande a, a todos los que nos ayudan en el auto, el equipo, a la familia, a Cebolla Sinal, y por el camión que me da, Jorgito Ansorena, por, por toda la mano que me da con el auto, y a todos los que, colaboran para que yo pueda, para acá, el competitivo. ¿Qué era la falla? Federico Pedone. ¿Qué era la falla? Acá pregunta Leo, había una fallita por momentos, acá en la primera curva. Sí, sí, la uno, las últimas cuatro o cinco vueltas, había empezado como a, a, a rapearme, la verdad que me asusté, creo que era por el nivel del carburador de Nasta, bueno, tuvimos la falla. Ahí estaba, la declaración de Fede Pedone. Perfecto señores, acomodan los autos sobre el final de la grilla, en la, en la recta del Taraborelli, en bajada, está, ¿no? O en subida, depende de cómo la mires, ¿no? Si es en el sentido de giro, está en subida. Allí doblando, largarán Carlitos Altamira y Bruno Santarén, Bruno Santarén y Altamira, en ese orden, los que, eh, consiguieron el paso a la final, el de De La Garme y San Cayetano, cartel de tres, Marcos Costas por adentro, por afuera, Juan María Álvarez, cartel de uno, semáforo rojo, que pasará a Verde, se pone en marcha, la última final del día, Álvarez mueve mejor por afuera, se lo pone todo a la par, y me parece que va a llegar cómodo, al final de la curva número uno, adelante, Juan María Álvarez, el de La Priga, toma por asalto, la vanguardia de la carrera, la arrebata la posición de privilegio, Marcos Costas. Al igual que en San Cayetano, largaba primero Costas, Álvaro lo pudo superar, en San Cayetano ganó Álvarez, veremos acá, porque son 16 vueltas, largó mejor el de La Priga, Álvarez, segundo el pelado, Marcos Costas. Tercero se va acomodando a Edo, cuarto, Eugenio Dormechea, en los metros iniciales de la contienda, bloquea Dormechea abajo, quinto, es el de Copetonas, Matías Erpel, Pasa Iriarte, Daniel Fernández lo veía por afuera, Daza, ahí pasaba Pedersen, no en ese orden, no lo que veíamos en pantalla, gana Álvarez, cerramos la primera vuelta de carrera, segundo Costas, tercero Aido, va por adentro, Erpel, estira la curva número uno, será nuevo cuarto, sin dudas, aunque aguanta por afuera, Eugenio Dormechea, pero por adentro, Erpel, es el nuevo cuarto de carrera, el de Copetonas. Respuestos, Gagnia, junto a sus pilotos, Damián Colón y Rubén Rosas, en Torrego, Lequerica 731, en Bahía Blanca, Brown 1038, repuestos, Gagnia, Álvarez adelante, segundo Costas, los de Villamayor, comandan las acciones, va, los tres de Villamayor, ¿no? 1, 2, 3, a Edo también, exactamente, con la asistencia de Gastón Quintas, en el chasis, el joven de Tres Arroyos, volviendo a la actividad automovilística, cerramos una nueva vuelta de carrera, la segunda de competencia, gana Juan María Álvarez, y esta es la curva número uno. Gana Álvarez, le gana por 484.000, y más al segundo Marcos Costas, tercero Joaquín Aedo, cuarto Matías Herpeldin, quinto Eugenio Dorma Echida, sexto Sebastián Iriarte, séptimo Daniel Fernández, octavo Pablo Sabelli, noveno Damián Daza, décimo Damián Colón, once Fabio Pedersen, doce Andrés Angeli, trece Eric Cienca, Aglini, catorce Mauricio Gali, quince Agustín Caparrós, dieciséis Carlos Ebrían, diecisiete Cristian Juárez, dieciocho Pablo Prieto, diecinueve Carlos Altamira, veinte Bruno Santarema. De Necochea a toda la zona, fumigaciones terrestres, El Molino, junto al Mono Alberti, en el automovilismo, El Molino, de Leandro y Gabriel Vázquez, teléfono 0-22-62-15-62-6507, o 0-22-62-15-62-6526, Necochea. Adelante Álvarez, con una pequeña luz sobre el de Río Uruguay Seguros, Marcos Costas, Aedo, ve como se agiganta la figura de Herpeldin en sus retrovisores, y de a poquito se viene en Dormechea, para ser parte de esta batalla también Sebastián Iriarte, de gran carrera, el de GNC Chávez, adelante señores, comanda las acciones, Juan María Álvarez de la Prida, segundo uno de Tandil, Costa, tercero de Tres Arroyos, está la máquina de Joaquín Aedo. En zona oeste, Embragues Guzmán Multidiscos, trabajamos con todas las categorías del país, celular 0-11-22-60-90-247, Morón. Se defiende el de De La Garma, Dormechea, quinto de Sebastián Iriarte, el de Chávez, sexto que lo busca por todos lados, los Balconea, Daniel Fernández, el de Tres Arroyos, adelante Álvarez, nada cambia con cuatro vueltas de carrera. Siete décimas es la diferencia entre Juan María Álvarez y Marcos Costas, a un segundo, 68, está el tercero, Joaquín Aedo, muy calcadas, muy iguales son las vueltas entre Álvarez y Costas, lo cierto es que hay siete décimas de diferencia. Sí señor, adelante Juan María, el de La Prida, la próxima será allí, en su casa, en el paraíso del motonáutico, por los días 18 y 19 de septiembre, tercera del año, escenario de tierra compactada, pero aquí entre San Royos, va enhebrando por ahora una nueva victoria, cuando bloquea de Ormechea en la curva número uno, gana Juan María Álvarez. Riad Racing de Sergio Riad, diseño y construcción de autos, atención en pista, adquisición de datos, Riad Racing, Rivadavia 1333, celular 0292, 1541, 4696, Coronel Pringles. Amplía la diferencia, Álvarez por lo menos a la vista, Rodríguez. Exactamente, más de medio segundo la diferencia entre Álvarez y Costas, veremos ahora cuando pasen por la recta principal, también se alejan del tercero, Joaquín Aedo, que no se puede alejar del cuarto, hablamos de Matías Herpeldin, 3-2-1, top para Álvarez, top para Marcos Costas, 935 milésimas, es la diferencia entre el puntero Álvarez y Costas. Ay, 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 se pasó Iriarte en la curva número uno, se lo lleva puesto a Herpeldin, se montó en el piano interno, se va a Iriarte y sin control, se lo llevaba puesto el de Copetones, Matías Herpeldin, que queda cruzado en la curva número uno. Ahí lo saca Herpeldin, también lo sacó Iriarte, dejando pasar a todo lejos. Exactamente, allí una verdadera pena, una verdadera pena, mientras tanto, adelante Álvarez, sigue comandando las acciones, Iriarte lo va tirando abajo, en el final de la segunda variante, en el ingreso a la opuesta. Estudio de abogados, FURG y asociados, asesoramiento empresarial, pymes, sucesiones, gestión de cobros judiciales, extrajudiciales, desde PUE a toda la región, teléfono 02923 405969, búscanos en redes sociales, como Estudio FURG. Siete vueltas de carreras cumplidas, gana Juan María Álvarez, el común denominador, desde el momento de la partida. Se sigue alejando Juan María, con Marcos Costas, un segundo 28, es la diferencia, medio segundo más rápido, fue esta vuelta, hablamos de Álvarez, que Marcos Costas, se sigue alejando, el joven Maravilla, veremos si esto es vuelta a vuelta, o ahora empieza a achicar diferencias costadas. Carpintería Integral Islas, siempre junto al automovilismo zonal. Carpintería Integral Islas, única certificada por la red de carpinteros Aluar, calle 28 y 61, Necochea. Gana Juan María Álvarez, señores, estamos en desarrollo, en la final de Marisierras Velas, que vivimos, somos acelerando a fondo, con 13 minutos de las 3 de la tarde, estamos en lo último, de este evento deportivo, un cronograma que se ha llevado, a la perfección, que ha dado tiempo hasta para esperar, pero claro, aprovechando la ausencia del TC del 40, que esperemos ya esté en la carrera de La Prida, arrancando un campeonato, después vemos cómo se van acomodando los melones en el carro. En La Prida, bases de repuestos y servicios de la familia Valdés, auxilio mecánico a las 24 horas, hidrogrúas para servicio pesado, transporte de máquinas agrícolas a cualquier punto del país, Benito Martínez, 1386, teléfono 02285, 42, 0042, La Prida. Algo, un toquecito con Daniel Fernández, me parece, y a boxes, en la zona baja, ha quedado sentido el auto de Daniel Fernández, que se guarda, con alguien se apretaba en la zona baja, se convidaban pontón los muchachos, mientras tanto Álvarez con nueve vueltas de carrera, ya cruzamos el meridiano, porque recordemos que es a 16, esta finalísima, gana Juan María Álvarez de la Prida, segundo Costas, el de Río Uruguay Seguros. Un segundo 48, la diferencia entre Juan María Álvarez y Marcos Costas, tercero Joaquín Aedo, a más de 4 segundos, 39 de la punta, cuantos de Orma Echea, quinto Sabeli, sexto Daza, séptimo Colón, octavo Andrés Ángeli, noveno Pedersen, décimo Caparrós, 11 Gali, 12 Cianca de Lidni, 13 Cebrián, 14 Juárez, 15 Prieto, 16 Santarén, 17 Altamira, 18 Erpeldin, a boxes, está Daniel Fernández, y abandonó Sebastián Iliarte. Sí señor, aquí estamos en el escenario de la ciudad. Trompo de Daza, ¿no Adrián? Exacto, Trompo de Daza, curva número 1 Adrián, ahí donde comentaba, Trompo de Daza, solo, vuelve último en la fila india, pero venía quinto, Damián Daza, sexto. Walter repete y agradece a quienes lo acompañan en el TC del 40, Luis Gianecchini Hacienda, Remis Fofo, Nico Chea, Extracciones M&M, Agropecuario Los Toldos, Excursiones de Pesca Shark, Nelson Muldon, Guillermo Yane, Vasco Astiz, Familia y Amigos. Estamos en 3 Arroyos señores, tenemos 11 vueltas de carreras cumplimentadas, para la clase B de Marisierras gana el auto rojo de Juan María Álvarez, segundo el azul de Marcos Costas, la Prida, Tandil en las primeras posiciones, tercero el blanco de Joaquín Aedo, el piloto de 3 Arroyos, cuarto el negro de Eugenio de Ormechea, el auto, con la representación de De La Garma, y un apellido super histórico, vaya el recuerdo del garmerito, a Juan Carlos de Ormechea, detrás Pablo Sabeli, el chavense con la flecha de plata, detrás de él aparece Damián Colón, el de Coronel Dorrego Rodríguez. Exactamente, cumple una nueva vuelta, se vuelve a alejar, hablamos de Álvarez con Marcos Costas, un segundo 74, ahora a más de 5 segundos está el tercero Joaquín Aedo, gira una décima, dos décimas más rápido por vuelta, prácticamente Álvarez de Costa, por eso se sigue alejando, un segundo 74, es la diferencia cuando transitan la vuelta número 13, de 16 León. En San Cayetano, Carnesiría Nueva Avenida, le ofrece la mejor calidad en carnes de res y cerdo, encontrarnos en Avenida Apesteguía 75, o hace tu pedido al 2983 386062. Totalmente en una meseta, entró la carrera, en el ocaso ya de la misma, 13 vueltas, en 3, 2, 1, top para Álvarez, 2, 1, top para Costas, 1, 85, marca la ampolleta, Don Machia comenzará a intentar arrebatarle, el puesto a Edo para tomar champán, ahí está lo lindo, el último escalón del podio, a Edo se defiende de un Eugenio de Ormechea, que se agiganta en sus retrovisores. Star Tecnología, junto a Juan Martín Anuncibay, insumos de computación, redes e internet, telefonía, audio y video, whatsapp 2281, 66, 5402, Honduras 25, Villa Cacique, Star Tecnología, donde todo comienza. Tendremos 14 vueltas de carrera, ya entramos en las dos finales, Eugenio de Ormechea lo busca a Edo, pero no puede, con el pibe de Tres Arroyos que vuelve, mientras tanto Álvarez cruza la línea de sentencia, dos vueltas le quedan a esta carrera. Un segundo 86, la diferencia entre Álvarez y Costas, van a entrar en la última vuelta, si no pasa nada raro, se quedará con la victoria de Álvarez, segundo se va el tandilense Marcos Costas, la lucha está por el tercer lugar, entre Joaquín Aedo y Eugenio de Ormechea. Sí señor, aquí viene Juan María Álvarez, el piloto de la Prida, que pegó en la primera del año, en este torneo corto es fundamental, la victoria más que nunca, siempre dirá usted, pero aquí en el corto, no hay muchas chances, Juan María Álvarez, endereza la nave, recta principal para el joven Maravilla, aquí viene el de la Prida, última vuelta, última vuelta, la mecánica de Villamayor, el 12 en los laterales, frena, en la curva número uno, el bólido rojo hacia la derecha, dobla, entre San Rojo, ya nada puede hacer Costas, el de Río Uruguay seguro. Pegó el zarpazo en la alargada, Juan María Álvarez, después no largó más la punta, se alejó vuelta a vuelta, del segundo Marcos Costas, el joven Maravilla, el de la Prida, se va a quedar con la final. Va por su sueño, lo va tratando de elaborar de a poco, ganó en San Cayetano, va a repetir aquí en el Taraborelli, de Tres Arroyos, la mecánica de Villamayor, la asistencia del chino, Walvelin, Tres Palas Principal, va a ganar, Juan María Álvarez, ganó, victoria, victoria para Álvarez, la Prida celebra, se ilusiona, ¿por qué no? Ya sé que falta, ¿por qué no? Se ilusiona la Prida, y la próxima, allí será, lo espera la localía, para quien vuelve a ganar, pega una, dos veces, en este mini campeonato, de las mayores del sudeste, mano en alto, gana Juan María Álvarez, en el asfalto de Tres Arroyos. Estás escuchando, acelerando a fondo, con todo el automovilismo zonal. Presenta, Gomería El Vasquito, líder en reparaciones, del Vasco Acuña, junto a sus pilotos, Ariel López, Gustavo Coldeira, Daniel Cebrián, Martín Araquistán, y Emiliano Grasun, en el automovilismo. Calle 713, Manzana 41, teléfono 02264, 492028, Clarás. Ganó, Juan María Álvarez, tardó 11 minutos, 4 segundos, 479 milésimos, para dar el total, de las 16 vueltas. Fue segundo, Marcos Costas, a 1 segundo 70. Tercero, Joaquín Aedo, a 8.24. Cuarto, Eugenio Dormaché, a 8 segundos 78. Quinto, Paulo Sabeli, a más de 10 segundos. Sexto, Damián Colon, séptimo, Andrés Ángeli, octavo, Fabio Pedersen, noveno, Agustín Caparrós, décimo, Mauricio Gali, 11, Carlos Sebrián, 12, Eric Ciancaguilini, 13, Pablo Prieto, 14, Cristian Juárez, 15, Matías Erpelin, 16, Damián Daza, 17, Carlos Altamira, 18, Bruno Santarén, 19, Daniel Fernández, 20, Sebastián Iriarte, Estos dos últimos hicieron abandono de la competencia, el podio de Marisier Ravé, Juan María Álvarez el ganador, segundo Marcos Costas, tercero Joaquín Aedo. Amortiguadores Gabriel, estándar y competición, repuestos de tren delantero y traseros, nacionales e importados, Casa Central, RON265, con WhatsApp 2983-46003, tres arroyos. En repuestos de Paoli, encontrás toda la línea completa de repuestos para cajas, 303, Saginau, G32, FAE, ZF, Clark, todo para camiones y camionetas en originales y alternativas, somos representantes de Iton, Tino, Gran Sasso y Rockwell, Lisandro de la Torre, 833, teléfono 445-0578, Tandil. La Dulce, Angeli Maquinaria, representante en todo el sudeste bonaerense de sembradoras Fabi Ma, junto a Mauricio Gali, Damián Daza y Andrés Angeli, estamos en calle 26, número 1240, Angeli Maquinaria. Señores, ha finalizado la actividad en Tres Arroyos, con 21 minutos de las 3 de la tarde. Metalúrgica El Volcán, 55 años fabricando tinglados, galpones, hilos autoconsumo y semilleros de calidad. El Volcán de la Prida para todo el país. Avenida Pereira, 1990, 490, teléfono 2284-4963-25, La Prida. Muy bien, señores, con grandes espectáculos. Felipe Yané ganó en minicross, y Juan María Álvarez lo acaba de hacer en la clase B de Marisierras. Rodolfo Aldazoro, en una A que todavía no está confirmada del todo en varios puestos. Así que estaremos expectantes. Me voy al sector de boxeo, presenta... Lubricentro Mecánica Integral, Car Cermis La Prida de Juan y la Raza y Joaquín de la Águila. J. Martínez, 1763, camino al balneario. Contacto, 2284-5836-72. Dígame. Con Juan María, estoy ya con el ganador Álvarez. Excelente victoria, segunda al hilo, con un auto muy contundente. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias a todo el equipo, que trabajamos todos los fines de semana. Sabíamos que teníamos que mejorar un poquito, necesitamos el ritmo, así que bueno, para el final creo que el auto quedó perfecto. Podríamos hacer una buena largada, después la final de cerrar toda la vuelta en dos o tres décimas. Creo que fue lo muy bueno del fin de semana. ¿Es una muy buena movida tuya o un error de telado? No, tuvimos una buena movida, una buena largada, no sé, la verdad que no lo miro ahí cuando lo largamos. Pero bueno, tuvimos una buena largada, nos llevamos otra victoria más este año, así que contento por toda mi gente, por mi tipo, por las familias que me apoyan, por seguir los remandos, tantos años que buscamos el campeonato, y no se nos da, así que bueno, esperemos que poder pelearlo bien, decir nuestras felicitaciones, disfrutalo. Bueno, gracias, agradecerles a toda mi familia por el gran apoyo para todo esto, a todos los asistentes, a toda la gente que me acompaña, que me da una mano, a Chino Valvin, a El Tichy, a Juan Villa Mayor, llevo tantos años junto a mí, así que muy agradecido a todos ellos. El ganador, Juan María Álvarez. En Chávez, Rodolfo Aldazoro, Consignatario de Hacienda, Invernada, Cría y Gordo, Servicio de Transporte, Rodolfo Aldazoro, Consignatario de Hacienda, 1355, Celular, 02-983-1546-4242, Adolfo González Chávez. José Luis Sotelo, con la victoria de Juan María Álvarez, Quedó confirmado, María Sierra Sá, como había quedado, no hubo ningún inconveniente, y en la final de la B, ha sido excluido parcialmente, el auto de Sebastián Iriarte, seguramente por la maniobra, con Matías Herpeldí. Correcto. Juan Villa Mayor, competición, motores y jazis, atención en pista, María Sierra, este es el 40, APAC TSS, Juan Villa Mayor, competición, Tacuarí 1407, celular, 022-84-1561-2201, Hola Barría. Usted me pega el grito, mientras tanto, aprovecho y lo despido, a Luciano Bustamante, Lucho, nos reencontramos en la próxima, viejo. Nos reencontraremos en la próxima, en la Prida, si os quiero, el próximo 18-19 de septiembre, como siempre ha sido un gusto estar en la transmisión, saludos para vos, para Gerardo, para Adrián, saludos para Marianito, está cumpliendo el año, que es grande para Marianito, que actualmente lo vamos a reencontrar temprano. El dueño del circuito U, saludos para Marianito Bustamante. Y prepare el asado para la carrera de la Prida, el Bustamante, estaremos noche en... Sí, sí, me dicen que está cerrado el hotel de la Prida. Me voy para Parque Cerrado, presenta a Gustavo Pérez, Maquinarias. Con el tercero, Joaquín Avedo, primera copa en la categoría, felicitaciones, Joaquín. La verdad que sí, recontento, es la primera victoria que tenemos, y bueno, toda la gente que tenemos atrás del auto. ¿Cómo fue la carrera? ¿Bastante peleada? Tuviste que aguantar bastante las primeras vueltas. La verdad que sí, bueno, y después, al pasar de la vuelta, tenemos la goma de la putita adelante, bueno, se fueron pelando, digo, ya era más difícil el frenaje y lo tenía que quedar un poco más. Me sacaba un lindo peso de encima, pensando en las fechas que quedan ahora. La verdad que sí, es una mochita que teníamos, desde que arrancamos a correr, y bueno, íbamos sacando tortitas adentro. Felicitaciones, disfrutalo. Gracias, gracias, y déjenme agradecer a Juan mi señor mayor, gastar un pinta. Y bueno, a todos los, a Daniel Muiset, que me da una mano grande, a todos, a mi hermano, a todos. Joaquín Avedo, muy emocionado. Taller integral de Luis Gómez, junto a Mar y Sierras B, Roca 700, María Ignacia Bela. Mientras vamos esperando por Costas, tal vez Dormachea, Sabeli, si te escucho. Costas todavía no quiere declarar, porque pone en duda la largada de Juan María López. ¡Epa! Bien. Está segurísimo que se adelantó. Bueno, vamos con Dormachea, o con Sabeli, si es que andan por ahí, mientras tanto repasamos, bueno, va a venir a hablar, ¿no? Claro, o sea, por más que esté la planilla, tendrá que venir a hablar, porque la carrera está confirmada. Bueno, ¿cómo quedó? Bueno, esta la habíamos repasado recién, ¿no? Sí, como decíamos, el dato excluyente, es la exclusión, parcialmente, del auto de Sebastián Iliarte, por el toque, por Matías Erpelding, Minicross, repasamos, o Maricía Raza, ganó Rodolfo Aldazoro, fue segundo Matías Baños, a 375 milésimas, tercero Bernabeosa, a 4 segundos y medio, terminó cuarto Martín Alaquistáin, quinto Manuel García, sexto Fabián Latorre, séptimo Raúl Alonso, octavo Manuel Arias, noveno Carlos Santiago, décimo Carlos Garmendia, once Juan Carlos Giamcaterino, doce Juan Manuel Basolo, trece con cinco vueltas menos, Juan Francisco Escala, no clasificaron, Juan Manuel Pascuali, Miguel Ailo, Sebastián Sinali. Tenemos algo de Ormachea, Sabeli, alguno por ahí. Estoy con Sabeli, dale, usted presenta Carnicería Villamani, ¿eh? Muy bien, Pablo, creo que es una buena carrera, exigente sobre todo, felicitaciones, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, Valeria, Vaya, Gerardo. Estaba complicada la final, entonces no quise enredarme en ningún tumulto, esperar, y, bueno, el muchacho estaba en áspera y fui con la caña un poquito. Tengo que poner un auto hoy para andar más adelante, pero no lo pudimos cerrar a fin de semana, en la semi, se me prendió todo el auto y el arranque y salí muy desconcentrado, así que, pero bueno, el resultado final es bueno. daba la sensación que se había puesto como viriosa la pista, sacadores de cola de los autos. Sí, a ver, los que se preocupan mucho que hay en desarrollo, sabemos que la tendencia a la final es esa, por ahí fue un error no poner el auto sabiendo que pasa eso un poco mejor porque podía tener alguna ventaja yo con tantos años de correr acá, pero bueno, para la próxima. Pensar en la próxima, gracias. Bueno, gracias, quiero agradecer allá a mi familia, a Pedro y mis hermanas, a Pedrito, a Feli, a Marisa, que me está escuchando, esta vez no me emociono, será porque no anduve muy bien. Así que bueno, gracias a todos los esposos, al equipo, a Luis, a papá, a José, a todos, pero no olvido alguno con el perdón. Un abrazo. Pablo Sabelli. Bueno, repasamos Minicross, Rodríguez. Correcto, ganó Felipe Llané, le ganó por 9 segundos 83 a Federico Pedone, el tercero fue Marcos Arguello a más de 10 segundos, cuarto Sebastián Fernández, quinto Ayrton Egli, sexto Tomás Berti, séptimo Ramiro Bustos, octavo Matías Pereira, noveno Tomás Moli, décimo Darío Dachile, once Alberto Bardín, doce Maxi Santiago, trece Justo Vivarelli, con vueltas menos, catorce Miguel de Marco, quince Leonel Reynosa, dieciséis Franco Terucci, no clasificaron Luca Ferini, Federico Pereira, Marcos Guisi, Emilio Pedone, acá se realizó un aperseguimiento al auto 26 de Luca Ferini por barrio de pista. Perfecto, el saludo a Francisco Eguren, que nos miró y nos escuchó desde Necochea, el campeón 95 de la Monomarca del Sudeste, fue finalista con la Fiera Neila de la Copa Monomarca del Sudeste, el saludo para Francisco, y gracias por acompañarnos en la carpeta publicitaria. Adrián, con lo último, que tengas allí, te voy despidiendo desde el sector de boxes. Apenito, se me acerco. Dale. Fabio, ¿qué me puede decir de una final? Exigente. Bueno, realmente estoy contento porque, bueno, no teníamos goma, pusimos la goma adelante, atrás, era imposible, hasta que se gastaron un poquito. Viste, tenían goma, así que, bueno, pero muy contento por el auto, en un santo larga, que es el problema que teníamos. El motor va espectacular, después me di con los mejores, el motor, estamos muy contentos, así que, bueno, muy esperanzado y muy agradecido y esperemos a la fría tenemos un buen auto para ti ahora. Espera seguir trabajando para el próximo. Gracias. Hay que poner goma nomás y, bueno, agradecer a Jóvenes Mayor por el motor, a los chicos Jara por el chasis y, bueno, a todos mis amigos, a todos los chicos del día, niños, a todos los que se quedaron allá en Tandil, a Paola, a Jero, a Santi, a todos los que quedaron a mi viejo, a los que vinieron a verme, a mis amigos, a Agarro, al Titi, al hijo, al Hugo, a Hernán, a todos los muchachos de Sirinino, y, bueno, esperemos que sean un poquito más adelante en la fría, pero yo te digo, muy contento. Fabio Pedersen. Agrocierras de Tandil, una larga trayectoria en la venta de máquinas agrícolas, representante oficial de Mainero, Apache, Stani, Georgie y más, junto a sus pilotos Carlos y Daniel Sebrián, a Agrocierras de Tandil, Ruta 226 y Falucho. Muy bien, señores, nos estamos yendo el trabajo de todo el equipo de EM Visión, Ezequiel Bustos, Nelson, Gailen, Andrioli, Federico Corti, Viviana Darrochi, aquí en la asistencia técnica para que usted pueda ver vía streaming en el canal de YouTube de EM Visión, la competencia. Sí, dígame. Torres, acuérdese, traer el banner, Torres. Bueno, ahora hay que ir a desarmar. Lo traemos, lo traemos. Bien, perfecto. Aquí con Luciano Bustamante, Adrián Torres, la locución de Gustavo Schiflet desde los estudios centrales en la puesta en el aire, operación técnica de AM 1180 en Abuel Mondaca con Gerardo Rodríguez, Bautista Iriar. Hemos estado aquí en el escenario de la ciudad de Tres Arroyos. Chao, Rodríguez, nos reencontraremos el martes. Mañana nos tomamos el feriado. Mañana nos estaremos el martes para repasar y para empezar a charlar con protagonistas de la fecha doble de APK en Tandil, que se espera que puede llegar a ser récord. Poneme una pichita, gordo. No solamente para Tandil, sino también para la barriga mientras estamos en el COVID. La fiesta COVID. Por supuesto, Torres, todos los puntos están en usted, siempre y cuando no hagan ninguna macana. Bueno, perfecto. No me puede contestar porque se le cortaron. Volvemos el martes, mañana nos tomamos el feriado, el martes a las 16, hacemos nuestra tira diaria hasta las 18 por AM 1180 y la gran cadena del Zonal. A las 22, Vértigo Motorsport por la pantalla de ECO TV y a las 23, Motor Informativo Zonal por Campeones Radio. Les deseamos buena vuelta a casa a la gran cantidad de espectadores que han venido aquí hoy al segundo Taraborelli de Tres Arroyos. Esperemos que ya esto sea un habitué a partir de lo que se viene, inclusive desde el próximo fin de semana con APK en nuestra ciudad. Nos vamos, señores. Gracias por la compañía, saludo a las firmas comerciales, el agradecimiento por el soporte y el aguante económico para esta transmisión a la dirigencia de la categoría que apuesta esta transmisión por streaming. Nos reencontraremos el día martes. Muchísimas gracias. Buen viaje.